Mi hijo en casi todos los caos, osea y en suble tambien gato Dale vamos, una clasificatoria a vez de una A ver que andas Ponte el pájaro Ponte el pájaro, yo estoy con el pingüina este Ya, ya me pongo el pájaro Es más, ya lo invoque Dale Gato, no, gato, es el pájaro tu vida ¿Qué? Es el pájaro No, pero la... Yo tengo el pingüino, tranqui Ah, la habilidad chupada Claro, osea tengo la mascota pero otra habilidad Claro, pey mascota Dice Primero Que dice, ahora hablas como oligato, que pedo Osea, ahora hablas argentino, ahora te cabres el idioma, que pedo ¿Qué onda Andy? Que el depra, Mauricio ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hola Ian, ¿Qué fue tan temprano? Sí, ya todo el día Si mano ya estamos temprano, bueno un poco temprano No tan temprano No, entra Frank, ¿qué pasa? Entra Frank amigo, con mi estriaco, 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 con mi estriaco ¿Qué fue Frank? ¿En qué estás? Oh, editaste los clics No, mano, no me dijo, no me dijo, no me dijo ¿Por qué? No sé, no, no tiene mucha calidad No, je, pero con otra... cagón Llavale, llavale Pero con otra, te... partir onds foda Sylvain Pasaame pázame, paseame este mio file de Bianco y lo tocar yo dime Ya te lo pasas a ti porque Frank no vamos...no, lo voy a despedir Dale Fran ¿Qué onda, Venu? Bienvenido, mano. Venu. Dice, vine a saludar más tarde si estas me conecto. Dale, Venu, dale, dale, dale. Mira, hay un dúo ahí. Cochi se llaman, segunda y tercera de la tabla. Cochi Cochina. Igual el mismo nombre, ¿no? Cochi Kishi. Ah. ¿What? ¿Es el mismo nombre? No, gato, o sea, el invisible es la diferencia, de que lo veo, ¿no? ¿Tú ves la diferencia? ¿Cuál? Yo tenía, para que esté diferente, arrestan un invisible más, o sea, uno es invisible y el otro a veces no es invisible. ¿Qué? Yo no lo veo diferente. ¿Qué pasa con tú? Todo lo están engranando. ¿Cuál es invisible? ¿Qué, qué, qué, qué? No sé qué le pasó a tú. ¿A cuán? Ah, si yo no me interesa la nueva casa, la te lleva a otra, para que a otro mundo tal. Mi internet está bien, está en 48, mi pin. Dale, gato, y mi pin lo tengo a 49, gato, y total, que pide un pin pin como loco. No, debe ser el tuyo, el mío está bien. ¿Qué, dices? Mira, está en 30, allá abajo, ya. ¿Ya está en 30? Ya subió el enebo a 50. Ah, ah, ah. Tengo internet de Argentina, pa. Ah, ah, ah. Ay, amigo, ya todo lo veo acá. Tengo rocheros. Ah, tiene Mp5, Yanko. Ah, déjalo, me lo hay. No tengo arma de corta. Acá encontré la nueva elevator. La arma de Fran. Ok, Mp5, ya encontré. Ah, bueno. Y con su cosita encima. Con un cosito nomas No, es que ya no le gusta colocar el chip, mano Ay, mataron al kuchi ¿Mataron al kuchi? No me di cuenta Mataron al kuchi A un kuchi No al kuchi O sea, mataron a un kuchi Falta otro kuchi Mataron a su pareja de kuchi ¿Quién quién? Ay, Dios mío Tiro a la cabeza tuya ¿Qué? ¿Por qué? ¿La bandera no se puede dar para chipar, creo? ¿La ve? Porque desde la mañana Tiro a la cabeza, yo jugando con chile Ay, amigo, bro Y además tiene chile Ay Ojo ¿Qué fue? ¿Se salió? ¿Ah? No te escucho bien Hay de repente que quitas mi mano del micrófono Ahora se escucha mejor, ¿no? Y bueno Más o menos Uy, acá llegó un MP ¿Le vino gente? ¿Le vino gente? Sí Ahí está ¿Qué fue? ¿Qué fue Fran? No, haz lo tuyo, saluda Moderador ¿Qué fue eso? Para eso te pago, moderador ¿Cómo estás de mierda? No me voy a venir Alex ¿Así me vas a hablar? Hola bro, ¿cómo te trata la vida? Dale gato Cabrón Cabrón Que tú sabes que yo no te paga mensual Y este mismo ya pegando Haz tu trabajo bien o te despido ¿Qué onda? Dale, bienvenido mano Ah, aquí lo tiro, el hilo Llévatela para que la pices La vas a hablar Está hablando Y iba a hacer algo Y le va a entrar ¿Qué? Sí El hilo ya sabe Siempre le paro y dice ¿Quién te dice nada? ¿Cuál? No, no me sale ya ¿Cuál Gil? De ese de mis miembros Me sale suscribir Suscribir Esto es para Que raro esto Ay, déjame verlo En un rato Alex Uchiha Dice Aparece tu canal de YouTube Sí que creció Muchas felicidades Pero sigue así Uy, amigo Bra, bra, bra Voy No Ah, mi chaleco Es tu maldito Va a recorrer No ¿Combates a uno? Oh, no Ah, mi chaleco 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 A todo pincho Ah, mi chaleco Ah, mi chaleco Nunca morían Esto Al hombre Cospecho Cospecho Ay, Dios ¿No viste la insanidad? Sí, si no Tiene el director Más retrasado Pero no está Tan retrasado O sea Deja, espera No más Deja, espera Deja, deja Deja, deja Ay, es como otra granada Como estrella de granada Por favor Un manco Un manco Un manco Ahí sale Ah, gato Como que es el manco Dale, gato Un manco Sí, si se muerto Ya, gato Ay, que manco Como que es el manco Deja, se eliminaron Directo ¿Qué? Ah, el manco Deja, de un directo Aquí ¿Dónde te escucho? Eliminaron un directo Ah, sí Ah, verdad No Ay, por No sé No puse ni música Con copy Cada día Cada día Que Black Entra Como si se El manco Lo borran No sé El juego racista Amar ¿Qué dices, amigo? Yo soy color chavo Y no tengo nada Yo soy color Perfecto Ah, ya El color Ah, hay un Si te dije UMP De nada Antes Un momento Ah, pero arriba Te lo dije O sea, estamos En Keraton Nada, llegar No estás lukeando Yo no quería Yo estoy Yo estoy con la MP5 No, está retrasado Su directo Gil Yo lo veo todo Tranquilo Su directo Aún te voy a matar Su amigo El duele por tu internet Gil Vamos acá Vamos a buscar al coche Vamos a buscar al coche Yo en mis años Me he convertido Como Como el jugador El coche Ay, gato Internet Yo volví Yo volví ¿Qué? Ya volví Se me fue al internet Por un momento Vamos a buscar al coche Te dije Allá Vamos Quiero hacerle Es como Can ¿Alguien? Ay, ¿cómo te va con el jugador de 3 dedos? ¿Eh? Frank, ¿a 3 dedos? Frank, ¿a 3 dedos? Sí, ¿pero cuándo? ¿Qué dice? No puede jugar a dos dedos A la juta Lo que puede 3D Dale, ¿qué es lo que se puede? A 3 dedos No, no No, no Voy con la MP5 A ver qué onda Dale, cada finito Para llegar igual ¿Con un MP? Un MP, P, Gil Arriba mi nombre P, mira, acá sale Acá, acá ¿Dónde? Ahí arriba Ahí Ah, dale, dale Ya, no importa Por ti, por ti Para ganar el torneo Oh, pero seguro Le dije al Al León Para que se conectara Me dijo que más rato Hasta que Hasta que mi caos El León No voy a trabajar Como policía Uy, mira Kuchi mató a dos Con MP5 Con los 3 chips Cuidado Que dios Ah, no, gato Es que eran No, bueno Pensé que eran rataes O sea que Eran cajas de Mi hijo La La veneno Se con mis tres cositas No, gato Ya en coque más Alé con las armas Le encanta Esa arma Que de Uy Gato, espera, espera Cuérame un toque, cuérame un toque Flee Ahorita Yo voy Bueno, mi deber Muy pro que soy Si es que era Yanko Como siempre Que Pero que termino en directo Miren 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 Ok Lo acabó El Juzg cool Pio Juzgco Juzgco Un ¡Bum, bum, bum! A ver, ¡fua! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Volví! No, es que... Mi vieja trajo pollo a la brasa, mi hermano. ¿Qué? Te interesa una colaboración. ¡Ay, qué rico! Con su cremina, ¿no? Paso bien eso, ¿no? Si... Te paso un contexto. Insano, insano. ¿Con quién mano? ¿Colaboración con quién? ¿Normal? Pregúntale, ¿con quién hay insano, Bran? ¿Una colaboración? ¿A calculativa, Flash? ¿Tienes? ¿Tienes? Ya, sí. Una colaboración, dice Insano. Una colaboración, dice Insano. Pero no sé con quién todavía. Curativa para curar a Yanko. Pa' en el piso siempre. Insano y griegate. Dice... Tengo mil cientos. ¿Pasando Samson? Insano y griegate. Dice... Tengo mil cientos. Yanko, he matado a uno. Madre, pobre chale. Hola, pobre chile. Hola, bien. No, no. Estos son los de muerte. Ah, Insano, ¿contigo mano? ¿Estás haciendo directo también tú? ¿Por qué plataforma, mano? Ah, Insano, lo mismo. No, directo. O sea, te he comido a Insano. Directo. Ah, ya. No, gato. Uy. Ay, la venerosa con los tres chips. Nah, cochino. Tu, tu, tu. Buena. Ahí te viene de cara, te viene de cara. Espérate, espérate, espérate. No. No, vete, vete. No, era porque todavía no le voy a... Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Te suben, Gil, te suben. Ay, gato. Te mandaste la granada como loco. Ay, gato. Ay, gato. Ay, gato. No, tu amarela. No estoy en directo ahora mismo, pero prendo a las 9 horas Colombia. Dale, le pate, eso no puedes. Ay, son los únicos, ¿qué hay algo? No, quedan dos más. No, uno más. No, gato, son los únicos. Como yo morí. No, queda uno más, mira. Son uno más. A ver, es fuerte. Ah, no, son cuatro. Se muere. Guaya, ¿qué dijiste? Ay, qué cagón, amigo. No le pegué ni un rojo, se nos tumbaba. Dale, gato. Corro, no paras en el piso. ¿Qué? Ojalá tenga... Tenga zona esa. Uy, mató a... Cuchi, mató al último. El último. Ahora sí quedó yo solo. Tad, güey. 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 Cuchi, me decepcionas. No, era para que también no te vayas de cara. Lo mataban a este dúo. Era para que me deje culpar. Tad, güey. Tad, güey. Ojalá tenga zona yo. Tenga zona yo. Tad, güey. Qué asco. Tad, güey. Tad, güey. no cree ganar tiene la altura de tener luz tienes disco si manos tengo que cosa bueno no tengo cinco paredes y por qué no me ayudaste es que se vienen los dos y tenía poca vida es para que la aguantes un poco atrás y yo con los dos solitos con una pared es hora de avanzar no más uy la moto, no tengo la chivi la habilidad esa la chivi esa ahí ya, lo vi lo vi si si lo vi lo vi ahí está bajando mira está en el arro ahora está en el segmento dale con peco ay mitaleco mi chaleco ayuda ay no venenosa 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 fran venenosa caona ay le ruido haceto dispone yampir cornet no la 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 no puedo jugar a la haytra yampir cornet no no lo vemos todo en la zona del juego al vivo pv habla le pedimos pvp gato dale yo puedo jugar con diapierre dale normal manu normal jonathan normal chicos esperen pvp gato pvp lo pado pero pero será añado a la mañana a esta rega y si ya le damos dale dale pepe y le fran tiene sala franza al toque para hoy tiene tiene la esterrego agata mano pepe amistoso y mira un pc y un celular también la mano un pp amistoso y yo no sé cómo ha corrido tan rápido y amistoso para mi directo nos ocupa la chica es fácil la que estaba ahí en la de blanco porque no me mató el otro el que juega más creo que te agaché le coma como no tengo una chacarita agregada ojo a la cara bienvenido mano dice pongan con el dinero tengo bien más ante el código mano me ha dicho que tiene comida de hecho eso le consigues fácilmente con un diamante el que ese es para un short casual dale gato te has echado un sol no más creo mano un toque ya voy a hacer hervir y agua para comer con mi pollo p dale gato no se que entre por un momento bueno gato ya voy a poner pinza ni día que onda gente de canal de youtube ve como anda que onda gente de canal de youtube ve como anda y gente espera un momento que agarra mi pinza de cita ya hay pirastar va también a ver puta con agua ya a ver bueno ayer empezará ya un copycat como siempre se lo hace no hay que estudiar me comenté que fue y la verdad es que tembren a comer a ver es que tembren a ser cinco dios mío apá de un cero en más y un cincuenta Tejanko en Instagram y TikTok como Tejanko. ¿L snaps? ¿Lateras le dan a comer en tu chaupa? ¿Qué hubo? ¿Tejana ir más de comer en tu chaupa? No, todavía fui a hacer agua. Me acuerdo que yo antiguamente, antiguamente, un poco alejado, comía chafo y me jugaba. Y pegaba todo rojo con el dedo de chafo, hermano. No querían pvp, esos dos son, ¿qué pasa? Además, que vamos a tener más fácil porque hay una chica ahí, mano. Y encima que uno era de PC y otro era de celular igual. Estaban en la misma edad que nosotros. Sí, gato. La que no sé cómo ya no puedo matar a una chica. ¿Yo? Si a ti te mató la chica. Dale, te perdonan ellos. ¿Qué onda, tupu? Bienvenido, mano. ¿Qué onda, los pibes? ¿Todo bien, Janko? ¿Qué onda, los pibes? ¿Todo bien, Janko? Sí, gato, los pibes. ¿Todo bien? Todo bien, tupu. Todo bien, mano. No, amigo, es para el mando. No sé, guapotito. Y le toca a flash. No, amigo. No, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué onda te pasa, tío? Vámonos pa... pa club, pa club. Tírate club. De una, tira. Parate duro, gato. Tienes como medio grande este es el slam porque... Se va, se se va. Tienes el bien. Toco la vaina. ¿Cuál? Si, mira, ahorita todo el f... ¿Qué dices? Te va a hablar solamente más. Tú hablas. No, amigo, te... Wow. Cá, déjame... Dice. Que negro el flash de Ana es broma flash. Dice. Ajaja. S. Tuku. Dice. Voy a S. Tuku. Dice. Voy a Kanar. Dice. Cuñado. S. Tuku. Dale. Deja los likes, mano. Con las cuentas bots. Dice. Acá tienes que machucar. Es sencillo. Dejame. Mejor lo llevo. Ah. Hay un Iscarian con lo que está en este chaleco. Bueno. No. Bueno. No. Dame. Dame la Iscarian. Márcala. Márcala. Márcala que la marca. Voy a tener. A ver. A ver. Márcala. Voy a meter. Hay que marcarle esquina. Ahí está arriba. Está arriba de la casa. Dale. Me agarramos el blanco. Eh. Te tengo que desvanecer a los muertos que tenemos acá. No creo. Eeeh... ¡Ah, es mío! Se pegó todo el pecho alrededor ahí ¿Dónde está? ¿El tercer piso? Arriba, dejá tercer piso Ah, ya lo vi Acá lleva hasta abajo Carlos Gares Ahí está tuyo Hoy te robó la bala Escuadra, porfa Ya lo agarré Ay, culiao Dale carlo, va a normal, va a normal, lo voy a pasar al código ¡Ajá! Si te cierran Uy, yo sí Ya lo quieres y carceler Me pongo miedo, león Me pongo miedo, león Me pongo miedo, león Me pongo miedo Ojo, Yanko la venenosa con las tres cosas Un cosito Ah, la viene Ya llame tu cinco, por si quieres ¿Y eso qué es? Bienvenimos, ¿qué es un cosito? No, acá todo Yanko se volvió como hombre, mano Yanko está jugando con MP ahora Yanko es modo brasileño, pero el brasileño fue con un MP no más Acá tengo una mag, yo Jejeje Sí, yo tengo tres que la muera Vámonos para angar Yanko Si lo voy a comprar paredes No tengo Yanko A mi muy bien como el Tugu, todos le están ganando ¿Qué? ¿Al Tugu? Sí, güeyon No, Yanko lo que dice El insano, güeyon, que... Bueno, juega un poquito más Le ganó Yanko también Está mal, ¿cómo así? Oh, el Amazis se salió del clan, ¿no? Sí, mano, que suena con él Es inteligente Ah, debería ser el Amazis Hace tiempo que no lo lees Oye, a mí me eliminó esos amigos Pero estamos elevados todavía A mí no me eliminaron Muy bien Fran, llévate ese arma para que cures a la gente Esa... no sé qué arma Júrate ¿Cuál es el chiquito o lo gratis? La grandota, P Yanko, me parece que tienen las mismas No Estoy con la escario Ya, muy bien Mauricio Fernández juega Vámonos para... Observatory Yanko apunta Y se va Bola, bola F de Flash, casa Mira, esa no Ahí sacó Ticcóter Ahí sacó Ticcóter Ahí sacó Ticcóter Uy, se nos asulta Creo que no vino a nadie Me acabo de ver aún Son dos, son dos No, yo... Yo me voy Uy, tengo gente acá Tengo gente acá No, yo me voy No, yo me voy Me voy Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ay, venga, venga, venga Te ría, te ría Te ría Está acá arriba, el frente de mí No, no caí, no caí No, no caí No, no caí Un squad kill Del pueblo ese Que asciende No, no caí No, no, no caí No, no, no caí No, no caí Mío, 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 mío Dale, no caí Dale, no caí No, no, no Mío, 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 Frank Dale, déjamelo Dale, gato Tengo 5 de 0 Dale Dale ¿Dónde está Frank? Que no se escape Que no se escape Uy, ese es otro Ah, otro me dio 500 ¿Qué fue? ¿Ese era? ¿Ese era? ¿Ese era? ¿O viste el otro? No, ese era Era el otro ¿A dónde se fue? Le dije que no lo perdiera de vista No, joder, amigo Tenía bastante vida En decirle a lares Te pegué como tres rojos Que no se murió O no, así Justo Me cago Gracias Cuda Es verdad que estás usando 3 dedos ¿No? ¿Qué? Es verdad que estás usando 3 dedos ¿No? Si ¿Por qué? Uy, tiene gente ahí, el Alix Ojo ¿Dónde está? Hay Gato, son control de Gato Quiero botar basura Fuera esto Ay Gato, como vuela, vuela, vuela Que todo es posible No, vuela No Ve, tírate un poco más del costado Más del costado, vuela, vuela Dale, vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela No, Gato, el cartel este No están reviviendo el frente tuyo Uy, dale, dale Oh, qué gil, la mía Sí, por eso te dije hace rato Síganme desprendame con la pistolita Voy de frente Mira, está muy caliente No, no llegamos, pero bueno, lo matamos eso Y ahora sí, vamos La m4 con las tres cositas No, llega, reviso 4 No, ya, es el pato que se le pudo el Frank Ah, este Sí Mira, pudo para tu insana Sí, sí, sí ¿Ya lo tomaste? Sí, sí, yo me he tomado Bueno Tengo la cabeza, acá Venzana Venzana Se llamaba Venzana ¿Qué es tu nombre, Venzana? Uy, mira el ataque, ahí en frente Está en el L, en el L, en el L ¿Tumbado? El Alex lo mató, creo Sí, el Alex Sí, el Alex Sí, recién había bajado ¡Ay! ¿Cómo se dice que va? Este, este fue el que le maté ¡No, amigo, el Alex! ¡Vale, amigo! ¡No, Flash! ¡Ayúden, ayúden! ¡No! ¡P*** que te parió, Flash! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tumbado a uno! ¡Ayúden, Yanko! ¡Eh, Yanko, revime! ¡Uy, vengo con otro! ¡Tranquilo! ¡Ah, amigo! ¡Tenía los cinco! ¡Tumbado! ¡Tumbado! ¡Ay, amigo! ¡Ah, y en ti vamos a la traga! Hay más gente en la maquinita Tengo que revivir a favor, vamos a revivir Ay, mi chaleco, llamo Ay, mi chaleco Y lo peor que ni una kill ni daño es que Tumba uno, remate si puede, remate si puede, Flash No, se fue para arriba el Skyler, que ajo Puntale bien, mijo Ahí, son dos ahí, Flash, cuidado, no te vea de cara, y uno va atrás, que se quedó Tranquilo gato, yo no pienso y dispara, ah mira ¿Qué dices, Flash, no, qué, no, piensas y dispara No, no hay voz, no hay arma Buena Uy, amigo, me dio un cargador AR, ojo ¿Quién quiere, quién quiere los chips, quién quiere los chips? ¡Qué cagre! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bueno, esto está bien ahí acá! ¡Cagón! ¡Qué cagreco, boludo! ¿Curayanco? ¡No, amigo! ¡Dale! ¡Se me joguea Justin, gato! ¡Qué asco! ¡Papio, mi internet está remado! ¡Ahí está! ¡Despérate por aquí! ¡Juegas con fraude! ¡Uy, hay una pared! ¡La tengo, abismano! ¡Dale! ¡Quedan nueve! ¡Ahí hay casa! ¡Eh, la gente hay casa! ¡Eh, la, la! ¡Me estoy trabajando! ¡No! ¡En esa casa hay gente! ¡Sí, en la casa hay gente! ¡Eh, Jango! ¿Cómo te estás mandando la lengua? ¡No! ¡Te letras para la lengua! ¡Jango, lo tuyo! ¡Jango, lo tuyo! ¡Lo vi, lo vi! ¡Subió, subió, subió, subió! ¡No! ¡Toma! ¡Buena! ¡Ahí está! ¿Se bajó? ¡Toco! ¡Toco! ¡Mato, lo mate! ¡Lo que yo tengo poca vida! ¡Espérame, me mato! ¡Uy, gato! ¡Me dejo un nada de vida! ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Arriba, arriba, arriba ¿Para Mel? Arriba, arriba, arriba ¿Para Mel? No, gato ¿Tiene una flan? Nah, que auto de mierda No cumple ni nada No voy a poner para ahí Gato, no voy a poder Defrir el carro La cuestión No se puede, por eso ¿Verdad? Ahora sí No, gato ¿Tiene más pared? ¿Tiene más pared? Dame, me, me, me Dame, me, me Pero dale, Fran Ven para acá, Gil Pare, pare Ya no lo cura ya Dale, gato No, gato Procurar esto No, no matar No Ay, gato No, de todo lado Ven, ven, ven Estoy acá, cubierta ¿Para qué? Corativo, correctivo, correctivo Ay, ca Amigo, pero dale Cuero, cuero, cuero Cuero, cuero Tenemos que pasar Tenemos que avanzar Ay, gato Guau Izquierda 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 Buen Alex Mató a ese Creo que venenosa No sé No, era Madre Digo, indico Derecho Algo Ah, no Digo Ay, no Arriba Arriba Piso Piso No, se tumba 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 Hay uno que está ahí en la L, mirá Ay, mi chaleco No, Jango No, pero ¿Dónde está? Arriba Ah, dale, dale Bien, estamos cubiertos, Fran Corre, corre, corre Dale, Fran No, pero Fran Vení, no, dale Cúrate Cúrate Mano, ven No, no va a poder venir No, no llega, no llega No, no llega, no llega Oh, adiós puto Un botón, Mati, ¿quién solamente tienes uno? Por eso le di todo, amigo, ¿qué tenís que tenís? No, qué asco Mira, está rata en esas peras Mira, amigo Uní a una quita Mira, los dos tienen venenosa Ay, qué asco Qué asco, amigo No, yo tenía la altura y todo Oh, el diamante 4 No, el diamante 4 No, Gato, el tenía que coger a la Bordeña por rematar Qué dice Yango, ese tiro que estaba pegando, era insano, loco Me tumbaron tu Una balda, tu cabeza, la pegando Traigan, Maldonino Ya, ¿por qué тебя jugó con el Perolendo? Ahí está el Perolendo ¿En qué te está? ¿En qué te está? ¡El Perolendo El Perolendo! Voy a almorzar y a cenar, vuelvo Dale gato, muerzo nomás Pero dale una decla, antes te la des a almorzar, dale una decla Y que me van a... Ahí está, modo creativo, modo creativo Ya, modo creativo dale, por ahí yo Modo creativo porque juega ante el toque, ahí está algo tarde, listo Yo me voy a quedar parado, vuelvo rápido Bueno, Alcádez, fue mejor Y si, haciendo muerte está muerto, amigo, queda ¿Qué te vas a ver? Si Nos percibimos a tu hambre Ay 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 Es un tiro, pero excelentemente calculado No, mami Tiene cuatro rondas nomás Betito ahora fue yo, gato Atrianko fue chisteo con un boleto y sin nada De arriba de la casa Dale, dale Vuelvo Comprame una pared Alcádez Ensuite monumental Trae Arriba Tres Sabes Tres Su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asesinato doble. Asesinato triple. Gracias. 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 . Gracias. 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 echo. enseful. становov. racistizo campo. wirland yapelle martales para el que me quedan durante. vaos cámara rbaas cumpleas a y al aco c o no Carlos Suárez, dice, Donato. Carlos Suárez, dice, está aquí. Carlos Suárez, dice, está aquí. Carlos, dice, emoticón o cara sonriente. Carlos Suárez, dice, está aquí. José Antonio. Carlos Suárez, dice, está aquí. Carlos Suárez, dice, está aquí. Carlos Suárez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo? ¿Eres nerd? ¿Derd? ¿Por qué? ¿Seguro? ¿Cómo sabes tanto causa? ¿Qué? 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 ¿Tienes para ser miembro del clan? ¿De clan Nigo del canal? ¿Qué? 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 ¿Ay? Es una broma del clan. Es un broma del comeo. Acabo. Lleveme y dice... no hay más 126 le quité de la feta cuñado buena cotaro 6 likes que la cuñado que decís que a tu prima le metes siete semanas y más todavía una hora después de una hora la 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 papi así le hablo yo de cariño se me traba el mygrave nuevo gato que? como me dio? ay internet se subió a 175 primera sangre el internet del anastectric es peruano, vive en las orillas se esta organizando con jeremy dice se esta organizando dice quien es jeremy? es el sugollito de el ah sugollito si tambien juega en pc se esta organizando se esta organizando con jeremy dice y que tal juega? ahi sale mi, ahi sale ahi sabe lo que me esta haciendo y que tal juega? mmmm que una banda pvp con leon pvp con leon pvp con leon pvp apostao? seguro? pvp con leon pvp con leon Dile Leo, me avisas, me avisas, con luz, esta calentando mi escuadra, dile, suave, 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 suave. Dile Leo, me avisa, 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 me avisa A ver... La gente se va a encontrar por aquí. Un asesinato doble. No, mano. Mi internet te he hecho mierda. Se van a cortar el directo, creo. Ay, Dios mío. Ya me llame. ¿Qué? el torneo va a estar fuerte porque 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 dice que dijo que dijo y además este el premio será el premio de cada uno para los cuatro cuantos diamantes? a ver 500 para acá vamos a ser seguro dile yo no quiero diamantes, quiero colaboración este no es bien conocido solamente que tiene como bien pocos auditores parece bien conocido uy ve 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 ve, se lo viní ya buena buena entonces Diego, ¿queres colaborar? ¿queres colaborar con Yanko? es un popita que también es un directo es un pro que me ha caído es verifico, es verifico que pro amigo Michael choque con Dory dice, hola Yanko me robaron mi cuenta de Friday uy mano, ¿comasí? ¿que paso? ¿comasí te robaron? ay yo le dije que hay que probar con el conflicto no puedo responder si me hace la bandera todavía Michael choque con Dory dije, no sé bro ah, ya dijo que ya, dijo que ya de una bate, de una, hacemos una sala y dice nooo, ya estaba muerto chenko ah si te harías normal si te harías normal si te harías normal ya te harías normal ahora ahora? mi hijo dijo que ya es normal cuando, pero ahora o no sé no sé, cuando, lo que tú quieras, me dijo así me dijo así, me dijo papi todavía wow hu leo, ¿qué haces con eso? Leo, ¿qué haces con eso? Se le metió Se le metió No 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 Primera sangre Mano tranquilo Ariel Velasco Hola Hola Ya mano Tengo la internet de la nada Que coche Se cae de 10 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 Ah el viernes se era posteo El viernes Ay desgraciado Llambo Llambo Dice que si me parece que estoy mejorando Te iba a suceder en el chat Ya pero los hechos Yo soy de mi directo con sus 6 de ellos Pero tu tienes que decir pequeño yo no la pera para ti es que mi internet voy a reiniciar este trámite lo que es lo que se metió al pílachur me viene a una persona de recontra una persona yo andaría el bienvenido mando no dile que tú eres mi representante alba pata el león fue después del primer youtube que conocí creo así que fue como conocí al león a las 1 de la tarde el interés cochino puede reiniciar el juego a la espira yo no estoy en el estado yo no estoy en el estado y le estoy en el poder yanko amigo que lo hablamos pero es un miedo ahí está que domina no 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 2 2 3 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 8 8 9 7 8 9 9 9 10 11 11 12 Mavran, piensala Ariel Velazque Azobo o la maría Porque tenes la calidad del juego así Yo trajo el juego, yo puedo, trajala Ariel Velazque Ah Ariel lo tengo en suave mano Porque los FPS se me va El troleada más estética del Andro gente, 07 77, 48 Te invité, te invité Ojo No, amigo Te invité Te invité Te invité Te invité Te invité Te invité Ya me salí Ojo No amigo, era maestro No Bueno, F En el chat No 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 Ariel Velázquez F Mauricio Fernández Cueva Dice Bianco yo tengo sala azul Mauricio Fernández Cueva Dice Pero solo una no tengo más Ariel Velázquez Dice Dale que 10 podes contra ese gran maestro de papel Eres un muerto grande, sin hablar Asesinato doble Dale, dale, me compró Ojo la gachadilla La de Netflix, una decepción grande La gachadilla Mi tu mejor imitador Ah, y la pata Mauricio Fernández Cueva Dice Ya mano yo te la presto La creo ahora O cuando Eh Dale mano, yo te aviso Yo te aviso Yo te aviso Ale No te aviso No te aviso No te aviso No te aviso Yo te aviso Sí la y mp5 No, por la espalda, espalda, ¿cuál es la MP5, mano? No, Ariel, ¿cuál es la MP5? No, por la espalda, a ver pero no, sejuela, me arregló cualquier comp Jengko ¿Eh? AlliPins ario. dirte 10��링 ように Ah, no, no tengo la evolutiva, mano, no, no. La que pasa si mucho negativo Yo creo que a todo el mundo quería afectar los juegos Todos los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores ¿De qué? Casi los jugadores tienen en tu presencia que no fallan Pero tienen en suave no mar Hasta el juego, no te lo ponen en suave no mar Nooo que a... остrué a la maldita vista ¡Ay, Leo! No, no quédese con nadie A la gente te compartan, dejen su live, por favor ¿Qué te dijo el Leo, Flash? Normal, qué normal, no pedirles que escribirle pep como que todo y fin Pero sólo la orden de escribirle a los coragones con el Porque tan temprano en el directo mano ya me esta durmiendo para que después no pueda dormir Dale, y entonces el escrio terminó la esa partida o qué El escrio es un escrio, por ti Dale Dale Pero feo ¿Quién la va a crear? Ay, mi chalera Que boludo La va a crear Dale Black Tiene ahí mano, siempre activo ¿Es Black? ¿Es Black el muerto o el otro Black? No, el hermano de Black No No, esto es de feo Me paro, me paro Asesinato doble Es el paso No Asesinato triple Ay, no lo vi a este Dale gente, párense duro Mauricio Fernández Cueva Dice Niang Con falta una hora para que termine el evento del criminal y me falta Solo una estrella, mano F Mano F Ah, la mano F, ah Pero ya coleccionaste todo lo de tu De la mochila esa Los fragmentos, todo eso Dice Dale Janko, párate duro P Bueno, yo me estoy parando muy duro Un video Miren, 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 miren Miren, miren El Mr. Zayzi, carajo Ah, no Mírale Yo tengo una raíta Tuku Ay mi chaleco Mi chaleco gente Activa el de Yedit Manco Yael No, gato Pero dale, venga Mátenlo una cosa por qué el pero me va a tener por ayuden lo darle dios los amigos ya perdí lo que te parece duro pero no queda nada Eso es como vivido y al parecer la gente no se debe jugar vivido, te estoy dando cuenta. No se debe jugar vivido, dale ahí, un tiro, pum, ya no importa, písela. Dale, la mata así, te doy mi cara. Buena, falta uno, pero remata, mano, remata. Jajajaja, esa escuadra da miedo, jajaja. Mano, pero remate, dale, esto que lo curan, ve, ve, por no rematar, mano, por no rematar. Dale play, entra. Y entra, va. Dale, la tengo que jugar clasificatoria, no, no. Ve, ¿no vas a crecer la conecteo? ¿No hacen partida? Ah, no hacen partida, ya tú sabes que ya veo, voy a dejar que me vaya. Uy, está en sala azul. Dice. Leo dijo, ya normal, ya normal, ya, el yanko. A ver, suscribirme, bueno. Ya, entre un rato, creamos sala. Onda mierda. Ahí creamos una sala amistosa. Ahí está. Una sala amistosa. Con los subs, ahí está. No, ya con los subs, ¿no? La sangre. Loco. No tiene netbook, ¿no? No tiene netbook, ¿no? No tiene netbook, ¿no? Eh, 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 no, el Leo solamente lee. No, 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 no tiene netbook. Y justo cuando el Jango escribe, justo cuando el Jango escribe, todo le envió lo que escribí. Dios mío, que pro. La pobreza, que para una persona me ha invitado porque hay varias veces te invitado a otras sala. Y creo que estás como en el lobby, pero, si. Desconectado. Ahí está, va verde, es el Leo. Ojo. Todo capa. Hijo Hijo Dale gente Dale P, ¿vas a jugar Flash? Si, ¿ya entré ya? Bueno, yo entré ya Ahí estoy Toque P Entre Envita P Que dice Vale, mientras termina su partita Que entre en dos más Ahí está el código Esto tiene más Con toda esta reacción Que dice Los más insanos No, ya compa diamante cuadro Que es un amigo Ay, también porque le mande cuatro Jajaja Ay, mi sonido Ay Ya te lo hago, acá está lo más insanos Jajaja ¿Ojo? Ahí Toma el p... Deja ver Uy, ya había dado cuenta Acá ya había... Ah, en dúo tenemos 60% Tuku No, no tengo Ducu Tuku 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 Porcentaje en la cabeza? Si, porcentaje en la cabeza de Leon en Dekla En Dekla tiene 95 95.3 Ya, ya, ya no, ya no falta casi nada, ya no falta casi nada En Duelo normal tiene... creo que 80 ya llegó a los... En Duelo... No, no tengo noche Eh, pretendía que me falta superar ese... No, es un matematote, te voy a rematar en la cabeza Ok En Duelo, en Duelo, recién llegue a 60 Me falta un poquito para llegar a 60 Cuadra... Cuadra me falta para llegar a 50 Ya que descubre un bombón con usted, fingí, no se conecta ¿Qué tal? Dice... ¿Qué onda? Oh, Bimashaki, Bimashaki ¿Qué onda? ¿Ahí están? ¿Todo bien? Bienvenido ¿Bimashaki seguro? Bueno... Tiene que morir 3 de primero ¡Bajamos a Bimashaki! ¡Var! ¡Bajamos a Bimashaki! ¡Bajamos a Bimashaki! ¡Darga tus! ¡Var! ¡Darga tus! ¡Var! ¡Amone escuela! ¡Bajamos aduanos! ¡Var tu hogar! ¡Var, vayamos aduanos! ¡Ay! ¡ESof! y después ya se parece de él dale va a ser detrás de esta casa es mía de juego hoy en el piso dice porque no perdió directo ayer gato mano y que ayer no pude mano saldita en la casa de una tía y la tinta en mi casa verdad el tío y tanto dice por qué no aprendió directo ayer salí mano salí al mismo tienda hay que tratar de estar conmigo gira de la de nosotros y que yo te traigo los campeones la varita y está cambiando le reviento toda la mar y vienen ¿Tú vas a ir? No, me estoy disparando de lejos también ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno por dónde está, ¡nojín! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado por aquí! ¡Nadie! ¡No, yo lo vi! ¡No te dije, no te dije! ¡Cuidado por aquí! ¡Acá tengo una grita! ¡Cuidado por aquí! ¡No! ¡Tengo un botón! ¡No tengo para vivir! ¡No tengo para vivir! ¡Que ando, que ando, que ando! ¡No, goto! ¡No, goto! ¡Goto, gotando! ¡Acá hay uno más! ¡Ay! ¡No tengo para vivir! ¡Arriba red, tenés la gripeGBAD! ¡Es viewable de Charlie! ¡Uy! ¡95, 95! ¡Acá mucho! ¡Arriba! Aquí está, arriba, ahí está ¡ aquí está, aquí está! ¡Motixíquín,治ín, botixíquín! ¡No tengo! ¡Toma, curativo! ¡A cierto, acuérame! ¡Toma toco, al toque! ¡Corativo, al準! ¡Ay! ¡Maldito Justin! los que faltan en la garita tengo mucha falta en la garita Uy, amigo, he tenido bastante paredes. Llévate esta granada, vamos a la grita, vamos a matarle la grita. Sí, sí, la grita. ¿Tienes paredes? No tengo, pero, igual. Ay, no, espalda, espalda. Espalda, espalda, espalda. Espera, espera, espera. No, me pongo la mía. No, gato. La mina me tumbó a Cris. ¿Hay gente aquí contigo? No, no, pero a ti chiste la grita. Qué feo. Espera, espera, la mina va a tritar. Papá, ese es uno de los que matamos. Por eso no vinieron. Oh, esta no hay nadie. ¿Está bien a seguir en la grita? Dice. Gracias por ver. Esa música tiene K.A.P.X.T. Te puedo. Ahí hay gracias por ver. En serio, Manu, no tiene copia. 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 Me voy a revirar uno. Tengo 100 monedas, ¿cuándo van a entrar? Tengo 500. Me voy a revirar para la venta. ¿Cuánto moneda tiene? Tengo 200 Uy, falta 100 más para previvir al otro con ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? El león cayendo su loot, no me voy a dar Uy, tiene gente ¿Esto es bueno? Ah, tengo la garita A, tengo una otra garita Ah, tengo la garita Ah, tengo la garita ¿Cómo se? No, 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 no tumbe Creo que el león tomó ¿A ti? ¿Pero qué no tomó uno? No, se movió, creo O, hay más gente no sé ¿Esto es algo? Tengo la garita Dice Ah, grasa Janko pa cuando directo se entro Ay Bueno, no, no, ese mío, ese mío, ese mío Dale, no te vayan Vení en instagram y tiktok como tejano Uy déjame ese mp Dejame el tonto Listo No tienes para abrir la compañía tuvea El trobo mano, voy a ver Quiero transmitir a mi por trobo El trobo paga más rápido Estaba así tranquilo No tengo una historia para abrir la chica Si tengo la opura del dos Uy justo terminé su pelea No ¿Me llevo a leer o no? ¿Que te llevo a leer el tim? Que dijo Si no Ahora el se dice papu Esa forma de decir vamos a hablar peor este problema muy buena pe 3 comárcala mi chaleco uu acá hay venenosa llévatela ya y si no creo voy a medos paredes ahí tengo una pared yo no tengo para revivir a nadie la pelu ni arriba la pelu ni arriba no ha vuelto a la chile ahí está ahí está en la casa de la isla al costado la verde si no me equivoco o por una casi a ver eeeh a ver me peee donde está el me peee 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 no si no 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 si no 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 y digo lo de ahora y desbl defensive, me acuerdo ¿Llegó lente? me acuerdo, me acuerdo vente nomás es una escuadra el fondo vojo Rusia a rusher y 2 no como con el grupo al toque manos a un pelo Tengo que ir para tumbar Oh, ven a mi ayudar Ya, tumba, 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 tumba tumba, tumba, tumba tumba, tumba, tumba En la pared, sigue la gente No, no, no No, no Creo que había una maquinita Atraso yo, atraso yo Atraso yo Ay Bueno Bueno, pero lindo, pero no es matado Se bajó, se bajó Pero lindo Tengo un regimen, pero lindo Regimen, pero lindo Pero lindo Ah si, pero ahora Ahí ven, como se ven Ay, no le pedí nada Ay, con lo que Ay Ese está que bajé Ay 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 Estaba Ay 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 No guy Ay 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 No, 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 no. Ojo, ya empezaron con los vividos, tro. Si, ya están con los vividos. ¿Ya? ¿Está rompido? No, kill es el vivido. Si, si. Si, es el vivido, pero es para su youtube. Kill, es para nosotros. Él no va a motivar por su caso. Él también quiere diamante. Ojo. Pelorino, todo es arriba, pelorino, y arriba hay gente. No, no. Este era muy interesante. Este era muy interesante, pelorino. Este era muy interesante. Este era muy interesante. Este era muy interesante. Aleluya. Boom. Andy Galli. Dijo. Janko, ¿cómo se juega vivido? No, no. Los vividos son de 200 de vida. No es ilimitado. Y solamente UMP y M10. Ah, y la Decer. Solamente la primera ronda. Vamos. Solamente se lleva un M10 por escuadra. Y la dece. El Janko, que nos queda esta ensayo. El Janko y la Janko. ¿Vivores? El Janko. Pero el Janko. El Janko. El Janko. Con silenciador Ahí bajaron ¡Ay! Me voy a echarle ¡Pero peor linda! 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 ¡Campando! ¿Qué te vas a hacer? 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 Yanko mira, viste? Estás muy inteligente, soy Yanko Mira, que tenemos que ser Pelolindo y yo ¿No? Este fue mi plama ¿Y te ves? ¿Y te ves? ¿Y te ves? Ay, Pelolindo, cuidado con la armada No, Pelolindo, cuidado con la armada Era un piso No, no Y prepara Ah, era una escuadra completa Y ese es el emote, trae la bandida Es una bandida, hermano Hola Más 14 Listo, ya viste, me estás recargando Oh Frank, ¿qué fue hermano? ¿Por qué te vas poniendo en el grupo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Los es que van a jugar, no sé ¿Qué estás poniendo? No, vamos a hacer un torneo aparte O sea, solo el torneo ¿Ah? Nada, nada Nada, nada, nada Amigo, él solito Solito, solito Ha organizado un teleplay Para todo el clan Un mini torneo también, compañero No, pero dice contra otro streamer ¿Con qué otro streamer? No, ahí me equivoqué Mira Contra su tío, dice Hola Solamente me dejé elevar por este lado al toque pegue fue con los vividos cuando cuando leo temas de este poste para poder hablar sobre el toque pez para esternos atentos no amigo dale ya jugaron que jueguen otro que jueguen otro chico que jueguen otro que entra en otros vale si dale envite envite entra para el codigo la flex, el es el alex la flex invita bueno ya se vio si no, muy tarde, corrección no serio el codigo, no esta viendo el directo acaso no vamos a dar no eres cagón oye cojue el puntero de clave con esto sube heroico pe por cerca de jajaja mano, mano yo como si me estando antiguamente me acuerdo que no se viene un poco como ahorita mano no se viene menos pero bien que onda para que yo recuerde la gachadinha ay leo mi calé que onda jay, bienvenido hermano pero que no es el próximo caso leo 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 no va a estar listando a sus videos pero como era un mini torneo porque como haber un mini torneo pero leo no puede estar listando a sus videos pero que no hay ni idea tanto cardiovascular พta pero no hay absolutamente algo que se quitan los suscriptores Pero en algún momento Como dije Párate duro Párate duro Tenemos 5 escuadras Dale Gato, me tomo un trozo sin nada Dice 4 personas y 23 likes Ah, ya lo he dicho Lo he dicho, lo he dicho Uy, gato Uy Ah, llévanos Gato, cuídense La de pepa La de pepa Toma No, ese está más tocado Ay, no, mi chaleco No, mira de Ven, ven, ven No, gato, le dejé a 2 de vida Ese No, gato, ay No, llévanos Gato, viejo ¿De dónde me has traído, Yanko? Hay uno que está por la casita ¿Verdad? Arma ¿Verdad? 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 Aún es que ya tengo un BP ¡Pietro! Ay No, mierda No, gato, tengo una bala de esa escopeta que carga No, 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 se lo agarro el otro, vale, gato, doscientos monedas? No, mano, juega a scambal guys. Si, mano, escúndale. No, 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 cagón. Tome a dos, tome a dos, tome a dos. Coño. No, 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 no. Ay, mira. No, no, minas, cagón. Gato, puse una mina ahí, que cagón. En los directos Para mi era más Ah no, en directo no es mal En directo no juega mucho Es un mordito Yo no tengo nada Qué bien Ahí está ¿Cómo que íbamos a perder acá? Se estaba yendo allá No, no hay Está dentro de la avenida Ven, ven para acá Ah, el pin Fran, dice, Han se viene donación de 27 soles. Habla bien, en serio. ¿Más floro este Fran? Lindner, dice, hola. Está bien, meneo. Oh, tengo... Uh, yo quiero ir. Puedo jugar. Yo quiero, yo quiero. Mío. Sí, mano, obviamente. Después pongo el código y te une. Lilder, dice, ya. Fran. La alemana. Ah, Yoko. Ahorita te envío la donación. ¿Qué? El gallito de Leo ganó a Tokio. ¿Me engañó? No, el gallito de Leo le ganó a Tokio. Se ganaron, Yoko. ¿Qué, Pepe? Pepe le ganó a Tokio, Pepe. Ah, la viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo paró? Ahí está, ahí está, ahí está en su canal. Ahí está en el vídeo, amigo. Ahí está en el vídeo. Ahí está en el vídeo. Ahí está, ahí está en el vídeo cómo, cómo Coyitas se enfrentó a Tokio. Oh... ¿Eh? ¿Será que lo vengo a Tokio? ¿Eh? ¿Será que lo vengo a Tokio? ¿Qué, Pepe? Vamos a usar a Tokio o a Tokio. Frank... Dice... Muerto no deja de nuevo... Uy, aquí gente. Y justo de ahí acá donde hay que matar a gente. Hay, amigo. Uy, gato. Bueno y ya... pocha al esto, pero bueno. ¡Ah, no! Cabezalpa ¡Uy, dejame sin albor! ¡Déjame sin silenciador! ¡Listo! Te regalo todo Lo demás ¡Ya, si mal! Le ganas solamente las armas ¡Qué humilde! Y las balas Y las balas, ya ¡Qué humilde te tengo! Alguien quedó dormido aquí Jeje Uy, acá hay... ¡Uy, mirá! Marcaron uno Un tipo de río, ¿qué? Ah, mira, hay gente ahí al frente En las cositas azules Hay una escuadra, ¿eh? La cabina, la cabina por acá ¡Ay, mi cereco! No, no, sin disparo, ninguna, tan rápido ¿Cuánto es ese que te disparó? ¿En la... dos pisos, azul? En la cara, en la que tú, te piqué ahorita La fruta amiga, tu fruta amiga, tu fruta amiga, tu fruta amiga Tá fruta amiga, tu fruta amiga, tu fruta amiga ¡Vado, tomo, que me tomes de dónde! Bueno, sube, sube, sube Ay, no ¡Ah! Buu, vato, la parafa de alguna cosa que me pasa para fondo A mi me dice, esperapa hermano, como buguea, mira Ay, como buguea, mira Espadares, 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 espadares Ya voy a trazar el diario Yo voy por el otro lado, por la izquierda Mira, yo estoy llena para el diario, si queda mi presencia, cabrón No, amigo, ¿qué? Tengo una banda con esto ¿Para los dos? Cato, pongo una banda con parafal Ay, cabrón Buena, JL, lo siento, no puedo hacerte un vaso con pared No, vi, termino para acá Espalda, 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 espalda Espalda, 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 espalda No, cabrón ¿Para qué? ¿Le fue a Ruz? Naaa, ¿cómo que fue a los...? Nada, ya voy Vete, vete, fly ¿Cuántas maneras tienes? Ah, tengo para ir Dale, levantar a ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? Gato ¿Tú te fuiste y si bien nos vinieron, pe? Ah, amigo, yo me fui a la vez para allá, Lego, cuata, vaya, vaya, vaya Y nos vinieron los cuatro, gato No, 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 corre, leo, guau Acá tengo una menina para ir conga Uy, tengo uno acá Espera que no me vea y el pdp de deber de no haber amigo pero este pegaba bastante con la para fallo es el pdp de seguro ¿tienes el cosito como se llama? ¿es el cosito de un vp? nooo no tengo gente aca ahi voy voy creo que no me vio lo chimosas gato lo chimosas dale gato me voy no puedo agarrar por que agarrar el yur agarra todo mano, dame un arma botiguine no lo puedo, no me dejo agarrar dale no está aquí, no está aquí, dime, dime aca ahi arriba ahi no le vi ahi ataque de bordea por la izquierda o por derecha gato no, este muerto yo no, joder, te pongas un poco miente aca, atrás ahi no tengo armas toquea, so paguea esta cuestión no, no ahi, la verdad que rueda hasta el tonque veanmelo ahi te vi, te vi ahí te vi, ahí viene, le traigo otro dos tiros manos dos tiros mano no, dame los dos tiros atrás atrás de un bello 2 tiros ya en contacto que asco no puedo agarrar nada Más tres Dice Donale al paypal mejor y te quita un gran porcentaje Ah por el paypal Es mejor No hay que tener salas ya ¿Qué? T Valley Dile de P de 1 Y colero Yanko... Yanko con spectrum versus significado Yanko... No sé, como... 6 vs 6 era, ¿no? Medio. Como que alguno fue a 4 vs 4, o sea, vivió. Ariel Velázquez. Tres que envía, vamos a ver. Tenez Dúa. El nivel no lo sé. Ojo. En Instagram y TikTok como Tejanko. Andy Galli. Eh... Janko crea sala azul. Mauricio Fernández Cueva. Ariel, no, Mara, no tengo. Yanko y las salas PVP, ¿qué pasó? Ah, dale, Mauricio, ¿puedes crear una sala, mano? Azul. ¿Qué fue, Play? ¿Te confirmó o no? Espera, ver, no, no estoy hablando con él porque... No me dé ropa, a ver. Ya, ya, ya. Amigo, el Leo está comiendo su KPC. ¿Quién? El Leo está comiendo su KPC. ¿Leonel? El Leo, 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 Leo. Ah, mira. Mauricio Fernández Cueva. Dice. Está comiendo su KPC. Ayamano ahora la creo. Dale, Mauricio. Vamos a ponerlo en Sinzano. Yanko. ¿Qué pasó? ¿Para qué hables con Leo? Dice. Más mal. Más mal. Ya, ya. Ahí tengo el disco. Ahí digo que sí pierdan el disco, ¿no? Dile, pero pásale el link del disco a ver si se puede unir, ¿no? Si pierdan el disco, le pásale el disco a ver si se puede unir, ¿no? Si pierdan el disco, le pásale el disco a ver si estamos ahí. No le pásale el disco, qué sino Motherfib. Dice mi야. Es por contrastarse a ver si se puede haber годla para leusión. Es por el tiempo a preservar. No le pásale el disco. Mira mira, puede hacer algo mucho más. Pueden mirarla con el disco, son lasudentias. Chico, fui a su Discord, yo te envié a su Discord privado, te envié este link. ¿Le enviaste a él o a mí? A ti, te envié su Discord. Ah, venga, venga. Entro al tiro. No, venga. No, venga. No, venga, venga, venga. Ya, ya. ya ya pero en el disco leo ya vale y ya no te espero no me merece nada por vos no me mando nada no por tu disco ah ya lo vi ahi entro ya entro por tu disco entro por mi el disco dale gente compártanle su like por favor mauricio fernández y hermano que anda mi rey bendiciones mi rey como activo para picar lo que ya tú sabes ahí mano fly me dijo que ibas a hacer un torneo vivido claro la gente pensará que el torneo va a estar bueno porque el torneo va a haber 16 equipos de esos 16 equipos van a quedar ocho el mismo procedimiento de todos pero la primera el primer la primera ronda la primera ronda va a ser una sola sala me entendés una sola sala el primer que gane de los 16 va a quedar ocho y de los ocho que van a enfrentar y va a ser el mejor de tres van a ser por dos mil diamantes son 500 para cada uno porque igual yo no tengo yo no tengo los recursos todos los recursos necesarios como para hacer un un torneo de celica un torneo de esa gente claro si tengo contacto bueno así que va a venir gente del naguara ay dios mío va a venir gente de la gente del tokio estoy viendo estoy viendo si traigo la gente de los 500 diamantes eso no van a venir para acá ni ni cagando pero por lo menos que vengan a representar el gente de ellos entonces si tú estás activo mi rey si tú tienes una buena escuadra por ahí leo no hay ningún problema leo él es mi escuadra está bien está bien contra 0 0 0 yo estoy organizando bien eso porque después de ese torneo voy a hacer una voy a hacer uno de pvp con dos mil diamantes igual pero eso sí va a ser pvp 1 versus 1 y cuando van cuánto van a participar en el pvp el celular y pc ambos igual igual el que me lo está organizando en la guardia que igualito bueno le ganó a isaac y el primo donato le ganó 72 a tokyo pf le ha ganado 717 376 brusho y el ay en esta ganaba mucho ojo le ganó a la gente en aguara también con el martín pico el martín pico sólo sólo más sólo sólo echó a todo el mundo va a decir entraba en aguara ya todos se los comió tú lo contó lo de conocer plaza se llama jeremy hiciera con esto para esto juega muchísimo tiene 16 años pero el problema me dejaste nada pero sí sí 34 y organizándome esto no me he puesto claro que lo que pasa es que yo no lo he hecho de una vez y el que me está haciendo en la miniatura y la organización pero por el tema del pago de los diamantes todo eso lo tengo yo lo que sirve voy a hacer un día domingo voy a hacer domingo el torneo el primer día domingo lo voy a hacer todo me entiendes y los 16 equipos van a quedar 8 a otra semana todavía va a ser si podría seguir por otra semana estoy organizando y bueno si ustedes tienen su gente para que lo vea apoyar o tú vas a hacer tu directo bueno puedes hacerlo no tengo ningún problema pero dale bro si no yo también hago directo por youtube recién terminando empezando está en directo sí sí como está en el disco exacto mauricio fernández cueva gente entrena la sala dale mano ya pues entonces así quedamos para la otra semana de una cualquier cosa mi rey por aquí es bienvenido papi si quiere hacer no sé una salita de ese verse con nosotros tu gente a darle normal normal después puede ser normal ahorita o sea ahorita voy a jugar en una sala con mis subs después de esto yo le pongo a los que están jugando aquí conmigo y juegan con ustedes dale de una entonces te aviso cuando termina dale mi rey bello cuídate mucho papi dale mano igual saludos cuídate ese dulce papi cuídate ese dulce que ese dulce es único dale mano te avisa te avisa le digo al flash que te avise va a jugar después de esta dale saludo mano suerte dale gente ahora sí chicos como pudieron oír se va a venir un torneo que van a participar buenos jugadores de celular de pc y no mano es de venezuela habla y ya pues va a estar tokio gente muy conocida la gente muy conocida del clan náhuara también y bueno chicos creo que es la otra semana todavía el torneo ese va a ser envivido van a ser 16 escuadras así que dale chicos poco a poco vamos creciendo gente hacer unos conocidos que eso es la meta después de todo jugamos hay una salita con el pana igual 6 para 6 pero son de otra línea habla de eeuu y su hermano no sé dónde será el torneo acá en el sur o en eeuu no seman aún no me dijeron directo para ver el torneo si moricio normal mano voy a ser directo pero creo que va a ser el domingo para jugar no sé en qué región va a ser mano no sé en qué región va a ser pero bueno sí gente hay mucha gente que pega muy duro ahí en esa en ese torneo que que vamos a jugar son expertos cuando vivido y todo eso o sea yo no juego mucho vivido pero bueno vamos a ir practicando estos días para poder representar bien dale gente bueno en el torneo va a estar yo voy a estar jugando va a estar jugando el león flash y un amigo de flash que se paran muy duro va a estar jugando para poder intentar ganar gente porque es en sí va a estar muy complicado este torneo literal puede que sea una escuadra de puros pc y todo eso sí 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 así que gente necesito su apoyo de todos ustedes compartiendo el directo gente inicia la manito inicia y la acotaron la cc ff dice janko la cc ff dice janko Entra al Discord Ah, dale, dale, dale Clase FF Dice ¿Dónde estoy? ¿En qué Discord está Flash? Ah, ya te vi ¿Qué fue? Lento, lento ¿Qué pasó? Ya es bien, ¿no? Pero entonces va a ser otra semana todavía ese torneo El gato, igual hay que preparar Ah, ya estoy pero lento Ya gato, ¿qué fue? Ya, ¿cómo hacemos el PP? Habla ¿PP? ¿Cuál? El PP de... Debe ser... ¿Qué pasó? Por eso, después de esta sala le hice stupid Yo le dije que tú le digas Dice que... Que si podemos Empezamos un ratito más con él ¿Qué cosa? ¿Ah? Va a estar más tarde... O sea, va a estar tarde jugando un... O sea, va a estar más tarde jugando, pe... Casi como la gente es así, por ahí Ah, va a estar esa noche haciendo directo No, no, o sea... Puede ser que se quede en restauración directo y luego se vaya por solito Y quiera que... Ah, normal, normal, normal Mejor para que me explique... Mejor ese torneo y todo Ah, ¿cuál es la especie de animal que ven? No, no... Oye, oye, Frank... ¿Qué has hecho del grupo? ¿Qué has hecho del grupo? Dime... ¿Cómo no me hace el grupo en corta puta? No, allá... Oye... Oye, Frank... ¿Cuál es el grupo? Disco! Disco! Sí, ahorita me odiaban el León y yo Nooo... Vué Ay... El León y yo no es más Y tú no es más Amigos, me tares un ojo, hola How do i me tares solamente el León y... El Daniel, el Alex, el Denver, el Eric, el Leon, el Jens, el Leo, el Leon, el Silver y el Chano nada más Está todo bien ¡Va! ¡Ay el pelo lento, pelo lento! ¡Cómo está el pelo lento! ¡Cómo ha movido ese muerto! ¿Viste el poder de grupo, no? ¡No, no, no! ¡Viste el pelo lento, pelo lento! ¡Eso es el pelo lento, pelo lento! Hizo un choc, hizo un choc de Hamehameha ¡Oye! ¡Oye Frank! ¡Te cuento cómo ocurre la nueva gueta! ¡Fácil! Mira, hicieron Hamehameha Y yo... ¡Turro! Poco, trotro, pelo lento Vi apareció la premio de Leonel y... ¡Poco tritito! ¡Noo! Leonel Dime Hice un video Cuando le cambié la voz de lo que pasa, puse mi voz de verdad Con el Darwin Y babadita no sé si todavía va a contar giga ¿Qué pasó? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué? ¿Cuánto más? 1-0, están ganando ¿Pero qué? ¿No le digo yo termino ya? ¿Tu EP? ¿Qué te leo? ¿Qué te quedas un límite? ¿Cómo le doy mi chaleco? Tengo dos, ¿no? Primera sangre Amigo, ¿sabes qué pregunta? ¿Qué le digo, Yanko? ¿Espera un ratito, no? Sí, pegué un ratito ahí, le que espere Que le vas a avisar ¿Qué, ya terminas de usarlo tan rápido? Sí, ahí, 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 ahí ¿Terminó su salida tan rápido? No sé si, no te voy a ir No te voy, Yanko Lo humanos es Dice Janko le pregunto a Panor Si jugamos un 4-10-4-6-16 A darle Romba después mano Porque Ahora Voy a hacer una colaboración Con otro streamer Voy a jugar ahí Un Zepa-6 Así que después manito Y después jugamos con el Panor Lo humanos es Dice Ok Vale, Roma Lo humanos es Bienvenido, mano Bienvenido Ok Lo humanos es Dice Gracias Dale, Roma Lo humanos es Dice Cuando juguemos Buena Dale, Roma Después manito Gente Comparten Dejen su like Por favor Después Se va a venir Un 6-6 Dice Bienvenido 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 Eso es Dime Dime Gracias perfecto Dime Bienvenida D成 Kiko Tenga Prega Dime ¡Gracias! 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 ¡Dale gente! ¡Compartan! ¡Dejen sus likes por favor! No, man No, buena, buena Alex No, mano me remató Pero tapen bien F gente Buena Uy, buena Alex Písala, pum No Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Q&A ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a remontar la gente! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La ganamos! ¡La ganamos! Ayy Justin... ¡Bubbiado! ¡Bubbiado! ¡Asesinato, Dovi! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Asesinato, Dovi! mp era pd con mp uy no 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 agarre el botiqui no que asco no agarre el botiqui no dale roma 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 asesinato doble buena queda uno dale lo matan roma pared buena mano asesinato doble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se quedaron dormidos. Ojito. Buena. 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 Está tocado, si no, no más rápido está tocado Pobre sí Cuánto me encuentro? Estamos ganando 4x3 Totalidad lo pongo en 720 o menos, por su totalidad es bien falsa Suave Está cerrillo, güey Yo no tengo que ungelarme, cabrón Ay, me molesto, es muy complicado No, ya, te falta eso Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble No, me dejaron solo Me voy a ver el directo El directo es para Me voy a ir y mover No, es que me enfadme Me voy a ir a abrir Yo a las 10, a las 11 me voy. Queda una hora. Mauricio Fernández Cueva. Dice. Yanko hoy estoy imparable soy Kotaro Jaja XD. Esther Ventos. A galera esto también debe ser loco con plan She's out, causeК seguir la Prab estamos searchando a la historia. Yanko. Yanko $XXXXXXXXXXXXXXXXX. Vamos a ver Vamos a ver Fran, 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 puedo tenerlo, Fran, que escucho muchas personas hablando de ella Imparable y la pisas, jaja Silencio, Fran, escucho muchas personas que te están hablando Gracias Vamos, que lo lindo, que dice En el otro, seguimos en elnews Janko habla en el disco Estamos 4 a 4 La CFF Dice Ya volví No, 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 no se iba No Yanko 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 Ya Dicen que he vuelto ya Igual No 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 sub 6 y después nosotras no 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 yo fue le fue en la cabeza que fue que fue ese es un cuadreso 3 ahí tenemos a uno y 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 me banearon porque vos me pegabas todo chalejo y garena dijo en un correo y 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 hola que tal chicos pongan salud pongan salud a loco cada cualquiera de los dos o a lo uno más no se pongan salud mejor que entre en dos del directo mano si entra del directo normal no 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 invitas a nadie gato no invitas a nadie te dije no yo no lo invité yo no lo invité en serio lo juro yo lo invité el coreo decía perdón black todo capa te baneamos porque janko te revienta mucho el chaleco y ya no podemos permitir eso entender y y a ver gente la contraseña es ni lo tengo agregado pero está en el clan y ya diga díganle a modeo que no vale no sé si estará en el directo no vale skyler no vale skyler ya ya la contra es 20-25 gente ya uno más que entre ahí del directo al toque de una dale el wizard contra 2025 jajajaja dale gente ahora sí wizard hermano todo todo saló el whatsapp si estás ahí mano viene del directo a lo porfa a modeo también mauricio fernández cueva a darle listo mano y anco hoy estoy imparable soy cotaro jajajaj dale cotaro tienes otra sala azul mano o ya no tienes o amarilla no sé dale gente suscríbase compartan y dejen su like por favor no no fue flash y pero bien colaramos iniciamos no más todo está cuando lo que se venga en la escuela supongo ya no te digo yo pero amarilla una a darle mauricio voy puede crear una salita mano te digo no siempre me dicen lo mismo soy muy guapo jajajaja ese voy a hacer ojito a ver mauricio fernández cueva dice no me antesana trío peligro me suena este a Mauricio Fernández Cueva Sí, solo a loco, solo a loco Ah, dale, Kotaro, viene ahí, mando Dale gente, vamos, la ganamos, la ganamos Sí, tengo una lot, creo Sí, sí me puse, sí me puse Ustedes me hacen dudar No, el internet Gato, el internet Ah, era 500 Yo pensé que era 200 de vida Puede ser No, gato, mi internet en 300 Qué onda Ay, gato Gato, mi internet Dale internet, Movistar ahora no me hagas esto porfa pero dale internet hay internet y más bugeado justo en esta sala gente justo en esta sala me tiene que pasar esto a mí el internet es una asco asco a sex y de cambia que a la ls dice contra quién es ese 6 a 6 cuando el 6 es con la internet que ajo bueno es con otro streamer que está en directo ahorita es leo gamer 7 en youtube también a internet por qué me hiciste humano ah no 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 en instagram y tito como te janko asesinato ay mano por qué se sube el pin que fue con internet está horrible el internet falta que se corte el directo nomás no 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 la ls ariel velazke criptomo creo que ya abajo que todos esos son youtubers de abajo no ha subido de nuevo que todos esos son youtubers no ariel no solamente uno más no uno más en directo lo demás son sus amigos que ahora bien ojo gato internet porque más existe internet no sé si es la sala que está bugeada o no sé porque antes estaba bien ve se me sube bastante o sea ve donde se pone pared y ten 42 ahorita mi pena y no se pone en una pared bueno vamos a la sin pared what no dale no ah qué onda con fly dale gato ponete no gato qué asco por qué estoy así gato javi se alegre o no javi se alegre o no javi se alegre o no ya javi 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 ¡Vamos! ¡Se encerraron! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Ay no 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 no! ¡No! ¡Internet! ¿Por qué eres así? ¡Ja ja! ¡Siempre vos volleás! ¡Voy a reconectar ya! ¡Ahhh! ¡Tengo que ah! ¡Internet! ¡Ja ja ja! ¿Qué dices Black amigo? ¡Dale! ¡Ja ja ja! Dice. ¡Encerra a tu voz! ¡Ja ja ja! Black. Dice. ¿Qué onda Sergio? ¡Bienvenido! ¡Mano! ¡No! Todo bien. ¡Uy! A ver. ¿Qué dice Black? ¡Que te reconecte el Black! ¡Ah! ¡No puedo entrar por la ventana! ¡En serio! ¡Tengo! 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 ¡No! 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 ¡No No, te estoy más buggeado que ahhh Mira, encima me botó el link, me botó el juego Mira mi chaleco, mira mi chaleco, mira mi chaleco Ay Dios mío, uno de mi chaleca Ay Dios mío Mira el chaleco que es A ver el chaleco, mira mi chaleco, mira mi chaleco, mira mi chaleco ¿Por qué hablo con el chaleco? ¿Por qué hablo con el chaleco? No, su internet le anda mal Dice, ¿Y por qué se llama? Si me ha volvido a su voz normal Hostia, güey Jeeeeee See you like No, amigo mío, cuando el chaleco se espera todo así, digo, también, también Má Dime en paz O sácame cosas Yo, yo tengo una MP y una, una MP y yo te doy paredes Ay internet ¿Qué? ¿Qué? Vaya, amigo Black Dice Al Black le banearion porque tenía la macrito de dar todo chaleco Todo pecho Pretty good Má ¿Pero lo mataron? A ver No, que asco Black À Sudah Chau Chau X Chau Martín ¿Qué onda, mano? Bienvenido. 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 Ariel Velázquez. Dice... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ariel, reconecté, mano. Mi internet está muy mal. ¿Me escuchan? Sí, mano, ayúdame. No, tengo... No necesito paredes. No tengo paredes. ¿Quién me da paredes? Dale, ya. Todo el mundo acá. Fran, vení. Dame paredes, cagón. Me bajó. No, y reconecté. O sea, cerré todo. Igual sigue mi internet mal, gato. No me va a poder hablar. Ah, qué cólera, mano. Justo en esta sala se tiene que subir el internal. Cochina, interneo. Bueno. Dale, gato, la ganamos. Dale, gato, la ronda sí la ganamos. La chica está re tocada. Asesinato doble. Pebra. No, bajaron al... 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 Whatsapp. No, bajaron al amodeo. No me cuenta el daño, creo, ¿no? Ah, mira, va a tener que jugar a la chica. La chica, síndra. Ah, no, es next. Es next, su segundo gallito. Me sé que era ahí, ¿no? No, no, es next, su segundo gallito. Es next y juega bien. El next es su segundo gallito. No, el next se salió de internet. No, no, el next se salió de internet. Está mal. Ah, mira, lo hubiera invitado. Ah, mira, lo hubiera invitado. Pero dijo que le invitamos a ver. Seguro de un juego. No, mamá. Ah, ya. No, mamá. Ella estaba retigando ya. Oh, Yanko. Yanko, te, 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 te. Ah, Yanko, te tiró de un tiro. Pero mi internet es feo, gato. No puedo jugar así. No, cáltero. Derrota. Con D. La droga nero. La ronda es. Sí. El prime doña. Se me va a dormir, está bien. Me va a faltar media red. Tengo que levantarme a demostrar. Si lo cogimos tiene algún día. No, ya... El día a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... Siiii, a mi, a mi, a mi... No, que joder... Párenme, 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 párenme Primera sangre Yo le pegué un minuto, amigo, me lo pego, pero no es todo Me la piso ese negro, amigo, que asco A ti le aparezco Mira, el rato Ahí está Dale, hermano, tomen, tomen, alea, tomen, alea Buena Buena Que asco, internet me da colder, hermano Este plan, no digas ...porque en tus cuentas tiene un montón de espacios Un montón de espacios Oh, amigo, este tiene algo No, gato Si en tus cuentas me están charresti, estás, amigo Atón, a ti blanco a 고민es sin muertos investigators atras de esaע Daruro Puedes ir a la arena Tampoco ¡Muyen a Leo! Asesinato doble No, no, no van a ganar gato No Cuidado por el internal de Yaco Ya tal está muy bien Espera, está muy bien Ven, ven. Es de la... es el suelo de Panarabi. Black. Bueno, este es... Black. Dice... No, Gato, esta Fran primero, Cubos. Black. Dice... No te de vergüenza de A. Va, Black, pero no estoy jugando yo, Gato. No me cuentan nada, mi. Ni el daño, ni nada. Ya sabéis. No, me... No, igual, si... Black. Dice... Reinicia. ¿Lo hizo, Paco? Primera sangre. No, no. Nada, nada, nada. Un tío. Me bajé el porciento de vida. Y entra, se murió. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, Internet, Cubos. No sé qué hacer. Tama. Ya lo reví. Es la sala, gato, que está bugeada Viste, no se me ponen las paredes No sé si es la sala o mi internet Mi internet sube y baja La siguiente pongo azul o amarilla Azul, azul, mejor Ay, Dios, que me interne Sí, porque la delante estaba bien Toda la sala, desde que empecé el directo estaba bien Recién esta no se ve Ah, si está que se me ponen más rápido las paredes Vení, pues, no me voy a volver al final Sí, el de nadie se puede ir, el de nadie Yo tengo acá casi todo Voy, voy, voy Ay, es de batería ¿Qué es lo que tiene aquí? Y es de batería ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que está maldito? La venida de bajita de dinero ya lo fumaba Primera sangre No le he contado ese tiro What? Ah, mano, qué asco de internet ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Tráiganme, tráiganme el bomb, una bolsa, por favor Quiero quitarle la bolsa Yo quiero que mis manos seca Ya no me moló, amigo, por distraerle, por estar jugando ¿Qué? ¿La pared me tiene? ¿Qué? Ah, ahora entienden lo que yo digo No, me mató el que... El Emiliano, no, no, no te mató El Emiliano me mató, ¿quién? Ya le dije al gallito, al gallito te déjalo ya lo hago Amigo, te has jugado con Emiliano, se juntaban con una banda ¿Qué pasó con Emiliano? ¿Qué pasó con Emiliano? Güey, ¿lo tocó Emiliano? chaleco pero bueno el mancrero amigo el mancrero es fácil el combate ay dios mio el flex me puse a la... como se llama? al dodol y así la retombación amigo vamos 4 a 4 skills vamos se puede ganar no no se puede en internet la NASA no puede no le motives no quiera servir ahorita no voy a servir el no yo voy con el plan espero no morir oh ya te están disparando cuidado que estos puertos se ven entre tipos entre dos ah no acá yo estoy con lo más estoy con lo que me viene y el nex lo más que lo que voy a jugar amare dios el miliano lo toman desde lejos tratan de hacer no 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 creo que aquí nos sirve mucho la escopeta para muchos para algunos no 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 ojo 46 el iliano ya m am no 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 Ya, Fran. Nosotros juntos, ven. Mira, no está en... No, la atajo. El Fran. ¿Para por qué tengo más daños que vos? Será por las veces que han muerto. Black. Dice. No, acá hay tres. No, gato después de Chile revancha. No, acá hay tres, amigo. No, si, niña. No, 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 no. No, no, acá está el Emiliano. Ah, está dejando el pujado. No, 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 no. Ya se empieza el cajón. Nada, viene el Arnex, amigo. Viene el otro más. No, el otro está aquí donde se le puso. ¿Está por acá mirando? Ah, atrás de la pared y todavía se muerde. No, amigo. El puntaje, Emiliano. Esperando, todavía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no hay one. Sí. 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 No, no. Sí. skype el club de esta sala sé que el Jampier se lo deje tocar el Jampier pasa al ACOAS dice puedo jugar en la sala ni el de dos ni esta mas dale Jampier de una mano bienvenido el Jampier esta tocadisimo Kanko Kanko ¿Eh? Te voy a... voy a crear sal azul para que juguemos la revancha Pero voy a crear en un mapa donde va a haber habilidades pero no habilidades positivas Solo habilidades positivas Así va Todo lo que aparezca, digamos, Hayato, la Kelly, el nuevo juego, no, si no Pero no habilidades positivas Dale, dale Si Nooo Una, dos Dale, mano, viene ahí Ay, mano, que cólera que me da que no puedo jugar bien esta sala, mano Ah Ay, bueno, dale Buena 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 Buen trabajo Lo más te lo mata Ah No, no, a mí no me gusta A mí, sí, me gusta No puedo poner paredes Si, no puedo poner paredes Gracias, a mi me gustaría estar en ese lag que tiene Yanko A mi me va a bajar para entrar a su paredes Meté todo rojo Pasando, se digan Harry, son botas en la sala No se me... No me cuenta varios tiros... Ay, amigo, me reventó No, Emiliano viene Vale, Fran, sal de acá No, amigo, estoy conectado con Emiliano No, soy primera serie No, estoy con un diario, soy yo Black Dice Gracias vos van a ganar Gato Lleva el chalet con una bala No, va a bajar Aguanta la pena, aguanta, aguanta 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 Ah, no me contó daño Ve, maldito lag Ay, el internet de 900, gente Se me subió el internet A 900, ¿estoy muerto? ¿Estoy muerto? Sí, estoy muerto No, qué asco ¿Nos hicieron? No, actualmente mi internet, qué asco Ay, man Vamos a decir Chaco, te recomiendo que te pongas Dale, Jampier Si vas a entrar, man, no se vas a entrar, tranqui Va creando la... Siete a cinco, jaja Sí, sí, sí 500 de vida Era la sala, creo Ah, no sé Sí, porque a mí igual se me estaba lanzando Solo de ser 5, dime las armas para poner UMP, MP, M10 La dos tiros La dos tiros La edad de ser nada más Pese a cinco armas, creo Quitamos Quitamos dos francos Quitamos la waterpecer Acá 18 Quitamos granadas por si acaso Chaco a nivel 3 Y casa a nivel 2 No, eh No, no le invitas ya Sí, sí, sí Ya, no le invitas Me invitas yo Vamos Blan Dice ¿Quién ganó? Blan, perdimos siete a cinco, gato En internet Bianco, creo la sala amarilla o todavía Todavía van a crearla ahí, Leonel Una suena Dice MP, 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 MP Ah, me faltó un arma ¿Qué dices? Eh, pantalla de tu clan Ah, dale mano Normal, normal, Jace Normal Tienes que ser activo Y hacer placa, mano Los miércoles Los requisitos fundamentales Ya, ya Ahí entro No sé Dice Vino tu moderador favorito ¿Qué onda habrá ya? El insano, ¿no? Bianco, creo la sala amarilla o todavía Todavía, todavía, Mauricio, todavía Te dije que todavía no, mano No, no, pero falta Dice Janko, soy insano En Dice Brian, con todo respeto Tu foto me da miedo Black Dice Jaja Dice Fran me puso el nombre Sí, Brian Mauricio Fernández Cueva Ay Dice Llamando todavía Tú me dices Tope Chow Dice Perdón, es que soy el diablo XD El diablo XD Jaja ¿Qué fue, mano? ¿Ya está creada Allí, ¿no? Sí, sí Ya Ya está Me están Los dos Ya que Entre su gente Faltan dos No, jamás De la ¿Qué? Lo invité al Flash Y al WhatsApp El Foran Ya no creo que fue Porque se le va a jugar Hasta la ¿Vas a jugar o no? Confírmame Y Estás en el directo Dice Janko Y me perdonas Por cambiarme de nombre Es que me insultas Por el nombre Insano Ay, no Me quedé Lagueado Ay, me quedo Lagueado Dice Insultan Black Dice Ya entró Rato, espera Dime Va a entrar Blak, va a entrar Blak Dice Ay, mano Todo pata El nombre te queda grande Dime, dime Dime Ay, una hora ¿En serio? Black Black Entra al disc Para comunicar Bien, buen Y por eso Me cambié el nombre Dale Blak Que entra al disc Rato Al toque Si, Blak Entra Al toque Al toque Al toque Ya está agregada la sala Acá está el león ¿Entró el león? Acá está el león Janko, agregale a la llamada Dale, dale Dale, dale Dile que entre Entra el disc Quiero participar Ay, mano León, ruge Invita al león Invita al león Invita, invita Invita Y ya viene uno Sí, salió uno Sí Ah, qué ajo A ver, a ver ¿Está el león? Invítame, invítame Janko, pero me se dice en privado La sala de llamada Invita, invita Invita Invita, gato Ojo Ya falta El Black Dale, Black Cagón No, no, no No, no No, no No, no No ¿Eh? Camilo Perales Hernández Dice Hola, bro Mis dos gallos Mis dos gallos Que más patas Dice Manito Habla, león, amigo ¿Qué fue, amigo? Habla Habla, gato ¿Qué pasó, Mano? ¿Qué fue? Él es Él es el ¿Cómo se llama? El que va a hacer el torneo El Leo Gamer Está en directo también En YouTube ¿A él lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Oye? ¿Cómo le hago para entrar a la sala de disque? No, no, no El otro El otro domingo, creo No sé Sí, sí, el otro domingo Está organizándolo bien, dice Van a hacer 16 escuadras ¿Cómo entró alguien del náhuara? Mano, pregúntale Si se puede usar Mira, uno del náhuara ¿Será el verdadero náhuara? Uno del náhuara, amigo Trío peligro en vivo, dice Dice ¿Cuál es el del náhuara? El último que entró Eh, Jampier Jampier, pásame tu idea, mano Jampier No, amigo Este juega El que le juega, mano Jampier, pásame tu idea, mano Al toque, al tiro Para enviarte solicitud Puede que de verdad sea del náhuara Al toque, mano Al toque, al toque, al toque Al toque, al toque Al toque, Jampier No estamos poniendo su mano la contraseña Porque van a entrar los de Directo, mano Vamos a ver qué tal Contra mí Naguara son de otra línea Mauricio Fernández Juega Dale, Jampier Jan Kou, puedo jugar No puedo entrar Militame, por favor El león Jampier, pasa al agua SS ¿Qué? Dime, dime quién fue Ahí está, mano 1, 2, 3, 9, 7, 2, 4, 8, 9, 4 Jampier, pasa al agua SS ¿Cuál Jere? ¿El Jere? Dale Inviten, inviten, inviten Inviten, inviten Inviten, inviten Mano, invítame al disco No, Leo ¿Por qué invita a Jere? Invítenme, gato Flash, invita O Leon, no sé Vamos a ver si podemos Va a ver, Leo Vamos a ver si podemos Darle piso Si no podemos dar piso Tú ni yo Ya, valimos más Este es un video A toque también Ahí está bajando Espera, espera, Leonel ¿Va a entrar el Black o no? No, no sé, Jere Bueno, recién Espera, espera, espera Está apagando su micro No puede responder Espera, espera, espera El WhatsApp mandándole Espeitear Porque va a entrar El otro Black Va a entrar El WhatsApp ya jugó En la sala anterior Janko Dime Janko Dime Entró el famoso Jere, mira Chipe Es de la Guaran Dale, dale No, pero Pero si Nahwara es de otra Región, gato No, o sea Pero mirá su clan ¿Con quién es? Mirá Con un verificador ¿Su clan? Sí, mirá No puedo verlo Entra ¿Cómo, cómo? Ahí está el Black, amigo Dale, Black Hola, gato Ahí está Jere Es que Jere es bien conocido Vale, gente Estamos con la gente paradora Tenemos que ganar Mira, está el clan de mis influenzas No dije Está el clan de un verificado No dije Está en el Nahwara Está en el Nahwara Es verdad, gato Está en el Nahwara ¿En serio? Sí, fíjate, mira Jere ¿En dónde? ¿Dónde se fija? Luego, luego, nomás Matito, déjale No, ya Ya perdí Invítame a la sala, Janko Nunca entro P Brian, después de mano Ya se llenó Janko dice No va a caer, Leo No va a caer No, no tiene habilidades No Tiene habilidad atactiva Pasiva Dale, dale Dale el de una Go, go, go Go, go Párate duro, Leo No me vas a quedar mal Una vez más, ¿ah? Por fin, no ve Que tu voz Pero mal, ¿no? Leo, no No me vas a quedar Una vez más Mal, el gato Los van a quedar Una vez más ¿Qué hago? ¿Ah? Son tres PC Contra tres celular Y tres PC O sea, el mismo Son dos celulares Es un Un celular Se mueve como PC Sí, pero O sea, son tres PC Del otro equipo Y tres PC Oh, pero Primera A Deagle O qué onda Dice A Deagle, Pechera Digo, habla del Llamada, gato Oh, pero ¿Se cierra rápido Esta zona? No, es como la O sea, no normal Insanity Ojalá Papu no decepcione Ah, no, cuando llores Uy, man, ahora sí Mi internet está más Fija Hola, Janko Yo voy a tener que salir De Discord El fin Me va a venir Alto Janko, me invitas Para la próxima Soy Lulano No, pero dale Qué falso Ese tiro ¿Por qué no me quitó 200 o 300? Oh, gato Qué falso Ven, 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 ven Está tocado esta La chica No, gato Pero qué falso Yo le metí un 300 Y un tiro a la cabeza Me tumba No, las paredes no se me jodan en manos Hayato 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 Hayato, qué onda Primero hay Janko Y ahora hay Leona Hay Gato Jere, gato Dale, son muertos Tienen cuidado con el Jere Ay, estoy con los jodos de Leo Me tomo el chaleco Vuelve aquí No, no, mire Que te va a tener Dale, Leo Pon paredes No se ponen las paredes Dale, fly Te voy a poner Donde vas Como soy youtuber Adiós Ay, mi chale Janko Puedo entrar en mi cuenta Porque en tu sala Pregunto Para que no digas Hacar Me llamo como mi nombre En YouTube No se me pone Bien Dale, Brian Después, Mano Ay, mira Después, después, gente No, es en ti Dale, Leon Tenga miedo Dale, Leon Paredes duro Ayuda, la fly Gato Son dos para cuatro Normal Silver González Dice Hay uno que se crea Que se crea Dale, gato Vamos para uno duro Ay, Ambrela Es normal Lea Ojo Pasito de bot No, pero sacó esa Y me dejé Ay, 24 Otra Gato Bota la weá Cabrón Esta weá Se me Pero voy a reiniciar, Mano Porque de verdad No se me ponen las paredes No, gato Pero qué falso Yo le meto un 300 Si le meto un tiro a la cabeza Me quita 490 Reinicio rápido, Mano Entro el tiro Póngame paredes Póngame paredes No, no, Leo Cúbrele, Leo Cúbrele tú, Leo Silver González Dice Ja, 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 ja El día Ah, ya me rotaron el casco Cúbrele Párense duro Párense duro Me está disparando Por la espalda Cúbreme Ay, Black Cúbre ahí Para qué nombran Tanto a este hueón Tanto miedo Tengo dos acá ¿Quién es el 3? Black, vení conmigo, gato Tengo dos acá Silver González Tomado, Tomado Ah, pero Ese mapa está bueno Tomado, Tomado Vamos a ese, vamos a ese, Black Los dos, los dos Tengo dos acá, ¿no? Tomé, tomé Tomé, tomé Tomé, bueno, bueno ¿Hay vivo o no? Fly, fly, ayuda atrás, gato No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo mejor Mira Yo al mejor Uno de los mejores Tendré A Jeremy le puedo ganar Un versus uno, pero No, amigo No, amigo El bot Todo el día ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Jeremy Mira, el pequeño ¿Yerime? Mira Ah, ya, 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 ya Mira, como hace pasito de bot, hermano Este No, el león El león Se desintermió ¿Me muerto, mano? ¿Me mataron? No, hombre Yo era su tombo a dos Como si nada Pero, hermano ¿Qué le tiene miedo, el hueón? Por eso Ay, hermano No, estoy relajado, boludo Antes como el Jango Estaba cerrado, amigo Ay, hermano Qué asco ¿No pueden tumbar a uno, hermano? ¿En serio? ¡Córale! Jango, está contra Jeremy Ay, Dios mío Ya, hermano Uno pa' uno Me paro duro Pero tres pa' uno No seas malo Encima con él SMG, gato ¿No pueden tumbar a uno? Dale, Leo ¿Quién está matando? Black, pero parate duro, mano No, yo no me mataron a uno 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 ¿Qué hueá, mano? ¿Qué? ¿Qué hizo el hueón? ¿Pasa mano que en la anterior te caen de oro? ¿Pero qué onda? No entiendo qué hueá pasa Dale, dale, dale ¿Por qué? ¿Qué fue? León en su cámara se le veía dentro de zona Pero estaba fuera de zona Ah, boludo Yo me hacía daño Una hueá no sabía el que suya Parece duro, pe Ya, gato Ya, gato Uy, ustedes van con miedo No, 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 weán Sí, gato, dale No, 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 no Planto que llene Ay, que llene Que llene Ay, el muñe Sí, gato Tanto miedo Llega un fuego La hueá Va, es como decir que Son seis black ahí Me voy a matar No, no, me voy a salir de Discord Porque me está No, no, me carga el internet Me voy a salir de Discord No Dale, gato No se hagan bajar No, vayan Son los tres gatos Buena, buena, buena Tumbaron a dos Ahí, vayan Rematá, vayan Rematá Lo van a curar Si no Rematen, rematen Ya curaron a uno Dale, gato Te como un corte, boludo ¿Qué? Voy a No Te como un B Uy, le rompió la chompa a ese Al Jhors un tiro este gato esta tocado? esta tocado? leon? esta tocado? buena ahi esta ve tanto yere yere la muerte que mas picha amigo el otro te reniega no se porque dice que vamos con la mierda que? el otro te reniega no se porque espera pe no se gato voy a ver voy a ver el gato bueno mada gato tiene miedo ustedes por eso lo tumba viste glan porque tiene que yo me estoy tranquilizo por la derecha yo me estoy tranquilizo por la derecha y me mate a tu amigo dice que aaa con un carnet que dice? no gato no puede ser que dijo que dijo? que dijo que dijo? no el enemigo estilendré como por el esquema hay que ir de frente hay que ir de frente ah pole esta espaldeando? ah no pero aca tambien aca tambien espalda yo me fui con el derro con el de diablo igualmente dejo con el solito ve nooo no se va el tabla 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 esta tocado esta tocado leonel? esta tocado leonel? la tumba seria agil al loco la no se va el tabla ah la no me interesa mami ay la vena a mi interna esta tocado leonel? por la vena a mi? ay la vena a mi interna No sé si le contó mis tiros Asesinato doble Venga, venga, ese está tocado, el dedo rojo está tocado Leo, Leonel, ven En el frente tuyo está tocado Corra, corre, corre, ataque segura No, mira, ataque Leonel lo suple Asesinato triple Tienes a dos, Leonel, cuidado Te vino otro Siquero ¿Quién es tu coche? Hala, ese papu como pega ¿Quién quién? El papu, Gato, es el de... El de entre equipo No, Gato, te expul la Se rindió creo ¿Se fue? Si, si, si Espérate, me, me Me mueva, me mueva Me mueva, me mueva Está hablando Está hablando el papu Oh, Gato, compra A ver Ay, mano, no estoy pegando nada El gato, compra una escopeta, o cualquiera ¿Para qué? Si no sabes usarla Ah, sí Ah, te pongo más, te pongo más Te pongo más, te pongo más ¿Qué pasa con el Flavie, Gato? Se mueve Mira como se quedó disparando Jajajaj Ah, ese es el chanel chico Ah, no tiene nada Ahí está la pared Ahí está Chicos ¿Me escuchan? ¿Qué pasa Zou? Eh, te dicen que Hay cinco Que uno, como sea, con el grande entre cinco Uno queda esperando, esperando O sea, hasta que salga el otro Que no te gusta, no te gusta No, Gato, pero ¿Cómo? ¿Que salga la del bot? Cinco a él Y, o sea, uno está ahí 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 Nada, mira a mí igual Y, o sea, uno está ahí Y, además, son uno menos Y, dice, porque no se salió No, pero bueno, eso no es nuestra culpa Leo, Leo, no, no sé O el Lash No, el fiel es Lash, a mí ¿Este es? Bueno, hagan eso, pecozita, dice Dale, Leo, te quito la kill A un tiro, a un tiro, a un tiro, a un tiro Leo, me quita la kill No, Janko, 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 le hicieron a mí otra vez Qué pena Qué inféciles No, pero... No, pero... No, pero... A un tiro, qué ca... El Black El Black Ah, no, este bueno no dijiste nada, Gato Te dije un tiro, Gil No, no tenga No te escuché No, todo porque hay kill, Gato Nada, nada, nada Dale, ole Uno se salió, qué ca... Una mierda Que ching Amigo dice que le vaya el dos pa' uno No, 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 no Ya, ya, ya Venga, 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 venga Ahora, trazamos la mintaleez, no, ¡quien es otra? Óxiii Y bogea... Uno, un bozo, me mata el botchito, un gozo, gato Oli Oli Hola Noiderman Ah no, porque le empezaron a irles, Cajo GT Uy amigo que maldito tiro le pegué Nooo era era el papu madre Ay amigo que quiero peguer Dale mi mito no me pegué Dale y le pegué a malo Dale block Chacma Papu No gato oí que no tiene gato amigo Papu papu Te quedo en pie porque se lanzo Papu Ya no hagas eso A nadie le gusta A nadie le gusta Viste mano le matan a nadie Y le matan a nadie Y le matan a nadie Jodice Vamos a ganarla Pero modo rata No pero a mi me da la gana de agarrar entre 3 No digo nada gato Si a mi me agarra A mi me agarra uno y el otro me espaldea y no digo nada Me espaldean también de nata me espaldearon Estaba pvp ahí Y me espaldean Chaco Chaco lo vio y estaba contra el perro Si te me venio a espaldear a otro me Chaco Ya Esta tengo un gm Ay no Dele con el gm Ay de lejos todavía dispara Nah Ya dispara del lejos también Dice que no le gusta No, pero mira como dispara encerrado Amigo, dale Disparo encerrado también La voz de la guachita Mira, mira, mira Mira, 3 Dale, dale Dale, dale Dale, anda acá, no, no rivedo No, dale, Leo No, 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 no No dale, espaldero Pero no lo vi Dale,�� Dale, Leo Dale Yatola A lo ve A lo ve A lo ve A lo ve ¡Ojo Leon! 2x1 Si lo mata a los dos Le paso, no se Te mando un diamante El pack es un novio de Yanko No se, que le puedo dar a ver el número de mi prima le doy pero en la cabeza, si le mete al pecho nada, no le doy nada amigo, se cierra la zona llanco recuerda que leones tan buenos contra uno solo ay, yo no le doy la capa leones tan buenos mira el otro por atras, mira hay muti, dale dale, hagamos el muti el muti, el muti, el muti pisa la pisa pisa la m10 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 no el fran el loco smg puro smg juego nomás quién como todas las balas se gastan la o m10 y te lo gano a este además de los boats que lo bajaron y yo tuve que ayudar y un tomado a mí me espaldearon el diablo man ahora lo que pasa por el gato a mira de lejos gato dale vamos a rullar en su base que está en su base gato está que disparar como loco me gusta espaldear yo lo voy a espaldear por ahí leo no para atrás leo no tienes pared no gato dale un rojo este león no se no juega no 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 Uy, ¿queda uno nomas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gato! ¡Gato! ¡Ay, era usted pegado! ¡Oye, Chanto! Dímelo ¿Qué está, weá, mano? A ti no te pasa, a mí no se me ponen las paredes, weón Seguro la sala está bugeada, para ti No sé, no sé, mano, no se me ponen las paredes, pongo y aún así me siguen haciendo daño, weón No, la batallera A mí estaba, la sala anterior estaba así Ay, te va a matar Mira, weón, puta la weón Y batalla acá, tú no, con una carna Tengo la weón Tengo la weón No sé qué será No, gato, me fue a 200 ese, ni lo vi, boludo Dale, que cayero, ¿qué? Allá está el que te mató, Blasto Dale, pero me dieron dos Claro, tío Ay, amigo, mira, entre dos Tiago FF, Suatama Pero no te vayas tomando, ¿verdad? Hola, BR ¿Qué onda, Tiago? ¿Todo bien, mano? Bienvenido Bienvenido Tiago FF, Suatama Ay, gato Soy nuevo ¿Qué onda, Tiago? Bienvenido ¿Qué onda, Tiago? Bienvenido Dale, mano, te tocó La WTH Dice Después de esa, crean otra Quiero ver si pegó algo Zombe acá Tiago FF, Suatama Pero es encarar Nada, he tocado, he tocado ese, mano Puta la weón Hanme viendo descendente Pero estamos olvidados Encierrarte, 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 censo No, gato, te quedó un piño Diago FF, Suatama Nada, pero no te figaron nada Te quedó una ley, te quedé Tiago FF, Suatama Dice los tres están acá dale enciérralo el que está hablando grande por el juego el papo entonces yo me el micrófono y le dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no reporto, que maguña, ratón. Que maguña. ¡Ay, me gusta! Ah, bueno, ese tío en el piso, ¿no? Tiago FF, suatam. Ojo. Jaja. ¡Ay! No, a mí, ¿qué tiene? Nada, nada. Pasamos de rejeje de ver. ¡Amarilla! No, se le fue, se le fue a Macriza. Era por... ¡Nul! ¡Ay, pechiza! ¡Nul! No, este fue la carrera, no pegó. ¿Quieres que cree la Sala Amarilla o todavía Yanco? Todavía, todavía, Mauricio, todavía, mano. Te hago FF, suatama. No, es que nos dejamos. Te hago FF, suatama. ¡Nul! Juega bien, juega bien. Juega bien, juega bien. Mami, no. Este es lo que quería llamar. El juego en PC este... Eh... ¿Leonel? Sí. Ah, con razón. Por eso te dije... Mauricio Fernández. Tiene mucho nivel. Leo... Leo, dale pvp de gato. Leo, dale pvp de gato. Leo, dale pvp. A ver qué onda. Silver González. Dice... Mano del otro equipo hay alguno DPC. Siiii... Siiii... Como siempre. Después le dan PC y te ayudo. Yo soy DPC. Pepe, gil. Black. Dice... Hubo dais que se va a salir porque van a perder. Lo que pasa. Lo que pasa. A casa, Yeri. ¡Ay! Te cambiaron. EGS Leo. Primera sangre. Dice... Solo falto preguntar, Thiago. Ay, amigo. Qué onda. Dice... Venada. Pepe. Tiago FF Suatama. Es FF. Es FF. Es FF. Es FF. Es FF. Buena gato. Buena gato. Buen espacio. Buen espacio. Buen espacio. Buen espacio. Buen espacio. Es FF. 4-8. Uy, tu pesadilla. Dice... Janko, yo se que quieres pisarle la escopetaaaal. No, man. Nunca la piso yo. Amigo, me puedes traer el Discord de Leo, ya. Vamos a ver qué dice. Es como mermia. A ver, a ver. Y la tarra que nos dio el sapo. No, Janko. Janko, tú entre Janko. Janko. Vale, allí. Ahí entra, Piña, con el Discord. ¿Qué era lo que dice? No creo. No, tengo una chica con las patas, cabelleras. Todo. Entra a su directa. Él entra a su directa. Sin vergonzada. Jajaja. Dice... ... jajajaja. Perf. Todo. Se salió Leo de la sala. Ujuu. A ver, fue entra a su directa. Estamos, estamos practicando por lo vivido, dile. Dice, X de Leo el más humilló a Hanco. Leo está re amargo, amigo. ¿Por qué, Gatú? Bueno, Janko, tú regalo, Janko, tú regalo, Janko, tú regalo, le vengo. ¿Por qué están renegando? ¿Qué onda? Porque uno, llamado Linel, no sé, no, también conocido como Papu. Eje ese Leo. Eje ese, dice, desde cuando Hanco pega algo. Cuando lo conocí ni sabía poner pared del pibe. A la vi, Leo. Janko, ¿quién pones a la...? Bueno, no, leo, 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 leo. A Leo no la va a enojar porque le va a hacer comer piso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué dice, su reacción. Dice, Leo creo que usaré Yedit. Eje ese Leo. Dice, quien practica para vivido en Sala Infinita XD. Iker Valdivia Valencia. Dice, Janko, ¿qué hago si mi hermana casi quema la casa? Te hago FF Suatama. Dice, yo ve, Erreo. Te hago FF Suatama. Dice, creo. Tiago FF Suatama. Dice, Sala. Tiago FF Suatama. Dice, ¿o qué? Eje ese Leo. Dice, Iker, que viva en la calle DEA. Tiago FF Suatama. Dice. 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 Tiago ya te contesta Janko no hagas spam. Mauricio Fernández Cueva. Mauricio Fernández Cueva. Dice, Janko creo Sala o todavía ya me aburro XD jajaja quiero jugar. Dice. ¿Jugamos otro o qué? Nosotros mismos. No. Muy gays. Te hago FF Suatama. Dice. Dice, guión bajo. Te acabo de rehugar contra gente gay. ¿Tres pa' tres, weón? No. Ah, sí. Tres pa' tres. Porque es que ney, el otro no. Juegan todo el día. Que está muy... Eje ese Leo. Dice. Janko creen vivido man. Puro PVP son. Dice. Dígamele al man a ver si... Si quiere. Petañate. Pregúntale a ver el leito. Ah, sí se ha liado, tío. Tiago FF Suatama. Dice. 4, 2, 3, 9, 0, 2, 6, 3, 0, 3, id. ¿Jugamos un 3 vs 3 o 4 vs 4? Tiene... No, pero contra los... No, 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 no. Pero contra suscriptores, papi. ¿Contra ellos? Es que no sé si los otros aquellos van a querer jugar. Bueno, dígale que así como tienen los huevos, pa' ser tan gay de andar corriendo atrás y todo lo mismo. Jajaja. Jajaja. Yo voy a meter a flash. Yena se fue pa' grupo. Vamos a ver. Silve González Dice Ja 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 jamá no quieren, son esos Dice Han con la sala eso prometieron Y no se le preguntan Y lo que pasa es que apenas ven a alguien, que tiene que ver Y aún así estaban disparando desde lejos Pero es que, pero hoy, eran 6'4 Y aún así estaban disparando desde lejos Y yo no reñego porque tú sabes que yo lo Y ahora les iban a decir ¿Qué hago FF Suatama? Dice Soy de dos No sé si quiero un 4'4 Dice, peteañate, petaña a Silver González, dice, en la anterior no le lloramos mano, los tenias el internet re mal, EGS Leo, dice, Janko decía algo no muerden los pibes. Me decía Play que él era soporte, así que no... Estaba escuchando lo que estaban diciendo, mano. Dice, que dijeron, que espaldeaban y todas las cuestiones. Oye, dile que son weones, si es 6 vs 6, obviamente que te va a espaldear, pues si no... No, no, no me pedea, ah, el gato, escuche, va a ver, 4x4, ¿quién entra? 3x3, dile, 3x3, Flash, pero Leon, ¿está bien tu internet o no? Sí, sí, ahora sí. Ya, Flash, dile, 3x3. 4x4, dile, 4x4, dile, 4x4. Ya le dije 4x4. Ya, ya, está bien, está bien. Dile que aprendan a perder. Ese YouTube no es justo la pista, la escopeta... Dile que es ese. Tiago FF Suatama. Vamos, 4x4, si no. Ah, es el Play no es tóxico, gato, eh. Tiago FF Suatama. Dile que a ese quiere le doy piso solo, dile. Gato, qué bien. León, 4x4, gato, además, Lagún. León, ponle un lobito, ponle un lobito, León. Pa' calentar. Mientras que... Dile, 4x4 contra León, dile, decile, 4x4 contra León. Nooo. Es que es muy fácil. Silver González. Muy fácil. Manu Miguel. Es que es muy fácil. Silver González. Dice... No sabe lo que le espera. Un hack que no pierde. A ver, será. Oye, León, está bien el directo, el... El... Mauricio Fernández Cueva. ¿Qué? No sé si no jugar Bianco, me invitas a la sala, entraría solo, solo que no me aparece ninguna sala, me aparecen no hay disponible. Dale gente, dale, 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 dale. Janko, invítame por el clan alas a la porte. Yo sigo a los cuatro por uno y yo soy los con... Ya, ya tranquilo, 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 este, Jere. Este viene en directo, ya P, normal, Jere, cuatro por cuatro, ¿qué problema? Este... Ya, pues, ya tanto que llora... Ya, ya, pues... Ahí le salió, ya, voy, voy, voy... Dile, dale, dile de una... Dale, dale, dile de una... Dale, León, ponle un... Điago, E-F, suatama. dale gato de una y ajanco invítame por el clan me llamo es y bryan y recién es temprano 11 y medio piensan que tenemos miedo porque y aquí en el anterior uno de ellos me mató al otro que sé que es un manco pero en la rata de en uruguay estamos estamos alcanzando la mano ya la que la ganan es fácil esto se prendió gato de la nada estábamos tranquilos no se me subió la internet de nuevo silber gonzález vamos a ver las paredes acá también estamos acostumbrados a humillar a youtube ahora las 1 y 40 es el que yo viajanto yo viaja cualquier 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 unidad no que pero si pero a mí yo quiero me voy a chancurado muy fácil es muy bochito es bueno para el parado es lento pega todo uñas dice que yo le voy a jugar pero con el mediano para que no no tiene que pisarla para que me mate si no no me mata igual que el lag a mí ese es otra ese sí ese no tiene vergüenza no tiene vergüenza ese de pisar la escopeta no llora nada eso es un llorón de ajo eso no tiene vergüenza pisar la escopeta no le importa nada el talón yo como te piso de nada muy padre pisado no amigo se me voy a dar el pego de todo rojo y lo matas yo no voy a jugar ya no quiero jugar no 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 gato me no mal me es m las y estamos practicando pero no hay nivel Te juro que me salgo de la sala, no importa que... No, pero... Yo no... Si... Pero si le van a replanzar... La... No sé cómo... Tiago FF Suatama Dice... Si vos haces daño un poco... No, pegas una maleta... Te bloqueo... Tiago FF Suatama Dice... Jeje... Tiago FF Suatama Dice... Flash... Tiago FF Suatama Dice... D... Silver González Dice... Mano, te juro que a ese estremello le ganó su remanco es jaja... Oh, el play-pup ese que estaba jugando para nosotros, ¿no? Si, se lo vendió ese gato... Se fue para el otro equipo... Jajaja... 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 El papu vendido... Jajaja... Tiago FF Suatama... Jajaja... Dale, Vlad... Te estoy invitando a ti... Ves a quedarme bien, gato, dale... Jajaja... 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 Amigo... Te reporto 50 mil veces y pegas amarela... No, entonces nunca, gato... Dile primero de ese, primero de ese Dile que estoy furia o no, igual lo voy a matar Primero de ese Jura luego que te hice, ay bien ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Dale ya vamos a jugar Oye contaron a los mejores youtubers del mundo Pa que nos ganen Bueno Manu el que más preocupa Es el Papu Pero le va a matar Ese Papu Y le va a matar a todos ustedes Y aunque si vos podías morir Ya no me salgo ¿Por qué ni ese huevón que lo conoce a Papu? Dale lio de la vida Ahora es que lo va a tumbar Veamos hay que ver Que me tumben ojalá que me tumben Esto es emocionante Ay puntamos a las mejores cuadras Amigo No pero yo te juro que si Vlad pega una amarela Amigo Yo te digo que pego una amarela Voy a montar Algo de verdad Y me va a lo divertido 400 400 200 Ojo Activo los hack Activo los hack Jajaja ese Papu puro hack tiene Espalda Jango espalda Espalda Dale gato Vamos Decime un influencer en 3 segundos 1, 2, 3 Tengo 2 acá gato Acá está el Papu Cagón Lo encierro Lo encerré Jajaja 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 Ah, el que tal es con flash me bajó a mi, gato Le di 400 a uno y el otro me faltó Puta la weada, mano No, gato Me rompí la chompa Se sienta, se quedó, gato Dale Pónganse vidas, falten Usted igual no se centren en uno XDDD Vla, pero dale Vla, hágase algo, gato Dale Pero si me espalde el que te va con flash, amigo Que voy a hacer yo, ya está por ayudarme No, amigo, yo le deje uno de vida ahí Maldito Javier Yo le di 400 a uno más o estaba tumbando No, yo le di el que te espaldeó Al otro no me tiene una bala Silver González Vamos a anala, gato Vamos a anala, vamos a anala Atento Ah, Jeremy vivo Tiago FF Suatama SZ habrían que no jugaste una sala Déjame pensar Puta la weada Pero Blah, párate duro, gato Pero amigo, ustedes retruñen todos Me dejan ahí solo, yo pensé que estaban conmigo Mira tanto vos aquí a la izquierda Estamos puro guayando así No, por la espalda Como hacen emotes, gato, dale Tiago FF Suatama Estamos puro guayando Silber González Estamos puro guayando Jajajajaja Gese Black Dice Ay, bueno ya Dale, gato Dale, gato Vamos juntos, vamos juntos, estos están juntos Por eso entraba yo Blah, salgo gato Tiago FF Suatama Pero si me dejaron ahí solo contra los 3 Vos los contaron así como final Vos los de tu padre y pasaron Dale, gato No te vayas solo No te vayas solo No te vayas solo No te vayas solo Tiago FF Suatama Dice ¿Por qué entrabas vos? Tiago FF Suatama Dice Me río No, ¿qué? Ay, Internet, la NASA No, guay, que tal como Hay flash que tiene a dos, boludo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Silber González Dice Cuidado, mano, que esos son de cabones No, es un bot Pero vengan No, no, no le he contado así Se le contó Black Se le dijo Danly, pero no lo bajó, boludo Se le contó Y este que más, hace rato le había pegado más Mira, 400 le quite, boludo Shango estaba en tiro, boludo Si Rango, el de rojo estaba en tiro, ese papu estaba en tiro A mi a veces pega mucho Buuuu Asco Ah, la mano Que tosico esto Yo nunca le hice mote, gato En la sala anterior tampoco Pero bueno No, mano, papu no era de su equipo No Si No, el Jango este lo dejé antes de al de Se le dejó en tiro, gato Mira cuanta ya se que Dile que se saquen esa wea de esa Buena de su metero, cuidado una rata De mi mierda Silber González Dice Se cree en pi humano Ay, no puedo agarrarle ni un No puedo agarrarle ni un Vamos, vamos junto, vamos junto Digo, se dijo que te quiso de co... Que? Vaya mía En Instagram y Twitter como Tejanko Tiago FFsoltama Oye, me dijo que tengo una kill Dice Silver Dice Ya sabes, Hanko, aceptala así me invitas y jugamos Ven, cruzamos con Dios No, gato, este donde está? Que asco Este quien es ese weón que está aquí? Ay, mano, no lo vi Silver González Dice Mandel Tiago Ay, ese gato No, tía, acá te contré acá Tiago FFsoltama Ay, dale, 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 dale León, gato Blanc, acá te contré, con dos No, bueno, 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 lo podemos hacer Bien, 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 bien Es que yo no tenía vida, mano Lo que pasa es que el otro me lo tumbé Nooo Dale, dale, disparale Disparale Es que no tengo la kill, no se me quede Oye, ese Wander Que le he dicho, oh, rojo, man, y le dice una mochiza Tiago FFsoltama Dice La sala Oye, Jaco, ¿viste cuando le hice mochiza a ese Wander izquierdo o no? No, no, yo no lo vi Ah, bueno, que se crea culiable Entonces Te con la medida, yo y yo no malo Silver González Dice No, no Tiago FFsoltama Dice Amigo, pero si te bajan, te bajan rápido, boludo Me dejaron con dos ahí, boludo Y yo no me quedan sin tres Ni no me Tiago FFsoltama Dice A nunca jugate Silver González Dice Mano, te apuesto que uno pa' uno no aguantan Tiago FFsoltama Dice X Tiago FFsoltama Dice D Silver González Viste, sin la primera... Dale, atrás te voy a hablar. Amigo, ¿cómo espaldean, viste? Me espaldearon nuevo. Sí, no, amigo, es el que vos ahí enfrente le pegué dos tiros a la cabeza. Ah, tú cómo espaldeas, luego se queja que espaldeamos nosotros. Es que fue en mi vida. Va, mi vida. No te doy la espalda. ¡Ah! Silver González. Dijo, vos sos nuevo. Tiago FF Suatama. Dijo, XD. Buena. Tiago FF Suatama. Dijo... ¡Nooo! ¡Qué uno, amigo! ¡Cuánta vida tiene, buena! Amigo, le pegó todo rojo, igual vivía. Le pegó la amarela. Le pegó una mitad de vida, nomás. Y dos amarelas. Se habrá quedado con 100 y 150 de vida. Ah, de verdad, mira, le repartió vida, pues. No le quitó, o sea, 400 ni nada. Amigo, pero le pegó todo rojo, boludo. ¿Cómo que...? Dale, gato. Vamos a pisar a dos tiros, va a tener que matar. Oye, ellos son topes, ¿no? Tres. Aparte, otro usa Regi. No, no, no. No, 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 no. Quieren matar con M500, dice. Silver González. Dice... Dale. ¿Qué pasa, Janko? Dale, el gato va a queja de luminar. Silver González. No, 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 no. No lose él. Del encontro, pa' acá, Buen. con un poco de la ley que se reparte en la cabeza le hago FF su atama dice X vaya a mi pero no te vaya solo fly gato dale no dice todo lo que es de blanco no tiene que ser en la cabeza no pero gato ahí se se va viste le partía a led y me partió el otro dale Yanko, el le va fácil de tomar el aroma, el le va separar tu no, mano, este pegado bastante me gusta resque encerrado dale gato dale, vino todo bueno, le voy no, le pedí 100 de algo no, amigo, dale es que vos te regalás boludo y te mata, mira el pegado rojo ese papu boludo no, 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 no atrás tuyo león dice mano ese papu te juro que tiene algo bueno león no, lo va a curar lo va a curar decide que no vale a curar boludo que no juegue rato diciendo león que no vale ese eh? ese 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 pisa en el escopete ese cuidado que el 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 así como el manuel no me aguanto no de verdad hasta rematando hasta rematando pero en realidad ahí no me sorprendo ya que por otro leo silber gonzález silber gonzález mano es que no disimula pega muy fácil si mano todo rojo apuntando así nomás amigo me tiraron todo rojo de bien cerca bien juntito dispuesto matalo, matalo, bala quien crea la segunda leon como me espaldearon me va a tocar como me espaldea ese chabon amigo de todo tu gato de algo me ponte espaldea y lo dejo de nil mira como me espaldea re asesinato triple va mal me hubo un brillo mano janko si entendiste no es que nos dejamos millar porque estamos re buena aquí en el teatro tiago ff suatama dice nooo tiago ff suatama me pareció pvp si eres un muerte también por ganar rápido janko si entendiste de invitarme en mi cuenta nueva de si bryan cagas hay signos del día recién no le aguantan jajaja no, decíle que yo entré en la región y te están todas mareas cuando cuenta guachita cuanta guachita cuanta guachita no, decíle que guachita cuanta 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 guachita Si, nadie le tiró el mote, dale Janko, si entendiste de invitarme en mi cuenta nueva es si, Brian No, no, nadie, no se, mano, que estará Dice, Janko, le empezaron a tirar el mote, gato Si, gato Dice, vas a hacer una sala con su... Si, te hago, si, si, si Espera, un toque Como sala, madre de la gata, ya deja de sumortir Te invito a afectar, ahí, te invito a afectar, Janko Ojo Black quiere ver A ver, ven, ven, ven Quiero ver como león gana Oye, pero es que si no se va a agullar la sala No se va a agullar, no, es que son muchos Sácalo a Play Papu ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Con Jerry o con Play? Con Jerry Ya, sácalo a Play Papu Sácalo, sácalo, sácalo Ponle a expectear a Black Pero son cuatro, no se va a agullar Sácalo al Jonah, pero Dice Ellos salieron llorando por la madre Sácalo al Jonah nomás, déjalo a Leo Gamer nomás Ponle a hablar a expectear Sácalo al Play Papu y ponle a hablar a expectear gato Tres nomás que expecte, porque si no se va a buggear la sala Están sacando rápido, león Sácalo a Play Papu Play Papu, Play Papu A Papu, Papu, Papu A Papu lo saco Sí, sí, sí Porque se va a buggear la sala Dale, ahora sigue, ahora sigue Dale, ahora sigue Dale, dale, dale Ojo Dale, le cometieron Le cometieron Dos para dos, dice Estábamos frío, dice el gato Dale, león no me vas a quedar mal, igual como el bani ah, si me gana, no importa si, total, el culiao, igual no, no, tengo miedo no, pero igual pega mucho 2 de pc ojo, como son en esa cifla ojo, ojo oye, compremos un regidito ojo, no, no, caso, compremos yo compremos ojo, decíalo, relaja al pecho dale, lona no, es que Zhang yo no activo el regidito Silvel Gonzalez ya, jajaja pedile a la dali, ap歲, todo da frío ojo, ojo节, que me desperté hace rato, tengo que atormer otra vez No, a mi viene a volar No, 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 no Ay, Dios mío Dice 4B es 4XD Ay, la del bot Ay, le vamos a coger un bot ahí Eh, otro en este lado En este lado es como te enseño Cómo me llamas Que dice Ahí viene el Hayato Ay, 90 Uy, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pregame una bala Pregame una bala Ay Uy, le contó, Gato 92, 93, 94 100 de vida tiene Ojo Ojo ¿Te puso la pisada? No, la gata la pisó No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, no, no Te regalaste el León Ay, amigo No te pongas nervioso, tranqui Tranqui, tranqui Contesta fe Mi amigo se la pisó y le pudo maré y la gato Dale, 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 dale No, no, no Yo le di un Disparé una vez y le di un rojo al tiro Ah, cuatro veces cuatro El disparo veinte millones de veces y le di toda maré A veces que aguanta la escopeta, yo creo que va a venir con ese mes Que es la rata de mierda León ¿Cómo te partieron? Causa No, si vos perdés, te va a venir a Sancois No me a Sancois ¿Yo voy a perder? ¿Yo? ¿Ah? No, si vos iba a perder No, si vos iba a perder Si, si él le gana... Ay, me la salga Ay, me la salga A tu casa Solo Mmm Ya quedas el EPP, es otro gallito Eh, diablo, malo Quedas el EPP a Lindra Oh, creo que tenemos el EPP El canal es el Flash León Guata, madre Ay, me la salga ¿Qué es el EPP? ¿Qué es el EPP? ¿Qué es el EPP? Mira el Fulia'o como espera, weón ¿Sabe que ando con M10? Si no saben, si no saben... El EPP, el Leo también fue directo, yanko Y está viendo como juegan Dale, dale, escuchen Dile que se sale esa weá de... Dile que venga, por... Anda disparándose de EPP con esa weá Está escuchando todo lo que están diciendo, Phile Así que normal, dile, dile lo que quiera Está escuchando Es que está con esa weá de alma, que no me voy a acercar, Phu De acuerdo, es como la pata, mío Ahí está, está con el M10 también, está con el M10 Este sacó el M10 Sí, pero... me está disparando, conteste, Phu No, pero ya recién sacó el M10, que seguro está escuchando, no sé Silber González Dice... Jajajajaja Uy, amigo La gachaiña, la gachaiña La gachaiña, la gachaiña Ah, la gachaiña Se mete su botiquine Ambos se meten botiquine Ambos se meten botiquine Ah, qué asco A mí cómo se cura ese... Jajajajaja No, está que se... ¡Uy, pecho! No, amigo Los amigos no se dejó con el M10 Le pegó todo chaleco Jajajajaja 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 Jajajajajaja Eh, es una más chancu, porque más chaleco, bolas No, gato Ay, corre mucho este Estaba a 12, y... A 12, y... A 12, y... A gato Eh, creo... Creo No, amigo Es que, Jerry... Es que Jerry... Franco, si entendiste... De invitarme en mi cuenta nueva isla Yo no me pude hacer lo de estar los dos botiquines por la zona Tiago FF Suatama Vale, Brian, normal, mano, normal, pero contra el que no sea... Franco, ¿qué crees que crees, Sala? Es un papá que corre mucho, amigo Tiago FF Suatama Dice... Oh, Leon, like a mí, man Yo siempre dije, like a mí, man Diego, son tres rondas, tranquilo, abandono, man Es la ley de... La tercera aquí botó en todo el modo... Dios, man Es la ley que le hizo a Flash Ay, leo Sé que estás viendo el directo Así que... Ya pedíle a Indra, pepepepe Te quedé aburrido Tengo que dejarle like a Leon, amigo, ve No, amigo, ¿por qué no se lo mereces? No, gato, lo que te vio... No, Dios, dígame Se le mata... Se lo mata ahí Le dejo mi like Es que es increíble que se saque esa hueá de desert Que asco, el cigado Estaba con doble M10 ¿Qué? Ojo, se lo... Ah, está un pato, amigo No, amigo No ¿Le contó o no? No 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 Le contó ¿Qué pasao contigo, Leon? Tú estás loco, hoy Tú estás loco, mamá huevo Dice... Fran me dijo que te hablaría de mi nueva cuenta Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, que ya... Solamente tres rondas, dice Tres rondas ¿Tres rondas? Y ahora sí, esta sí gana, esta sí gana, esta sí gana No, como le gano a Sanco No, como le gano a Sanco Leo, yo sé que estás haciendo el directo, Leo Que no me lo crema, todo 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 Dale, Leon, si la gana... La gana La gana Vea Dice... Ese yer es demasiado bueno, en serio Tiago FF Suatama Dice... ¡Ale, gato! X Tiago FF Suatama Dice... ¡Quiniento! ¡Pum! ¡Nada! 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 Ni salsón, aburrío ¡Ni dos! ¡Derecha, pura derecha, pa! ¡Pura derecha! ¡Pura derecha, pa! ¡Pura derecha, pa! ¡Pura derecha, pa! ¡Derecha, derecha! Dice... ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! D-D-D-X Como sale siempre... ¡Tiago FF Suatama! ¡Vuera ver! ¡Pum! ¡Nada, mando! Tiago FF Suatama Dice... ¡Ay! ¡Buena! Tiago FF Suatama 390 de vida Dice... ¡Messi! Dice... ¡Pobre chaleco, amigo! ¡Pobre chaleco, amigo! ¡Pero bueno! ¡Veá! Eh, Shanko... ¿Qué pasó? ¡No lo vi! ¡Le metió un menos quimiento, amigo! ¡Le voló el chaleco, amigo! ¡Le voló el chaleco, amigo! ¡Nada, chaleco, chaleco! ¡Nada! ¡No hay menos quimiento! ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡No, amigo! ¡Le reporto! ¡Le reporto! ¡Le reporto por pegar tu pata, amigo! Yo puedo meter... Me pongo de... Goa, revéz... ¡Como salió volando ese chaleco, amigo! ¡Le vio, vio, vio! ¡Ya! ¡Se activó! ¡Se activó la RGD recién! ¡Se activó la RGD! después de tres zonas activas ya no puede ya mira, blue, no duerme mira mira el primer ese dale león, no se que tu puedes ser el mejor ya, ya se le fue el chaleco, si no te dejaba el lag mira el otro le chaleco no puedo, se toque ahí a ver león, tu estas loco león, tu estas loco ahí ojo a traerle la pared ojo a paredle, nada nada, 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 no pega nada león tu pata amigo, pobrecito es que voy a pasar esto de rejerita amigo tu Gil, no estoy diciendo yo le descargo yo la compro rejerita, a ver las pasa ahí todo chaleco amigo bueno, tu meteslo que yo diga todo bojan, yo estoy a gato y le puede ir, puede pegar algo por lo menos que te dices no, pero yo como ayer antes de ayer ya tu estabas jugando y todo pepe ay amigo, ni un tiro va a estar muy bien ese muertito amigo, su chaleco es de yere ni se lo repara ah no, me voy a ir un ratito de la colega mira mi chaleco eh dale 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 esta solita, que compa ay, ay, ay ojo la del boludo ojo la del boludo te espero bro, aceptame la zona cuando terminen no, galt no, amigo ay, pecho no, amigo dale león el nefri pa la nefri es mortal gola la gachaiña si, la gachaiña es mortal la de nefri no, amigo gachito me hace el culio disparaste primero y el te metio el hayato puro gachito puro gachito el fajo quiere jugar que peeeee dale la oportunidad de xd 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 pegar de dura natan 4b Mario no sé lo están lo cuerd... ahi va yo el fin le partió la cabeza, lo cuerd... diablo no, al 32 ay dios mio el diablo que fue? no tienes pared? ah, para que? la va a bajar a su lado los dos? este papu no juega legal Tiago FF Suatama Dice Ay, la pechiza primera Ay, amarela Ay, Dios mío Menosquita El culiao y quiere que dispare yo primero Díganle, díganle, díganle ¿Para qué hace esa hueá rata de mierda? Si se supone que representa una región el culiao No, le partió el cerebro buenísimo Yo represento su casa, no más Ese culiao así no se representa una región, mano Por eso es que el huevo no está con Celica jugando Díganle, 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 díganle Una rata de mierda Soy el Pacu, quiero jugar Easy ahí para entrenar contra cualquiera Puro boncito y espera que yo dispare primero el huevo Ratón de mierda A mí que me mete ¿Cómo es esto? Amigo, dale Yo soy full Voy a esperar que yo dispare, nana Voy a esperar que yo dispare Y yo me regalo así, pum, un disparo Y pum, me voy a la chaleca o el gato ¿Verdad, Mariela? Comparte, bro Amigo, dale No, tú me esperas atrás de la pared, así, ¿sí? Así, tipo, así, tipo así Silver González Y pum Ay, no, yo Nada, me da vergüenza de estar atrás de la pared Yo espero estar prín y eliminó fuego a mí Dice, yo lo mismo Yo tenía que eliminarle entonces hace tiempo Dale Ay, amigo Ojo, el auto apuntado No No, para mí es que el Pacu juega mejor que este, que el gato No sé, pero el Pacu No sé, man Tiene agua el Pacu ahí Ojo Brian Toconas Dice Ojo Hola, Janko, soy Quesito tanto tiempo ¿Qué onda Quesito? Bienvenido, mano Dale, menos 500, ¿pa' cuándo? No, no le contó, güey, le di todo rojo No, amigo No le sacaste ni Ni uno de vida Ese se le contó el pecho No le contó la sola, amigo Ojo Ojo Derecha, pa', derecha Uy, amigo Buena La del bot Hace la del bot ¿A qué hora saca su SMG la rata de mierda? Nunca hablé con él ¿Ah? Parece Divido SPVP Nunca rusean na El Pacu quiere jugar Ay, el loco Te tira unos freestyle Loco que son Hace unos freestyle Alas barras El flaco, papi, estamos en la región del sur, mi rey Brian, tocón Quiero hacer el pecho Ay, amigo Jaja, bueno, crack Iré a dormir mañana Tengo clases Ay, yo El gemido Yo, pepe tuyo Chai, yo soy más malo que el hambre Mucho Loco, no, buenísima Ojito ¿Qué onda con Black? ¿Se fue? Black Ah, se salió Tan 3, 4 ¿La empata o no? Latam, turdo Dice 4, 10, 4, sí o no Latam, después, manito Después, tan que se meten un PvP acá, intenso De ahí, manito, de ahí Ojo No, amigo ¿La piso? No, viste como estaba esperando atrás de la pared Sí, gato Ay, amigo Sí, mira que acto Qué ratón de mierda, amigo No, gato, dale ¿Qué pasó? Nada, gato Nada, gato Acá Sigue el PvP 3, 4, van 3, 4, van 4, 3, pa Pero está tocado el león Uy, amigo Qué buen sentido Ojalá que esté en directo el culio No, va a poner disponible el león Dale, Jampier Más tarde, mano Más tarde Juega si puede Dile, oye ¿Quién le puede decir que no juegue como rata? Está que ve el directo, ya Eh, el leo El leo, el leo gamer Dile que anda buscando Dile que anda buscando Anda bugeando Mira, nomás, culio Que no sea ratón Más rush Más rush Pues yo quiero ver rush Más emoción, mano Si yo estoy rusheando Yo estoy jugando Esta burada está más fome Hablá, hablá, amigo Hablá, hablá Ya está contigo, culio Uy, salió Salió, arbolito El arbolito Ojo Ojo, derecha Ojo, derecha Ojo 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 flash Ojo flash activado Mira, amigo No quieres rushear, bolas Acaban 4 a 4, eh Le empató Estaban 3-0, eh 3-0 Ahora se le empató Uy, amigo Le contó León, bien Ven, ven, rata de mierda Una rojiza por parte de León Uy, gato Uy, te regalaste, amigo No Amigo, dale, no te regales, León Yo no Yo te metí un rojo ahí, gato En serio Te regalaste Como una marea Le pegaba una uña Ah, pero le pegaba un tiro, gato Ah, pero le pegaba un tiro, gato Amigo, yo si puedo rushear, gato Vos así Uy, amigo No tiene capo Ay, la pechiza Ay, la pechiza Ambos tiraron una pechiza ahí Ay, otra pechiza Uy, tiene la misma vida, gato Uy, tiene la misma vida, gato No, se salió, gato Que onda Ay, que rato de miel Que paso, vale, vamos a ver Vamos a ver el directo de León Dice Matalo sin piedad Para que vea que no soy una rata Tiago FF Suatama Ojo, se cagó Se cagó Típico de los que se cagan, se sale Bani Modo Bani, ojo Modo Bani ¿Qué? ¿Qué dijo? Modo Bani ¿Qué pasa a la UAS S? ¿Puede PDK? Sí, pues Modo Bani activado Si ya se puede hacer el culiao Cuando ven que la ven difícil Que no lo humillan, pues, mano Porque saben, pues Tiago FF Suatama Voy a TikTok ¿Qué dice el culiao? Tiago FF Suatama Y le reventó la cabeza al loco Ah, no, quita, quita, quita Ah, es un hombrecito, es un hombrecito Ah, se le fue el internet por un momento, seguro Jugale al papi, así lo banean Voy a ser hombre Voy a ser hombre Ojo, por derecha Silver González ¿Pero qué fue? Hasta que se le... Hasta que se queda parado Champo Ah, te vas a eliminar Le juego PVP a Leo ¿Quién es Chamco? Mano, juegas en PC o celular, mano Pa' que vean que soy un veterano de verdad, mano Pa' que sepan que yo estoy a otro nivel Oye, ¿qué arma lleva? Vean qué arma lleva No, SMG me va a ganar ese culiao Pegar a SMG Está con SMG y con dos tiros SMG y dos tiros, ojo Yo voy a ir con pura coveta, no, maestro Te hago un periódico suelano No voy a caer en su juego de la SMG Si dice algo le voy a decir que se cagó a SMG Chanko Ah, de celular, mano Dale, León Champo Dice Oui soy de cel Jampier pasa al aqua SS Dice Apapu juegale apapu jajajaja apapu No, no, no Reconectada Reconectada creo Reconectada No creo Reconectada Reconectada amigo, te imagino una reconectada ahí En ese momento No hay pecho, nada No hay pecho, nada No hay pecho Ojo, 7-5 O la del casi ¿Cuál se viene? Yo tengo una amarela Bueno ya se que es bot pero Lo confirmas que es bot Jajajajaja A ver Una amarela nomás Dale gato Ayy, casi se regala Mira como juega el rato El rato Cuidado Toma, ¿qué tal? Chamco, dice, Jean-Pierre también no tengo ningún problema No, ojo, tanto silencio Habla, habla, tú no te ojo en el PvP, cabrón No, no, pego la tierra, no, pego la tierra, pego que me salgo, cabrón Una pata le pego Si, chico Ojo en la zona, hace su trabajo Jean-Pierre pasa en la USS Pega más la zona, bata Va, crea la... Le cerro, leo Le cerro Oye, wey, wey que fe No, bro No, amigo, ¿qué? Te quiso matar a un pizcagón No, amigo Internet, bueno Mi Internet, mi Internet, mi Internet Mi pin, mira, hasta en 500 Nah Justo en la final, gato Chipa Mierda Mierda Espero que lo han disparado y lo han disparado, gato Dale, gato ¡No, mano! Mi Internet está como en la abuela Te lo juro Dice Papu Quiere jugar Papu Quiere jugar Jajajajajaja Thiago FF Suatama Por qué no está la abuela A arriba dice el lance Que? No, ahí está abajo Mira ¿Estás compartiendo el Discord? Al toque Se te va a buggear el gato si comparte No comparte mejor No, hasta me ira tan 500 400 mejor Creo que utilizar Discord o transmitir Se va a buggear más el gato Insan Yo veo bien tus paredes gato Ya están, lo veo bien tus paredes O sea, rápido ¿Levantó? No Dale, se viene la de ¿Estás del dummy? Uy, como fue de rata Uy, puro botsito Mano, ¿qué fue ahí? Champo Dice Rato, como una de rata para no perderse, boludo Bota de la piso, amigo No, pasito de voz, mano Pero literal, Jerry, está haciendo mucho paso de voz, mira Insano S-I-T-J S-I-T-J Para ir para los profesionales, hermano ¿Qué ha sido eso? Cagado, boludo Mira, mira, atrás de la cajita ¿Dónde está? Está atrás de la cajita Allá Ojo, te pone por ahí en la cara para que salgas Uy, le veo una zona Dale, inteligente No, amigo, dale, dale Va a ganar por la zona, creo Insano S-I-T-J Dice A mí no puedo jugar tan rata, boludo, mira Tiago FF Suatama Voy a darle un trabajo Trabajo, te va a dar un tío No, gato, te va a dar un tío No, gato, te va a dar un tío Insano S-I-T-J Dice Ay, chavo Bum, gato, ese mezip Mira, cuídame cuidé, cuídame nada más No, bro, bro No, bro, madre Da, isti ábamos a matar, mi internet Mi internet, man Ha, 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 ha Nah, estoy Ganando de Domic Come, cuando miembro Cuando fui a la sala amadeya para jugar Chavo, la sangre Sílver González Dice Parque por otra borracha jajajajajaja este lia insano es y pj janko invítame por el clan como es y bryan que pasao a ver que hice jan pier pasa al agua ss dice apapu esta esperando jajaja esta encadenado jajaja insano es y tj me estas dicion silencio y me pone nervioso como que se llama se me subio al internet si de eso le comparti pantalla a los muchachos pero se me subio la mierda me juega muy horrible no como no como silber gonzález trío peligro jajajajajaja lo que dijo bien jugador aceptame soli hola janko volvi dile 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 escríbele algo dile que es algo que yo dije porque que dile para ser profesional malo ni un malo ni un brillo porque yo imagínate mano que yo le rushe todo el rato y el huevo me ha buggeado a mi tan anion brillo que hagas de pvp aceptame soli janko en mi cuenta es irrayo donde se rushe se juega como hombre no como silber gonzález para ser profesional hermano me lo paso por las bolas no no chanko que pasa lleno janko voy a crear sala para jugar contra pavos hasta black pega más que se vuelan sale chanko de una mano es y tj a mi me ha sido peligro de chaleco gran ayuda janko no me contesta dile que me acepte soli ustedes vieron no hay para que explicar nada ustedes vieron no lo gasto de verdad no janko en serio es que el te puedo banear rato en la sala o todavía si por la pica así mentira la que lo banearon jere por favor invitarlo jere mi favor invitarlo invitarlo esto es el que paso jere jere que paso desmuteate esto es el el janko ese que paso invitarlo hola ya no ya está peleando jere invitarlo invitarlo si yo no le voy a decir nada mal lo voy a felicitar tiago ff suatama jere por favor jere 4239026303 es mi id jere mi insano es y tj mi gran ayuda jampier pasa el agua ss papu quiere peal jajaja papu 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 gran dice janko no me deja donarte los 27 soles 0 insano no está bien es y tj dice tercera de silber gonzález igual está en la tercera partida del día más prende auriculares vamos a ver tu primera dice insano no sé no amigo que tóxico mano que fue ahí un poco rebelde no 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 le voy a enviar un mensaje es porque lo que pasa es que los niños del directo están hablando insano es y tj dice mejor dime brian franja que revele mi nombre p mauricio fernández cueva no mano que fue ahí janko creyó una sala amarilla a tu barrio que fue que fue chanko me ganó me ganó igual y de 326 327 212 jampier pasa el agua ss así mismo igual que ese quiere jugar papu papu pero a mi me vale ver gato total ganado pero tío no soy inmortal tampoco mandalo a papu anda encadenado no gato dale creo una una sala amarilla impítenlo para que agarre nivel que 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 dale dale mano quien dale dale una sala amarilla para que entre en los del directo para afar ahí dale 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 gente una salita amarilla la única sala que tengo la gente gente vieron como como a los del náhuara mandalo a papu anda encadenado lo humano dice la llego el náhuara para que me gane no gato que es eso ese hueón yo creo que nunca ha sido del náhuara ya cree el sala pero ese será el náhuara verdadero o no sé van a jugar nada ese náhuara es más fake dice no pero no hay un día de a6 solo en la zona del grupo solo en la zona del grupo de un grupo de un grupo pero y como tan manquito los del náhuara si hubiera sido bueno me hubiera dejado 7-0 de una loco me hicieron pasar porque era era pochito pena es y tj dice oye yo creo que ese es el bot del náhuara es el peor digo peor es el bot del náhuara oye quien era bueno el que me agregó el que me tiene de amigo el papu ese pegaba a mano amigo ese acto referir quien es no sé si tiene algo pero pega todo capo amigo como que no si tiene algo es tu regedí bueno no el tuyo pega todo chaleco es un regedí ese ese si pegaba a mano pero el amigo no sé todo nada amigo al que miro muerto todo capa amigo a mi no vergüenza pega a marea no sé a mi igual yo lo capa no yo no sé como shank a mi no pego a la marea y se pone contento oye díganle oye si es que Jerez está acusando el directo mano díganle que me dio 10% más de 0 a la cara o sea de no 10 porque tenía 85 ¿cuánto tenía? tenía 80 Mauricio Fernández Cueva a ver tenía 81.40 y ahorita 150 así que muchas gracias Jerez por venir un poquito un poquito de porcentaje ojito uruguay 300k de pc ¿quién? uruguay ojo 300k 300k oye el Jerez me está pidiendo el ojito uruguay mira me está pidiendo Vicencio mano ¿quién? el Jerez a ver a ver comparte pantalla comparte pantalla gato Mauricio Fernández Cueva si tú me lo permites creo la zona de los costos le voy a le paso mi licencia o no ya le voy a pasar soy yo ¿qué pasó papi? nada le fue a decir que era mi tercera del Dita y él se la pasó todo el día Tiago FF Suatama dice ¿qué le he dicho yo a usted? uruguay 300k ¿qué le he dicho yo a usted? Tiago FF Suatama ya o sea tranquilo tranquilo todos todos somos igualitos mi Rebeca así que todos somos guapitos todos somos guapitos todos somos guapitos usted que si no fuera el tercer día el día de semana no es así dice no es que yo le estoy yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo a Flash que que tú no juegas así porque si tú estás jugando ahí como como jugando normal pues no no vale empapito amortivo o sea que estaba jugando más triste que mi hermana yo o sea que no no estaba jugando como tienes que jugar pues no las cuatro rondas leí las cuatro rondas le jugué más serio y le gané después me aburrí le dije a Jonas si le gano otra más me salgo o sea sería 5-1 y me iba a salir de la sala porque iba a estar muy fácil pero no el panita después remontó 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 me coloque una musiquita y me volví a concentrar y le he dicho no pero te digo una cosa el pego uno bueno rojo yo lo estaba viendo ¿cómo? que pego uno bueno rojo la diferencia él y tuya es que tú tú controlas el tiempo tú sabes el tiempo en el sentido que sabes en el momento indicado donde vas a pegar el tiro o sea no como yo pues que yo él pone pared y ya cuando pone pared yo estoy dando 7 tiros me da risa porque dice que yo no le ruchaba y está en su directo y todo que yo le ponía pared para adelante él salía por izquierda lo buscaba para izquierda él salía para derecha entonces yo me aburrí lo mismo decía lo mismo dice y de 3 2 6 3 2 8 6 0 contra 0 0 0 de janco y de 3 2 6 3 2 8 6 0 contra 0 0 0 de janco y de 3 2 6 3 2 8 6 0 contra 0 0 0 mauricio fernández cueva dice vale gato y anco estoy vestido de la naturaleza xd jajaja xd soy cotaro xd jajaja y que dice está el de on ahí no sé no creo para que se ronete se está así caón te si dale no quiero vea dale chau vea dale gente entra salga de una dale blanca nada dato chaleco no este es el black mi chaleco va a explotar como pégate amigo todos los black pegan todo capa no digo todos los black pegan todo no sé si todo chaleco pégate todo capa amigo ni una marela pegan atrás que tienen chaleco bueno ese black pega todo unita viste yo pego todo cazo pero tú te llamas black también así que pega todo unita pero la diferencia pa los números dale vamos a ver Mauricio Fernández dice hoy que no está antes de esta una sala amarilla extrema y divertida con velocidad y salto al máximo y que solo valgan granadas y armas cuerpo a cuerpo chancó dale Mauricio de una mano después de esta mauricio fernández cueva si me lo permite en directo en directo así es que no el leo está en directo y está en grupo con y con flash pero cuánto se llama leo gamer y te en youtube abre pero ya corto ya parece seguro no creo que ya corto chancó chancó no tiene a mí ese papo pega tu capa boludo quien el papo prejín no sé traerá algo oye pero cómo no me aparece a mí que esté en yo lo busqué repasé ahí por el discord ya te lo pase le pero no pechale promete no pegar pecho se ve Black Acá, mira, vean El otro El Brian, la que dice Black, promete no pegar pecho A mí a veces lo bañaron La cuenta de Insano, creo Lo bañaron, pero lo bañaron Lo bañaron, creo A ver, evoca Evoca su cuenta Dale, Ata Álgata, Insano, mira Dale, gente, comparte, comparte Ayuda al que marcha Nah, mira que se pone en su descripción No, mía, dale Es Insano, Gil De Brian Ah, sí, no, Insano, pero su otra cuenta Está Insano Mauricio Fernández Cueva Dale, ¿cómo te va a poner ese? Ese papu no sé a qué parece Tiene algo ese papu Debe tener autoapuntado o macro Yo no confío Es sospechoso Muy sospechoso ¿Qué, qué, qué? Tiene 57 Tira la cabeza Ah, pero mató todo el bot también Dale No, no, no Esto Insano, pues tiene 57 Tira la cabeza Papu, que eran todos Buatacitos, ve Dale, se R No, gato, no Que fue con el flash, gato Bueno, el todo por derecha No se deje Todo por derecha Todo derecha, todo derecha Todo derecha, papu ¿Cómo te va a ganar en PvP de flash? Si, a mí no era todo derecha O sea, me ganó a mí Porque yo estaba ya en todo izquierda Y yo estaba ya en todo derecha Blas Dice Tal vez 100 Lamacrito de Domidios Ya vos, ¿cómo te ganó el esquí? Mauricio Fernández Cueva Porque estaba todo derecha Y yo estoy acostumbrado a salir No lo sé, me parece, es falto La zona me mataba Jugaba hasta que la zona cerrara Y viste que La zona me, me la zona pegaba No, vio La zona pegaba que todo Ojo Amigo, ¿qué onda con el nalgona? No te mato No te mato de un tiro Pero sí de un centón No, amigo ¿Qué es? Amigo, ¿qué es la descripción? Gato, ¿qué no es la descripción? No, güey No, güey, no es el Benjamín No, no te lo saco porque Retur No, sigue spameando Mauricio Fernández Cueva Dice Narbona es un hombre bueno Mauricio Fernández Cueva Dice ¿Qué fue el jajajajaja? Dale, CR7, mero ¿Qué fue? ¿Qué cosa te ha dicho? ¿Le digo? Pepe Tango quiere pepe por tu pack, le diga No, mami, dale Dale, yo lo voy a decir Espera Ah, amigo, ¿qué onda con la larga? Ya ¿Qué tiene ese cotaro? Black Dice Black, te voy a buscar Ojo Black va a buscar al otro Black Te van a buscar al gato Vení, vení que te bolo la cabeza Angar, angar, angar Angar, angar Gargantio Fernández Angar, angar Angar, angar Angar, angar Angar, angar Angar, angar Angar, angar Angar Como que era Angar Si vos querés Como que era Un pvc por tu tío Uno P1 Si vos querés Escucha para la partida Black Que vení, no De las especulas Y se saca el obro De un hacker Ojo Solamente hay un bronce Que es el insano El brillante Dice Porque es la sala Bro Black Bueno, es una sala Amistosa Amor al free Sin chaleco Vas a estar Jajaja Sin chaleco Y se te va a dejar Ojo No, gato No 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 compré nunca más Chaleco Chaleco No quiero que mi chaleco Sufre No Dice Hacker Pego más chaleco Que mi prima Mauricio Fernández Cueva Dice ¿Por qué? Yanko VVP 1 para 1 Por tu tío Miedo Yanko ¿El Nokia? ¿Está resistiendo? El Nokia ¿Te va a fluido? ¿Te va a fluido el Nokia? Todavía, todavía Falta Si entra más gente Si entra más gente Ya hay capa que se ve ¿Por qué? José Mauricio Dale hermano Más tardecito ¿Por qué es la sala? ¿Por qué es la sala? ¿Por qué vas a decirle a tu? ¿A ganar? ¿Qué hago el PF Suatama? No, gato Dice Dale, boludo Si lo vas a ganar No, gato Retor José Gente, ¿cómo? ¿Qué va a pensar la gente del directo? Gato, dale No, amigo Jere está jugando con Flash Un pvp Ojo ¿De verdad? Si, gato No, la coge No, amigo Dale Derecha Derecha, pa Si, está derecha No, amigo Tiago FF Suatama Dice Ajaja ¿Cuánto van? 0-0 todavía 1-0 Está ganando Jere, creo Si, Jere está ganando 1-0 Champo Ojo Amarela Le metió un menos 500 No, 1-1 Dale, dale ¿Cómo acabará ese pvp? Dale, gente Compartan en su like Por favor Dice Bro Para que es la sala ¿Y cuántos obtienes Ese chabón es el Leo? Eh, Leo Gamer Tiene Mauricio Fernández Cueva 10.600 Casi SGR ¿Qué? Tiene 10.600 Y ya tiene a un A un miembro del No, Wara No sé, Wara No sé, Wara Pero ese manquito Mira mi descripción Ojo Mi pasión es fútbol Y soy arquero Ojo Dice Boooo Hablar no juega ni canica Mauricio Fernández Cueva Hombre, yo soy Dilante Lo protege Bianco Estoy claro de verde Jajaja Estoy modo criminal El criminal no lo tengo Pero estoy todo de verde Jajaja Si me la quita Pongo un planchazo Bato Ángel Arias Uy, qué mapecho No, de verdad Yo juego bien ¿Vos juega bien? Nada, bueno Bajo a la muñeca Ya ¿La muñeca? Amigo, dale Ángel Amor Esa No, esa nada Es amistosa La sala Es y tj Dice Jajaja 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 Insano Tranqui, mano Insano Con tal que Es y tj No uses el regedit Dice Solo quiero saber Cómo es empezar De cero Todo con regedit ¿Qué pasa el regedit? Insano Decime nomás Al pecho No, no, no No le das casi Vas a pegar todo Echaleo conmigo A ver, va a dar Le va a pegar todo rojo En su vida No, va a dar Insano Es y tj Dice Y expulsa a brasilero Porque dice Busco dua de nueve años Ojo, no Ese es el returo ¿Dónde está brasileño? Dice Que busca dua de nueve años Soy Argy4 Ángel No, va ¿Dónde está ese ratón? Ah, está Dice Nián con una pregunta Lo voy a sacar amigo Brasileño ¿Dónde está el brasileño este? Marmaris Brasileño 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 ¿Dónde está, mano? No lo encuentro Amigo, que es ciego O se salió No sé ¿Brasileño se llama? Sí, gato Creo que se salió ya Mauricio Fernández Cueva Dice Amigo, que hay un Si hay un más allá No habrá también un menos acá Gente, hay que su life Eso quiso Que el señor se comparte A ver, a ver Luan La vida Amigo, resistió Resistió La Nargona, ojo Casi a cinco Chongo, pero eso que se venja Boludo, entra otra vez ¿Quién venja? ¿Qué es ese? ¿Quién? Amigo, le dije que tengo el pez No sé Ángel Arias Dice Soy RG4 Ángel Insano Amigo, pero ¿cómo puede volver a entrar? Si yo la expulse Dice Sacar la contraseña puede volver a entrar ahí Insano No creo Es y TJ Sí, gato De verdad Malas palabras Dale gente, dejen su like por favor Si vamos a sacar también porque yo creo que a todos los tendrán mitos como tejanco Champo Palan Dice Ocho like nomás No sé Dígate ¿Cuánto es el PP de Flash? Mario Aguilar A ver, espera Dice Vamos Ojo por detalles Mario Aguilar Hay dos Amigo, no Le empataron Dos, dos Había ganado el primero Flash Y ahora le empató el Jere Todo va Palas cinco poquito Ojo Pela de Potsitos Playa de toda derecha Me lleno el Amigo, me lleno el No es que pase ¿Dónde está el me lleno el? Ah, acá estás Bronce, lo siento Jessica, ojo No, Amigo, no con el Air Amic Nos hago Air Amic Está barreando ahí la gente ¿Dónde está Air Amic? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá estás Gente, 55 likes y empezamos la sala, eh ¿Dónde está? ¿Cuánto va ahí? Faltan cinco, cinco likes Insano Amigo, vi el Nokia resistió Y se midió el Nokia Encuentro otro bronce ¿Dónde, Casillas? Dime, hermano, Casillas Ah, Matías Soy AirG4 Ángel No, Matías Pero no, creo que no es hack, Matías Es y TJ Dice Fíjate su tiro a la cabeza No, por ahí Le cae el de Ángel Bienvenido, hermano Bienvenido Chicos, cinco likes más Y empezamos Dale, Diosa Gracias por dejar tu like Oye, Skyler Ponte Skyler El gato de una Porque sin eso no pegas nada Me va a ser de cagona Dale, ¿qué fue con León? No sé, hija Fila 8, ¿dónde está? ¡León! ¿A qué se duerme, verdad? ¿Se durmió? No A mí me entiendes Es y TJ Dice Me refiero al que está en la casilla 12 No, amigo Sí, Etena Está sospechoso Lo saco Ay, me entiendes Casilla 12 No, ese de que está en la casilla 8 El tercero amigo Pea todo Cada padece ¿Quién es? No, deje tu cabeza ahí Porque te era abuela Ese de que está en la casilla 8 Sí, era el tercero amigo Pea todo rojo ¿Qué eres ahí, caón? Deja Al toque Vente pa' acá, caón Dale, dale ¿Vos a qué es ese hacker? No, no, pensándolo bien No, no No, no, no Dale Dale Dale, gato Dale, dale Dale el toque Yo estoy allá A mí me haces frío, gato Pero pasate Mira el toque Dale Pero ya, no, ya Nada más Amigo, por qué Pasa, por qué Están buenos jugando Están buenos jugando Están muy malos, gato Esto es lo que te gané Tal vez te haré uno Pa' Ah, no hay nivela Ah, es verdad En el toque te gané tres horas A tiempo te gané Es que estaba con sueño, viste Y me tenías que ir a dormir A ver, te vas a ponerse la mano, Gil ¿Qué dices? Gente, cinco like más Cinco like más ¿O qué anda con el león? Lo voy a llamar ahorita ¿Se quedó dormido? León me invita a la sala No, ahí debe ser No, él me invita a la sala León, habla, amigo ¿O se salió del Discord? A lo mejor Insano Ah, se muteó, amigo No escucha ni Gente, vayan a seguirme al TikTok y a Instagram Y vayan a ver mis clips ¿Cuánto va el todo derecha, gato? ¿Eh? ¿Cuánto va el todo derecha? Todo derecha, todo derecha Vayan a seguirme en Instagram Ojo, 32 va ganando No, 33, 3, 3, 3 Amigo, está aquí Uy, le acaba de matar Http siglo II Ya le acaba de ganar 4, 3 Tiktok.com barra tejanco Uy, gato, bueno Normales Ah, sí, gato por uno, por uno, por uno Vale, gente, tres like más, tres like más ¿Qué onda con el león? No sé, esto es súper emoción La pudo como día Yo soy el 3 de 10 Pero todos me expulsan Nadie quiere jugar conmigo, bro Oh, alto hacker Ojo, a ver No, no sé Y alto hacker No, es alto hacker No, es decirle perdón Pero tú sabes No sé, Tiago Mano, no tienes una cuenta principal Porque Dice Soy el 3 del segundo grupo Tienes Mira 90% en la cabeza, mano Sospechoso Tiago Moyano Dice No soy No sé, Tiago Tienes 90, mano Es ITJ Gente, lo dejo a Tiago Que juegue Franco, perdón Si te mato en la sala Tiago Moyano Dice Ok, es por 11 Uy, ya, tomo 55 la ya Tiago Moyano Le pongo contraseña Dice Osea es Faisil Tiago FF Suatama Dice Yo Tiago FF Suatama Dice Soy Tiago FF Suatama Me cuido con el Megatron Dice Messi El Pandiux XD Dice Yo soy Messi Ojo Tiago Moyano Dice Me tocan bats, bro Tiago FF Suatama Dice XDD Ya pe, Tiago, mano Si Espero no sea Hacker, mano Te voy a dejar ya Tiago FF Suatama Dice XDD Pero espero que no sea Pero habla Está muy No habla, amigo Porque le ganó 7-5 No, aquí te veo Tiago Moyano Pero uno soy, créeme O sea, el porcentaje Es porque mato, tiro, cabeza A mí me pueden ganar Los que juegan rata, normalmente Nosotros no me van a ganar Bueno, y XDD Ah, bueno YXDD Te ganó Porque te juego rata Tiago, porque tanto Están diciendo XDD Amigo, cuando le juega rata León, yo soy full rush Yo no le doy Dice Hola, Janko, volví Emoticono Carasarán Te quedé callón Porque es mentira, eh Tiago FF Suatama Dice Dale, gente Iniciamos, iniciamos Iniciamos No hay hacker Fíjate, si no hay hacker Para empezar Gente, a ver, vamos a empezar Gente, a ver, vamos a empezar Dice Janko, igual me mató Al Tiago de emotiza Tiago FF Suatama No, 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 es el compito Que estaba hablando Ya fue Gil Es el Tiago El Pandiux XT Vamos a jugar con la nalbona Oye, puedes buscar mi cuenta Baneadea, porfis Tiago FF Suatama Amigo, este es gamer Dice Dice Janko XT En la 12 92% hermano Este es hacker hermano Mira, tiene 6 partidas jugadas Y mató 50 A 92% Y están en el 9 Dice La unete a mi grupo Unete a la sala Mano Tiago Lo siento, mano ¿Dónde está? Cambio al espectador Insano Es y T El 9 del segundo Dice Únete en el EFAHARI Insano No, gato Están barreando Amigo, tal Dice Fran Benalfri No, bueno, este también está más sospechoso Fran Gato el segundo El 9 del segundo Bueno, ya sacaste el otro Ya Ya, prepara Soy de Alizon Amigo, yo también es medio hack Que tiene 91% en la cabeza Que dice El Pandiux XD Dice Mi ID 264502079 Mi cuenta banea Ella no sé por qué Insano Dale gente, iniciamos Es y TJ No hay ya, ¿no? Dice Bueno, pero ya no sé si es hacker No sé Loco No, 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 no Vale, gente Frank Dice A mí ese está guardián de la edición ¿Quién? José Ese Villa Villa Madrid ¿Villamadrid dónde está, gato? Te dijo manqui... No, 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 no En Instagram Dito como tejan Ya, 5% Ya, ya lo saqué Te dijo manco, perdón Ya sé que es un manco Pero no es para que te lo repita, gato Hombre, ya en cuántos likes te había que llegar Ya está, ya, ya está, ya Tranquila, tranquila Ah, ya vamos a ver El quemapecho todo derecha ¿Cómo va? El PvP No, no va todo derecha No, todo derecha se llama ¿Qué? ¿Se terminó la sala? ¿Se rompió? ¿O se salió? ¿Se terminó la sala, gato? ¿El otro 6 directo? Sí, no sé No, creo que iba a terminar tan rápido Si iba a 4-4 5-3 Luego Jerry le gano 5-3 a Flash Ojo ¿Era Flash le ganó todo? Sí, le ganó Derecha, pa Derecha, pa ¿Era 6-3? ¿Era 6-3? Oye, ¿por qué tomas 3? ¿Nosotros nomás? Uy, amigo, leonó 6-3 Ah, era 6 rondas nomás 6 rondas nomás 6 rondas nomás y quedaron 6-3 Le gano el Jerry a Flash 6-3 No, da Bueno, le inventamos Dale, leonó 1000, 1000, 1000, 1000 Dale, pero leonó Oh, gato, gato No, yo quiero bajarle Ah, bueno, zona azul leona Ya, ya, zona azul ¿Zona azul o no? Sí, sí, se va a hacer cosas Va, bajar ese blanco también Dale, gente Yo pensé que Dice Yo sin mentirte, mano Pensé que el Jerry Me iba a jugar más Oye, ¿qué fue de comprarme, hermano? Yo dije, te voy más Ah, Fran, ya, pemano Edita, pemano, los clics Para subir contenido en TikTok, pemano Susclics que le hice a León Edítalos No, león No, pero... Vayan a seguirme en Instagram Ah, hermano El Jerry me da igual Porque yo sé que me jugó rata el culiao Pues si me hubiera jugado bien Full Rus Me hubiera matado, hermano Y yo... Me hubiera felicitado el culiao A lo... A lo... A lo Shred Pero, pero... Pero eso es una rata, nomás, amigo No... Oh, vos De hecho, estaba... De hecho, estaba... Yo... De hecho, yo estaba viendo el directo Y ahí mismo dice, pues Dijo en el directo ese Cuando estaba jugando contra Flash Dijo, pues, que... Que me jugó rata, pues ¿Sí dijo? ¿Lo aceptó? Dijo, Dijo Dijo en el directo Mira si hay que retrocederlo o no A ver, pasa... O bueno, dime qué minuto lo dice No sé Para no estar mirando todo Lo dijo hace... Cuando... Hay que rata, hay que rata Cuando iban 2 a 2, creo Cuando iban como a 2 a 2 por ahí Ah, lo aceptó, entonces Ojo Si, pues, si de verdad Si dijo... 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 Que... Según él Que Flash jugaba mejor que yo Y dijo Ah, pero... Yo... Ahí... Ahora te estoy jugando rata O una wea así Que al otro le jugué rata No sé, no... Una wea así No me acuerdo bien Ajá... Míralo ¿Quién está partidiando? Este... Hay que llenar con una grisa Que tiene gente Hay que jugar a los mates Tengo gente, gato El tiro... El tiro... Ojito, un tiro A un tiro Mira, voy a hacer lo que no hizo Leona, amigo Amigo, dale Ay, pechiza Ay, amigo, se me traba el Minecraft Uy... Te ha tocado Oh, gato... Dale... Ay, que rata de mierda esto No, amigo, dale Ay, que ratón asqueroso de mierda Oh, gato... Oh, gato... Oh, gato... Ya, mano... Es una rata de mierda ¿Por qué se meten a la sala? O gato... No, no te escapes Vente pa' acá Tranquilo No puedo correr... No puedo correr, ayuda Tranquilo Uy, amigo este Ay, mamoncito Te reíble, hombre Insano Me falta... SMG, mano Con SMG Me lo hubiera tumbado Pero no tenía SMG Hay un hacker, mano ¿En serio? King, 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 king Dice Se bajó casi toda ahí, escuadra No vi, no vi, no vi, no vi... No vi... No vi... Hay un hacker, ¿verdad, gente? ¿Cómo está? ¿Con qué nombre está ese hacker? Ay, gato... Ay, gato... Tumben a esa naldura a la que me tumbó Tumbenlo hasta dentro de la casa Y tiratiros a la cabeza Como si hubiera hablado preguntado Ay, amigo, dale Tengo acá dos Ay, amigo No, no entra el otro No, no entra el otro No, no entra el otro Amigo, un tiro Adelantatela Es ITJ Listo Espera, me remate No, amigo, dale Algona, Algona Muérete Muere, muere Muere, no se muere Amigo, un tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigo... No se mu... Llega, se le mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigo, no se muere nunca No, amigo Esa es nalgona Dice Se llama Marcos Insano Es ITJ Dice Se llama PS-Bajo Tomate No, amigo Mira, mira Hay una en la garita Hay una en la garita Ya lo vi Debe ser ese que estaba con ella Mira, mira en la garita Si a Jaja, Hanko se llama PS-Bajo Tomate No, amigo ¿Dónde está? Adiós Adiós Mira, mira Es ITJ Vale, para, para Dice PS-Bajo Tomate Se llama Brogui S-Hackar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, amigo Ay, que... Mi kilpa José Dice Deja a mi escuadra Yo tengo la pistolita esa, ¿verdad? Yo tengo la pistolita esa, ¿verdad? Ogui Gil se llama PS-Bajo Tomate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, amigo Ay, amigo Deja a mi... Ay, amigo Deja a ti, monte Deja a ti, monte, monte Deja a ti, monte, monte Deja a ti, monte, monte Háganlo ustedes Yo no... ¿Dónde está? Dice... Dejala vivir, porfa Mano, lo siento, José Ya la matamos, man ¿Eso era Black esta, amigo? Creo que esto era Black, bolido No sé, gato No, Black no estaba vestido así El Yona José Dice, ¿pa' que la mataste? Tienen que matar, hermano, tenemos que matar, hermano. Hay uno ahí al fondo, mira, en la roca. Ahí lo marco. Ni modo, me salgo. Mío, mío, no, no, no. Chaco, déjamelo. Chaco, la esquina que te prima y este rostro, la esquina, dale. Ogui, giletaka se llama PSG, y ambión bajo. José, dice, mataron a nuestro. Dice, ogui, giletaka se llama PSG, y ambión bajo. ¿Qué, qué, qué? Que que trajo a Gile, me quiere jugar a Gile ahora. ¿Quién es a Gile? Dale, que diga. Ah, dale. No, más es que me quieren jugar un pvp importante. ¿Quién? Un huevón de PC. Ah, ojo, no, debe ser un... ¿La pueden jugar ustedes mientras? Punto derecha. Ogui, giletaka se llama PSG, y ambión bajo cuba. ¿Qué? Que me voy a salir. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, całe. Dale, dame rata. Ay, no. Amigo, dale. Ah, francés. pega todo capa el hacker no que es de cubana me dijeron que vivía un hacker no sé si era éste uy amigo viste me pegó todo capa una bala no amigo pero yo revisé que no haya hacker qué onda ese debe ser el gato ay le pido amarela vamos avanzando poquito poquito poquita paguita amigo que nada te regalo todavía de acá porque fue un par de decida lo loco vamos a rushearlo de cerca de cerca no creo que pegue mucho vení conmigo ah ese es el bot mira no tiene ropa es y tj y oye no tienes que janko están usando minas ay mira cómo está esperando ay no es y tj ¿Qué dice? Envy MagSatry ¡Buena! Fue rojo, amigo, pero pasa que el muerto ese se agachó y después maneja No, no, estaba una bala, estaba una bala Amigo, ¿qué es? Nada, tomando clip de eso No, no quiero, no quiero otro clip de amarela Se llena de memoria Amigo, le peito rojo, imagina, imagina Uy, amigo, es una escuadra completa Dale Amigo, no Estos son los que están poniendo minas seguro Me están diciendo en el directo Ay, amigo, no, por mi izquierda Dale, gato, ayúdame Ay, Skyler Ayúdame, cagón Dispara de lejos No, está tirando granadas Dice Envy MagSatry están usando minas Mauricio Fernández Cueva Dice Oh, gato Ya viste que no entré con ustedes El juego me votó, maldito juego Si, mano, por eso Somos, bueno, éramos tres Pero ya haces Uh, le pegué todo capa esa de Me dejó retocado, gato, también Uh, te tocó Te tocó Te tocó, te tocó Buena, buena Te tocó, te tocó Buena, buena Mío No robes daño No robes daño, no robes daño, cagón No, quiero sacar ni me pico lenta, amigo No robes daño No robes daño Está robando daño No, está un tira Está un tira Está un tira Hay, hay gente por izquierda, mira Por el puente Uy, hay gente fuera de zona No, necesita que no dispara, naa Entonces, no Mano, ya lo matamos al hacker Ya, eh... Fran Pueden jugar tranquilos Amigo, ¿cómo me roba este? Nah, na, cagón ¿Qué? Me robé daño No, me robo Qué chica de mí No, yo te voy a hacer re acasar No, no, yo voy a reserar Dale, dale Ve a reser Ay, no, me maté 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 Uy, acá hay un dúo Acá hay un dúo O una escuadra, no sé Pero son como dos a tres, gato Vení, vení Yo era de su equipo Y el maldito juego Tuvo que botarme de la partida No sé qué le pasa Al juego últimamente XD Fran Así XD Bueno, bueno, bajo a mi escuadra Emoticón o cara triste Insano Dale, gato Agachaiña 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 Han con el droidado Ay, amigo, todo pata Nada, verdad Nada, que cuando juego con blajos Pego todo amarela No sé por qué Eso contagia Eso contagia, gente Eso contagia Eso contagia Entre en mi cuenta tercera Se llama play-gaming Eso contagia, gente Dale Insano Es ITJ Dale, yo voy a pegar todo pata, amigo De verdad, tío Uno de mi escuadra está con un arma en factoría Campeando gato en cuidado Me enfermera para él Bueno, nos pasó una gato, ¿no? Vamos a arrullar ese Insano No, no, hay que venir Es ITJ Dice Cuenta botiquina tiene Uno de mi escuadra está con un arma en factoría Campeando en la integridad Oh, no, 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 no. Ay amigo me rompió el chalet wey Dale son 3 ah Ay yo me bajo a 3 Ay amigo Ay amigo tengo acá Ese es el black Este es el black Pero son 3 son 3 son 3 no te vaya de cara No te vaya de cara No gato 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 Ah mamoncito Cuidado cuidado black Ay la mia como Es un escuadra Completa creo Tomo tomo uno No 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 cuidado Ay amigo Dale blad Encerrate Encerrate Ay amigo le pegue todo chaleco Ay amigo Me rompió el chalet Ay amigo Cuidado este Cuidado este Cuidado este Cuidado este No me va a dejar No me va a dejar No me va a dejar la zona No vete 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 No amigo Dale esa zona pega mucho Hoy Lo que les da Que me va a dejar Pues con el bit No vete v multiplication o ir Como tepy Haz Un Un An Un 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 en serio manuel su canal de youtube cuál es su canal de youtube fran no a mí crea tienes algo crea después te creas en dúo o bueno no sé si no voy a creando la y mientras que yo veo a ver quién la gana va a salir de gato la net de falta poco la zona está pequeña se llama smoke mode y griega t ojo free fire games un muerto hola bienvenido la más 7 gato y la pota poca vida también le quité vía después yo te escucho la verdad no mauricio dice que va a crear una sala que es o sea va a poner todo al cien por ciento sea la velocidad de salto todas esas cuestiones no está muy aburrida pero fuera de fuera de como siempre creamos a la normal de su canal del hacker se llama smoke mode y griega t por eso así que sea no se podría hacer pero aquí en la que era yo no mauricio gato votaron la ley que te vayan a seguir en instagram http siglo 2 punto instagram punto com barra tejan co barra dictó htp de siglo dos puntos barra barra tres y los dobles punto y listo punto com barra arroba tejan co free fire games fui emocionado ¡Ay, chamo! Dice... Su canal del hacker se llama SmogModYTXDDDD ¡No, la gana! ¡No, mano, ya murió el apodeo! Mañana hago PvP con un primo GG La gano... Dice... Sube hacks para el free Ah, hacks para el free... Dale, gente... Insano... SITJ... Dice... Gano mi escuadra Camoho... Mauricio Fernández Pueblo... Dice... Bianco ahora la creo... Insano... SITJ... Dice... Vamos... Fran... Dice... SITJ... Dice... Olé, 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 olé... Dale... Yeri... Dale, chavo... No, amigo... Puede pegar todo rojo... Siempre pegue todo rojo... Pero vean... Va a subir un porcentaje más... Dice... Pero digo que solo va a valer armas cuerpo a cuerpo... Angel Arias... Dice... Ganamos... Espera, a ver... Dale, Kotaro... Eh... Mano, créala, créala de una... Carmen Dara... ¿Quién va a crear? Él... Hola, Janko... Dale, Kim, la va a crear gato... Fran... Dice... Janko, falta yo el observador de Akers... Va a crear la de Kotaro... Va a crear la de Kotaro... Pochito... Ah... Contigo, vos te hablas, ¿no? Dale, gente, a ver... ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? Dale, Fran, entra, mi hermano... O sea... Eh... Eh... ¿Y qué onda, Juan? El... El... Pero... El puedo 100% así con velocidad de... Mucha velocidad... Si... Va a ser una sala fuera de lo normal, peh... ¿Está bien o no? No, no va a estar... No, no va a estar rápido, creo yo... Bueno, a vos sí... A mí no... Yo sí... Fran... Dice... No, mano, ahora no puedo... V tengo mi batería en 11... ¿Y viene a estarla aquí? ¿Qué? ¿Te hubiesen a usarla? Sí, batería... Sí, me sentí... A ver, Kotaro... ¿Dónde está Kotaro? Ah, acá está... ¡Ah, Janko! ¿Qué fue ahí? Y... ¿La perdiste el pvp o...? O recién... No, voy ganando 3... Recién empezó, voy ganando 3-1... Ah, muy mal... Pero este Metinka que es un hacker de mierda, mano... Ya que te deja ganar... Tres rondas... Mano, si... Me voló el casco, sí... Pero un tiro culiado terrible, original... Fran... Dice... A la sala que viene le pasó el contacto de una amiga... V... Insano... SITJ... Dice... Acéptame la Sol y Janko... Tiago FF Suatama... Dice... Ja, ja, ja... Tiago FF Suatama... Dice... Qué pro... Dale, Kotaro, crea la sala mano de una... Qué pro, eh... Dale, gente, ahí creamos la sala, eh... Pasamos IDE y contraseña... Ah, su mano... ¿Dónde ha contado a Roman? Creo que lo ya lo creo... A ver... Ay, ya se pese... Ay, verdad... Pero hay amigos que no están fuentes de celular... Insano... Es ITJ... Dice... Acéptame, Janko... O me cambias por la taxi que quis de... No... La cambié... No, va toda la vez en la sala... Ah, Kotaro ya la creo, creo... A ver... Ya la creo ya... Dale... No sé cómo está la sala... Ah, es uno... Solamente... O sea... En solo... No... No... 500 de vida... Dice... Dice... Janko ojo... Pero, Janko, vos te van a matar... Vos te van a matar... Vos te van a matar... Es ITJ... Eh... Altura de saldo... 400... Velocidad de movimiento... 200%... Dale, gente... Esta... Van a correr... Abrio... No sé cómo va a hacer esta sala... Dale, gente... ¿Cuál es la contraseña? Supongo que es la misma de siempre... 3 veces 0... Habla, habla... Habla, habla... Cuál es eso... Este va a ser el último partido... ¿Por qué? Comimir, pejín... Dormir... Nada, que nada... Tú no dormes... Fran... No, gato... Si alguien me quede despierto... De la noche de la mañana... ¿Eh? Ayer me quedé despierto... De la noche de la mañana... Y no dormí nada... Bueno, sí dormí... Pero 3 horas nada... Dormí a la 8... Me desperté... Me desperté a la 1... No, a la 1 no... 8, 9, 10, 11... A... A la... 11 o 12 me desperté... Y después ahí... No sé, yo no quería despertar... Yo quería dormir... Pero me hicieron despertar... Cristobal Chamorodiata... Muy bien... Después ahí... Y ahí... No, y después cuando volví... Me dormí... No... 32... ¿Qué? Dice... Otro ranarmador... Pero digo que sólo va a valer armas cuerpo a cuerpo... De Janko... Dice... Ideta es 2, 3, 6, 6, 8, 6, 7... Contra 0, 0, 0... Cuerpo a cuerpo... Frank... O sea, todo... Luego caemos en Factory... Y nos metemos piña... Me pongo a Frank... Me pongo a Frank... Me pongo a Frank... Me pongo a Frank... Vamos a piña... Vamos a piña... Vamos a piña... Tu vas a entrar en la sala... La tonta... Dale gente... Entren... 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 Id 3, 2, 3, 6, 6, 8, 6, 7... Contra 0, 0, 0... De Janko... Dice... Id 3, 2, 3, 6, 6, 8, 6, 7... Contra 0, 0, 0... Alguien me reportó por tóxico... Dice... ¡A mi! Alguien me reportó por tóxico... ¡Alguien me reportó por tóxico... ¡A mi! Alackato... Dice... Como la osla katana... El machete es asar más cuerpo a cuerpo... ¡Ahhh! Frifa y Argueis... Dice... ¡Ahhh! Se me durmió el pie... ¡Se me durmió el pie! ¡Levántalo mano! Se me durmió el pie... ¡ ja ja! Black... Dice... Alguien me reportó por tóxico... que entre gente hay cupos para nuestro clan requisitos tener cambio de nombre y hacer 150 placas cada miércoles y luego también lo robaste yo te robé la kill de ella bueno la zona porque como la o la katana el machete esas armas cuerpo a cuerpo dice estoy en la casilla 13 este bueno compró chaleco y hace mierda el chaleco o sea nos puso chaleco en la sala mano y me da todo chaleco me banearon mi cuenta la de cifran por 5 días emoticono cara triste mauricio fernández una persona con armas de balas ni las pistolas y quitarle la contra un toque para que entre más gente no te da vergüenza gato todo amarela y si yo lo vi hace tiempo todo patas todo gato todo soy mi hijo que dices a mi mamá bueno puede ganarle un jugando legal a mi un juego rojo así pero dice me banearon mi cuenta la de cifran por cinco días y mar jugaré en mi cuenta tercera la de legion bajo game mauricio fernández cueva dice pero la gente no va a saber las reglas de la sala la gente no va a saber las reglas de diamantes de temporada no sé cómo no te maten el primero de esto a bueno darle morir la te voy a buscar entonces iniciamos personalmente la gente del directo a tu ropa ya sé cómo ya sin encuentro te mató a dar si vivo en contra no me matas comparta te voy a buscar dice en el ángel arias bienvenido el matías dijo mauricio fernández cueva la gente del directo entonces empezamos la sala empezamos a la mauricio fernández 1 y 32 ha que meterle dos minutos maya la inició todavía dos minutos más en dos minutos la inicia mano caso la una 31 de la tolita sacarlo al mati mira cómo está verdeando y la gente mauricio sacarlo al mati a la g s faltoso dice saca a matías porque dijo nepe y sacarlo sacarlo mauricio por fa tiago ff su atama la gran equipo de mano valla aunque yo creo que la especie normal que tuve mauricio fernández cueva la caleta de mauricio por fa el gato pero en falta y no vamos tiramos que anda gente me vamos a ver factor y nos metemos unas piñas de una yo yo voy a bajar el factor y no sé usted en el techo bajamos para no metemos la leyenda guarda pisa el día todo lo que sea actualmente pero no vale arma de arma de larga periscopeta nada de esas cosas de corta ni larga de esa voz katana machi hago ese suatama pero no sé pero que hay con él con arma o sí solo y hago ese es suatama no sé creado el combo tiago ff suatama mauricio la creaste solamente pero es algo que está como suatama está con arma mauricio fernández cueva dice ya nada pero no creo que el reflejo tiago ff suatama solo katana la mesa esa o baja una banda si esto sea más que el pecho y mauricio fernández cueva pero mauricio era para que pongas el otro modo como se ve ese modo cual es que solamente viene pero katana me le audició fernández cueva me le dice son los que tienen que poner mauricio ponense no puede cambiar otro modo amén le no sé se puede que lo que puede cambiar a ver intenta cambiarlo mauricio ese modo para que nos toque pura katana pura sartén todas esas cuestiones pues eso no puede mano confirma me y hago ff suatama mira que a tres o guión bajo boxeo tiago ff suatama xdx no hay un pechanco es suatama dice hay un pechanco ojo pingona no amigo te jacate no hay un pechanco tiago ff suatama dice x tiago ff suatama no dejalo nomas d tiago ff suatama ahí está miro lo ha cambiado a mele tiago ff suatama viste a ver vamos a poner municiones limitadas no vehículos no aeron no dice x 500 de vida gato dale habilidad de personaje que si tiago ff suatama dale xdx ya gente le iniciamos entonces de una iniciamos de una iniciamos de una arroba tiago ff sautama primera va a ser solamente a puño así katana llamanos ya lo cambie quiere jugar o no tiago ff suatama nada de armas guión bajo y va a estar rapidísimo y va a saltar así como loco es y tj león yo creo yo creo que cuando se va a enojar tiago ff suatama está la de mi es barra es y tj tiago ff suatama ya gente son la piña ya le iniciamos todos a factory arriba en el techo tiago ff suatama dice messi todo todos en el techo de factory arroba black me banearon mi cuenta ya gente es y tj inicia la inicia la de una mauricio mano de un audicio fernández cueva dale mauricio inicia al inicio ya pasaron 1 32 tiago ff suatama dice y ahora si todo en el techo de factory dice para que ya sé cómo practicar para ser mejor mauricio fernández cueva jugando así y sal a 500 de vida pero con toda la velocidad así como esta pero sin saltar tanto porque así se mueve más rápido el contrario pues si de ahí da ahí menos 500 mientras el otro se mueve así de rápido después cuando esté más lento va a ser más fácil es y pj dice esto es todo bajo ok apagó y paja así es mi entrenamiento todos los días para ser mejor adiós y entre y todo yo sí me voy a amar y la última sala que puedo jugar porque si quieres que tengo que estudiar mano mañana tengo prueba oye yo no voy a poder caer en factor de arriba porque no tengo el águila no pero pueden saltar pues se suben al tercer piso o sea tercer más y llegamos a los 2700 si puede saltar 30 sumadas de gente compartan compartan uy amigo todo caen ahí ojo no llego llego no llego no llego oye y se puede matar a puño a puño a puño no vale arma no llego no llego dale matense no llego guapa me caí no llego me caí vengo vengo no llego hasta pega amarela na no llego llego yo estoy ah bueno no tengo yo no llego 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 dale llego llego uy acá se me pongo esto de mierda ahí min conseguió que nada ay no mierda no puedo saltar no amigo dale tu me a uno ojo ay amigo dale quiero matar a alguien con con no amigo yo tengo que no tengo que un no amigo no amigo dale no mierda y por que quitan tanto por el clave veni leon veni oh gachos va muy rápido ay amigo dale me voy a hacer un gato toma toma te la bota ahi veni 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 no tengo no tengo ay se me trajo el justin se me trajo el justin ay no se me trajo el justin ay amigo no me quepa al lado ay ca no amigo dale mi chaleco no amigo dale mi chaleco jajaja jajajaja dale quedan 20 ay amigo dale dale Morí de los primeros, güey. ¿Moríte? No, ¿de verdad? Sí, morí, güey. Me mataron. Es que tienen ese güeyón que quita no sé cuánto de vida. Yo te di... Bueno, no te dije, yo me puse. Nada, yo veo una katana consigo a la de uno. Bueno, un bate. ¡Ay, me caí la...! Ay, amigo, me caí, piché que moría. No, amigo, dale. No, amigo, dale, dale, dale. No, no quiero morir, no quiero morir. Ay, amigo, no quiero morir. Amigo, quiero una voz, dale, una voz. Ay, en mi pecho. Amigo, ¿qué tome y poco o qué anda? Tengo mucho miedo. No, amigo, no, me mató, dale. Dale. ¿De verdad? Matan a Luan, matan a Luan, corre. Todo, todo, gente, todo, matan a Luan. Dale, pero Luan es en patria y no te vayas, mando. Luego agarró arma, gato. Agarró arma? Sí, sí, sí. Dale, gente, vayan a matar a Luan, todo, 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 todo. Vayan a matar a Luan, al van. ¿A quién, a quién? A Pochino. Luan, gato. Mira, aquí en el arma, Iván. No, no, no. No, 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 no. A Luan, gato. Arroba, black, tenés una cuenta secundaria. Vale, gente, vayan a matarlo de una. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Puede en Pochino. No puedo recargarlo El tonto este tiene arma Que no entre mas al F Quien? Igual si lo recuerdo No se como es Mató al que quiera gastar A cotaro Si Y como lo mató? Con arma? Con arma lo mató Si si Quien era? Voy a vender Voy a vender Oh wow A marina me pegaron A marina me pegaron Dejate matarte Me salí bien comer un parís sin matar Por que no me prestais una sala amarilla man? Lo di? Para que? Para jugar un pvp Ah yo te la devuelvo Mauricio Fernandez Es que no me puedo recargar No se por que No puedo Estoy tratando del juego Con quien vas a jugar? Contra un weon De pc El black tiene creo En las cuentas bots Ay gato El black El black Black tiene una sala amarilla No amigo voy a tener la arma No voy a levantarla No black no sea ratón black dale Por que esta con arma? Mauricio Fernandez La otra black esta con arma Se llama morenito por eso era solo los de directo Llama al obro la sala No black con respeto Mira mira No black encima tiene la más gato La magia y la mp5 No Los que se llaman black son re tontos Son rígidos Te mataron? Bueno yo por que ya tengo numerito pa Black? Amigo? No Pero Tenia una sala amarilla que me prestais Después te la devuelvo yo Mauricio Sacaste la contra mano? Porque yo vi que no sacaste el contra Estaba con la contraseña todo el rato No No Dame arma Dame arma Dame arma Dame arma Dame arma Uy te dejó Ya matalo Traicionalo Traicionalo Fíjale Fíjate Fíjate Mi Black Que No Gato Que Amigo Toda madre La pega Black Con arma Nada Mauricio Fernandez Cueva No No La saque alguien Debe haber enviado a alguien Ya ve Mauricio No la sacaste mano Entonces No pero este de Black Está en el directo mano Está en el directo Está en el directo de Black Y él sabía que no valía Y él sabía que no valía Y él sabía que no valía Lo hace mi hijo Matalo Rápido Pero que corre amigo Que te hambre de tu culo No me quiere matar Bueno Dale Tiene 256 de vida Da toda la mitad Lo persigue Lo persigue Lo persigue Ten Factory Mauricio Fernández Dice Hay otro Matalo Matalo Un bolito que tiene arma No hombre Como a mi ¿Cómo tiene arma? Y como Ah su Como tienen arma En las cajitas Comprate no tiene arma Porque en tu token Tampoco te viene arma Creo Si Si tienen arma En la cajita O han looteado No sé En la toque también te viene no te viene porque yo maté a uno y no me dieron arma me dieron una pared no me dieron una mapa del tesoro también oh no se Emanuel Briones dice yo se como te mate Janko bien ahí Emanuel dale tranqui si Black se ponió está acá hablando gato está por la iglesia dice Janko en las cajitas o el toucan de tesoro si en la cajita yo también digo eso si Cristo Black moriste no valía pero bueno están usando armas y la mayoría son del directo y no me hicieron caso matalo 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 dale Black si te mata eres muy botcito dale gato oh te ocurre mucho insano es ITJ dice que asco tu sala Janko ¿cuánta vida tiene? ¿qué? ¿cuánta vida tiene? Frank dice tiene 360 Emanuel Briones dale Black enfrentalo amigo está en segundo nivel ahí enfrenta tío no gato no gato mira que me vamos conmigo en la serie hay gente ahí campeando si no 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 una sala creo, no se, voy a ver si hay otra, es que yo no voy a matar a los que tienen los patanos, es y tj, perdón Frank, pero pegale un tiro gato, uy te rompió la chumba, es y vos y Benz gane, ok A morela que me ha estado mal niño, moludo te mu taste la pata mais pero deja de correr y enfrentalo o wow, crítico realmente 10 de vida el que me mató está en factoría y el otro abajo de factor y tiago ff suatama si el agua piña pero no hacen caso mano yo tengo en otra cuenta si quieres la creo dale manuel después manuel la puedes creer ala man estaba cheve de cuando estabamos todos janko habrá otra sala dale blague donde está tiago ff suatama una talla si me preguntó insano es y tj qué pasó con jessica gente que hizo altea rata tiene arma o qué dice tiene 400 mauricio fernández cueva los que tienen no salte no salte te puede romper el trabajo de factor tiago ff suatama con armas como corre es y tj a usar más a usar más están usando armas no pero que a ver si alguien tiene y cree otra igual pero que elimine las cajas no se puede eliminar las cajas creo gente no se puede eliminar las cajas esas cajitas amarillas las hay dos no las cajitas los cofres no se me cancilla que mierda el amigo blanco y marín como mierda me maté que muerta me maté te voy diciendo hace media hora todo pata y y que la pilla no matelo que así si se puede eso fueron los tiago ff suatama me extrañaron bebesitas insano traidor vete es y pj fijo derecha 6-3 no no se puede eso lo que jajaja me tengo jugando y lo divertido fiel fue mistoso no 6-3 no 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 6-3 no 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 tu crees que yo seré capaz de regalarme así gato no 6-3 gato el 3 ay esto era la verdad no 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 6-3 me necesitas quedarme fue amigo fumpe fue mistoso si queda nada al león si le jugo todo rata y le gano gale al león cagones fran si le juego al león si le juego serio amigo jaco si se puede quitar las cajas si le juego al serio te va a dejar 6-0 no 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 así que ya 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 me voy a callar boludo ya no 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 traidor vete no 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 traidor vete fiel no 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 me vete vete janko me invitas para la próxima sala vete insano es y te duerme perdón príncipe mira amigo amigo que duerme que duerme que duerme todo amarela todo amarela para todo el amato hay tu pecho amigo dale amigo pero pero de un amigo hay algo que no lo perdió y nada no hay está es mi ley viene ahí es mi ley de nada aplausos es mi ley de la plaza de mi ley mataron a hablar a mi vez en mi que más pecho como siempre bueno todos los las zonas y pero bueno yo tengo un número él no quiere decir vale la crea una sala maría de usar armas para eliminar las ratas del fajanco de mi corazón para que mi barrio se ve mejor causito ay qué pasó causito te meto la pelota me va a dar una cuenta de fran gordo hijo de su no es que no es gran igual la cuenta de esa gato porque insano mano va a ser una sala normal está lleno ahora que no va a ser el mando de motive mando de motive me dijo algo que nunca pensé que por bajan con me das permiso no y en la derecha por derecha la derecha la derecha tiene sala amarela emmanuel creo la sala o quien la crea la gente van a crear una sala y cuando se la tienes ahí en esta cuenta dice uno para el león y luego una por jugar en dúo crea la igual como siempre 5500 y ya terminó yo no lo hice dale gato ahora vengo espera vaya a ganarle su cuál es la me pasai la y bueno no más una cuenta ahora me lo pongo es de eso black pero qué de ser escopeta ump ump no es fácil no sólo m10 y dos tiros y mp y de ser amarilla esa mano y amarillo es que la cuenta secundaria está chetada y oye y lo otro es que la habilidad colocan en la vida pero que sean normales nomás fran dice haya entonces esa mano fran dice la de black black dice ok te hablo por privado en el de ser mp m10 y dos tiros la de ser mp media y dos tiros de ser mp así medias y la dos tiros y bueno habilidad le pongo que sí que no no colócale que sí pero pero que no es que la log no se coloque a cada rato que sea normal claro si es normal eso de la sala amarilla no se puede hacer de un victor es y sí 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 la y para el hay 10 32 ya 33 ya 84 no 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 97 Y la contraseña es 4-0 Vas a invitar ahí cualquiera ¿Vai a ir a ver? ¿Vai a ver? No, lo voy a crear, le sale a Shank Ah, dale Voy, entro al tiro Dale La inicio y me salgo y la creo para Shank Dale, dale Ah, Yuya, ¿cómo es que entraba a la sala de lista? Contra B 1, 2, 3, 4 Contra 6 incorrecta 4-0 me dijiste Sí, ponlo 4-0 Sí, 4-0 Ahí está Eh, no informe de estar a pequear Yohanka Vas a pequear Vas a hacer más alas Dale, me cambio la contra Contra S o acuado? Sí, contra S Ah, ese de PC, ¿no? Sí Dale Avisame al inicio Dale, no, dale, no Dale Ok Insano Es y TJ Dice Emoticón o cara de disgusto Insano Es y TJ Dice En Big Masatti están usando minas Tiago FF Suatama Dice Tiago FF Suatama Dice Guión bajo Mauricio Fernández Cueva Dice Bianco Y ahora qué No No Sí Yohanka, dice, Janko vas a ser más alas, Yohanka, dice, o no, insano, es y t j, dice, uu, insano, es y t j, dice, en ou pi, insano, es y t j, dice, xd insano, es y t j, dice, están diciendo por disco ue, Emanuel Briones, dice, ya crearon la sala, Emanuel Briones, dice, pregunta, Nickbot, dice, en instagram y tiktok como te janko. Insano, es y t j, dice, redes, Thiago FF Suatama, dice, barra, v, insano, es y t j, dice, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Tiago FF Suatama, dice, barra, emoticono, cara de disgusto, Ángel Arias, dice, creon una sala azul, chettitos, dice, chetos. Cristobal Chamorro Diaz, dice, cero, insano, es y t j, dice, jankito. Cristobal Chamorro, dice, hola, insano, es y t j, dice, no, es que, si, te notas, pues. Deja la PC, insano, es y t j, dice, xd. Tiago FF Suatama, dice, allá. Tiago FF Suatama, dice, xdd. Cristobal Chamorro Diaz, dice, hola, robótica. Insano, es y t j, dice, cara con calor. Tiago FF Suatama, dice, me voy y los vemos. Cristobal Chamorro Diaz, me va ganando, 0, 0, 0, insano, es y t j, dice, soy muy bromista, Jeremy Martínez, dice, vas a hacer PVPS, no me puede ganar este culio, dice, oye, janko, perdón por utilizar arama perro. Insano, encima que le dije que le iba a dar piso, dice, en Vic Masatti están usando minas, Jeremy Martínez, dice, aras PVP, Tiago FF Suatama, oh man, no estoy pegando nada, no sé qué mierda, capos, me shingue yo creo, es y t j, me shingue donde le jugué al otro Julián. Cristobal Chamorro Diaz, dice, black, gaste la sala, emoticón o cara triste, black, dice, me puedes perdonar, janko. Insano, es y t j, dice, black, falso. Ahí la empatea al weah. Jeremy Martínez, dice, hueco el que lo lea. Mauricio Fernández Cueva, dice, nianko y ahora que hacemos. Insano, es y t j, dice, te veo en el disque Vaya A. Insano, es y t j, dice, te si y y, Jeremy Martínez, dice, te gusta la moronga. Insano, es y t j, dice, si y y gta. Ángel Arias, dice, c r e un asal 4 b s r. Mauricio Fernández Cueva, dice, janko o sigues ahí o te quedaste dormido. Insano, es y t j, dice, si, insano, es y t j, dice, w. Un alto hack, ya. ¿Estás listo, eh, amigo, ya han corrido? Insano, es y t j, me llora. Magos de yellow. Dale, gente, que fui por, tengo hambre, fui a buscar algo que es para comer. Ángel Arias, dice, ¿quién es? Ya, ya, invítame a media hora para que invite. Alguien, pero si no te tengo, ¿cómo querés que te invite? Espera, Edi, es y t j, 22, dice, 22, gente se cancela. 6-3, insano, es y t j, dice, 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 es y t j no hay otro 22 6 3 8 6 5 2 como 22 6 3 8 6 5 2 como que no boludo así 32 63 a pelotudo de 32 63 si digas lo mismo 8 el 16 dale listo va el chamo rodia aún me vengo Dura de 20, gata. Yo lo levanto, güey. No, a mi este es un hack, no lo reporto. Jajajaja. No, un hack, no lo reporte, que me lo doña. No, no, yo le mando ya correa a Varena que... ...diciendo que... Un muerto de acá. Tu te pega todo rojo. Claro gente, entra en la sala. De una. ¿Qué fue con... ...con el León? ¿Estás perdiendo? voy ganando 3-2 y se salió recién de la sala de julio no como por qué se salen mano que asco tan rata cuando juegan cuando juegan así cuando juegan dos manos no aguantan ni una hueá de manos a la amarilla no aguantan a nadie a ver con una rata de janko y de 326 386 5-2 contra 0-0-0 estás con la confi la nueva esa la sensi baja? si con la baja nomás no me cambió la mía y vuelve a la tuya y juegale o sea practica un par de 10 y juegale a certes revancha con la tuya con la verdadera sensi si igual igual ahí yo creo que estaría buena esta hueá por eso mejor jugar eso para que haga revancha y para que no se capaz le gane y luego ya eso es lo que yo te puedo decir no se si lo haces para que sea revancha si yo creo que voy a cambiar a la mía si para que le agarre a la noche y luego ya le ganas y luego no importa vuelves a la otra a practicar para que le gane le voy a jugar y voy a cambiarme a la mía pero y de 326 386 5-2 contra 0-0-0 pero voy a cambiarme de día sí porque de noche juego siempre pvp entonces tengo que practicar un día más o menos para volver a agarrarme por eso le practica dos días yo lo tengo agregado a Chua y de 326 386 5-2 contra 0-0-0 practica dos días y ya una vez que ya está en este nivel y se pueda hacer creo que hasta aquí llegue lo siento Manu creo que no podré más por qué Mauricio que pasó Manu habla habla no a mí me muero Blan 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 152 contra cero 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 que su cascara no se puede pelar y casi me caigo la y sobre todo sobre todas las verdes las verdes han probado las clementinas mano las que las clementinas son como las mandarinas pero un poquito más grande clementina ni escuché el nombre de ese boludo serpintina no me escuché mano si se llaman clementinas mano acá en chile ahí son re buenas son más dulces que la mandarina y a tanjarina ahí ya tengo la tanjarina tanjarina por esto mauricio fernández cuevas y pero tú ya me dio sueño mano dale de verdad por la mano vaya a descansar mañana nos vamos de verdad la conoce no acá más grande que la mandarina no sé no así es igual que la naranja pero hoy es igual que naranja pero más dulce si pero son del mismo tamaño o más grande si son del mismo tamaño pero son muy ricos o entre un flash y un normal defectiva flash jajaja jajaja el normal defectiva jajaja 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 Pero por eso no importa ya, aca que... Como que no importa, a esta me voy a hacer Dice, ya mano cuídate que dios te bendiga y nos vemos mañana otra vez para volver a jugar buenas noches bro cara sonriendo con corazones Dale Mauricio cuídate mano hasta mañana, descansa Yo todavía me voy a quedar, tengo un pdp pendiente con león, lo voy a dejar 7-0 y luego me voy a dormir gente Te voy a ganar 7-0 pero si juega bien con rata, cagón Yo cuando me juegan así como, cuando me juegan rata mano, como que me estreso weón Si amigo, cuando yo compre el chaleco también yo me estreso weón O sea, cualquiera se estresaría cuando juega pdp con bravo, eso está claro No, no, vos te juegas rata y vos también juegas rata, yo león no juego bien rusa, algunas veces no porque... Porque he pasado de esto, a vos te juego rusa, mio No, 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 no lo voy a jugar muy rata me regaló y bueno y ya me de chaleco no voy a subir tengo que estudiar igual que yo voy a subir lo tuyo también gato yo lo vayé a frank que suba lo tuyo también gato dale gato pero igual tengo tu click ayúdame mucho click ah pero tu tienes al pecho y... demasiadamente click, 30 por ahí, un poquito más si, dejando la picada, muchas cosas ah que pisada gato tu capa no hay nivela, no hay nivela en serio gato dale de verdad que pisada, yo dejo pisada y me muero gato me da vergüenza no soy como gato que deja pisada cada dos por tres gato ok que fue león vas a jugar o no? ahorita vas a estudiar no sé yo si ah se silencio el cajón de cia ángel arias lo que es si la saca a flash y la vuelvo a poner ah lo que es si la saca a flash y la vuelvo a poner ¿dónde te hablo? ahí está arriba ah Ah... No sé... Te voy a enlajar, ¿no? Sí, le voy a enlajar, pero no sé, depende de ti... No creo... Ah, si vos me dijiste, gato... Ah, ¿hay hacker? ¿Dónde hay hacker, mam? Flash, no venga pa' mí, gato, que tú vas a presentar la cabeza con... ... con alto regalí que tengo Flash. No, Flash te va a quedar y no va a ser Street Knight, me va a salir nada más a buscar como... Amigo Flash, no, es verdad, amigo, no, ya te pongo a peintear Flash por buru, amigo. Me voy a chocorra que me mató, me voy a estar jugando como una rata de mierda. Me peintea, me peintea y me va a venir a buscarlo como loco, pero bueno, no importa, porque... Igual esto va a ser como un piso Flash. Te va a tener en el piso y te va a tener en la derecha, toda derecha, eh. Vamos por la derecha y nunca nos vamos a matar. Votable de 23, mira, hay un hacker, RP, todavía se llama. El 23. No, encima se llama hacker. Ojo, panda spammeando a tope. Ojo, me escribieron, el privado, SR7. No se puede jugar conectado con el F4D. ¿Qué? No se puede jugar conectado con el F4D. ¿Qué? No se si juego acá, ¿no? ¿Cuál, cuál? Cualquiera. ¿No? Cualquiera. No se han vendido hasta. ¿Se puede jugar el F4D? Ya. Ya. O sea, yo acá de mis computadores voy a tu compro, ajá. No, no se. Es de F4D. El F4D. Mañana habrá director XD. Gato, el F4D. Amigo, me estoy replayando, ¿no? Que yo tengo otro entonces, boluda. Es esa skin. No, de verdad. Mira, yo lo voy a prender. Yo lo voy a prender y así dice, boluda. Para, para. Pero... El F4D. El F4D. El F4D. Amigo, aquí se llama. Sí, va a haber directo, Cristian. Va a haber directo. Todos los días, mano. De verdad, boludo. Bueno, va a estar. Pero es que yo la Gil. Porque yo te estoy pasando en experto, ahorita. De zombie. En experto. Sí. Yo te estoy pasando. Te estoy pasando en experto. Es imposible. Bueno, no es imposible igual, pero... Invítame, invítame, vivo. La llorona te mata de todo. Invítame. Ya te invité. León, ahí está tu pesadilla. León, ahí está tu pesadilla, León. Lo invité yo a Nymphome. ¿Eh? A Nymphome lo invité yo, por si acaso el de la 14. No, no, lo saco, lo saco. No, sacalo, sacalo, sacalo. No, no, no. Ya lo saqué, ya lo saqué. No quiero bot acá. Eh, Leon, ahí está tu pesadilla, mira. Dice... Encuentra con mi cuenta secundaria que se llama Kills. El todo derecho. El todo derecho, dice. Flash. Flash. Cago yo. Flash no me ganan. Dale, gente, a los ochenta ladis empezamos la sala. Faltan doce ladis, doce ladis. Vean como no me... Pulsé soy Black Dois. No, goto. Cuenta secundaria... Black Dois otra. ¿Aquile? A mí me saqué y se puso Black Dois, mira. En su descripción para que no lo saqué. Cuenta secundaria Black Dois. No, pero este trae algo. Y si, gato. Y Black, no, no, no. Entra en tu otra cuenta, gato. No, 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 no. Black entra en tu principal. Black entra en tu principal. Black entra en tu principal. Ponla a especial, ponla a especial. No, no, no. Trae algo. Va a pegar en el pecho, pero va a sacar dos. O sea, por dos. Daño, amigo. Deja algo, hermano. Pero tiene cuenta mejorada, gato. Deja algo, amigo. No, vete que me chaleo conmigo. Pero león, si te mato por rápido Gil. Y luego, luego va a estar renegando ahí. No, pero saca los hackes. Con la chumada, güey. Con la chumada, güey. Pero saca los hackes. Me freste al Franz mi cuenta. Black de mierda. Yo voy a ir a la chuvera. ¿Ve a estar renegando? ¿Ve a estar renegando? No, pero saca los hackes. dónde está esteban a ver que hacía 16 a los también dice que si saca los dos a esteban también cuando la falta faltan 10 antes aquí vamos a ver aquí natalina rovillegas de secundaria hola soy casilla 14 las cfc les voy a buscar con macro y a mi mía fly no va a venir a buscar nada sacalo 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 pon la expectiva a la fly el de mortita no le envía a soli nooo pon la expectiva a fly se me escapó casilla 14 las muertes van a expectiva nomas por estrina y pero por estrina y pero la gente comparda comparda no me vas a buscar a mi fly si me buscan por como te dejo al piso pa nada igual que venga nomas que venga tranqui la esperamos aca hay un truco de nuevo mira otra vez esta expectiva no falta 8 la gente 8 like como lo que se pide a los 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 7 like 7 like para empezar 7 like no le encuentro la 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 que que se puede a mí dice que su cuenta principal de la al fran a mí o nada, no es que la creen ni el humorcito de Fran boludo, no sé, póneme al jugador, a ver, viste, claro, pero entra con tu otra cuenta, man, no, pero si ese resultado con su cuenta principal lo boludo, como se lo va a dar a Fran boludo, hay que ver, y si se lo da igual puede entrar, voy a animar a que la cambie la contra, no sé, dale gente, 5 like más, dale, Uy, saca la pena, Uy, saca la pena, Uy, saca la pena, Uy, sácalo, es un bronce, Uy, 100% de la cabeza, ¿dónde está, dónde está, Uy, sácalo, sácalo, ¿Iren? Uy, a mí un alto hack, Uy, es el más hacker que la suya, Ángel Arias, dale, 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 por último que disimulen el hack, sí, así como yo, yo disimulo mucho, Ángel Arias, dale, ángel, te espero, mano, A lo que, cuando, uy, el alquiler que hice mano, jajajaja. No quiere, que se entuye, y natalina rovillegas 4 la imagen de 4 la imagen de unas vayan a natalina rovillegas vayan a seguirme en instagram htp siglo 2 puntos barra barra 3 y ubs dobles punto instagram punto con barra tejan co barra tiktok htp siglo 2 puntos barra barra 3 y ubs dobles punto tiktok punto con barra arroba tejan co ángel arias dice ya entre soy el rg4 ángel lo humanos es janko me invitas del puesto 6 el 2 es jake es perdón entrar en la web lo humanos es vano de la imagen soy román león vos tenés que venir para hangar donde nosotros nos tiramos porque va a venir flash a mi ola que va a ir todo derecha y ninguno se la mata y bueno tenés que espalda martín olivero bienvenido 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 blancho 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 roma angelares dice vamos dos likes está el román ahí o qué natalina rovillegas no está el román en la sala no sé en la sala no puedes iniciar mi celular está en 9 vale ya le inicio dice del puesto y el segundo es jake no no amigo ya me voy porque jajajajaja dale leon que te apuesto tenemos que buscar dos para dos para practicar ya empezamos ya poné contraseña poné contraseña de una placa aunque practique así me vas a ser un muerto de mierda en directo teofila gonzález lume dice pon a jugar a Cris que esta es peteando gato al toque y voy a fijar que me agarra casilla 21 x jonath 5 Emanuel Briones ya llegamos a los 80 la Ix es el león de la nueve mano es el hacker parece te voy a poner un manquito el 21 x 21 Mr. Angel sacalo gato 458 t martín olivero ella pone a flash con un botchito hay hacker el porciento manco 03 es amigo mio Carmen Dara vete mira va a flash de que tiene un blanco Mr. Angel ya lo saqué ya lo saqué ya lo saqué a ver una revisada rápida no hay hacker no? no creo ya wow 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 no sacale el 6 gato el 6 mira viola niña se llama viola niña no hace culiao hay que sacarlo por el nombre ah mira no returgo ese nombre ese hueon sacalo por el nombre ni siquiera lo expecti man como puede esa huea viola niña ahi esta blanco mira ahi esta mira maricón no sin duda blanco mira esta blanco que asco ahi esta blanco mira esta despegarlo mira ahi esta mentiroso de mi ya dale empezamos loco y ese es el shooting no no es hacker fíjate su porcentaje su porcentaje a la cabeza y bueno tiene varios bueno pases que esta ahi en la carrion quien black eh que dice levantar más dale gente ya ya empezamos empezamos hasta la arma me lo dice que el banco donde esta el banco 03 estoy diciendo que es hacker cuando estoy alcanzando el banco 03 donde esta gato no amigo que es el que se llama ese z929 pega todo rojo gato cuidado que tiene el regerite ese gato donde esta el banco ese gato dice que es hacker insano es y tj dijo janko investiga mi perfil mira mi nuevo rango pero voso manco gil teyo fila gonzales lume no se gato dale empezamos nomas flasmatatelos dale vo 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 dale no mas ya no importa yo soy el casaco al 13 fila 22 dice ah espera 22 22 pero tenia un pedo hacker boludo eh no no es hacker ese 22 a ver a ver anda a ver el 13 a ver que una vez en el 13 ah aca esta el banco natalina rovillegas no es hacker no es hacker porque dicen que es hacker dice casilla 13 yo no se la inicio inicia nomas de una gato insano pila 13 usa hacker dice janko investiga mi perfil y mira mi nuevo rango en decla bueno natalina rovillegas dale de una dice ese era hacker quien insano es y tj dice janko investiga mi perfil y mira mi nuevo rango en decla quien es hacker usa hacker usa el hacker quien yo si pero bueno jota weon me saco el juego en miedo aca hay un adan gato que onda mira me saco el juego weon no me maten en serio si ah bueno dice la leyenda que saca lo mas botsitos del museo un ingap bueno hay un adan gato que no se mira está ropa de hacker gato mira 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 chico mira una adan esa ropa es de rehakker amigo mira 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 esa es ropa de pobre amigo jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja ¿En serio? No, mentiroso Estoy viendo No, no estoy entrando recién Ah, pero estás reconectando Si, si Ah, dale ¿Dónde vamos? ¿Vimachaki? Zona azul, como los hombres Todo derecha pa, todo derecha Dice Prepárense Voy a preparar el chaleco Sí, chaleco, chaleco Corre mi pierna derecha Oye, si me ven No me maten, weón No, no, va a sacar al último, supongo Ahí Tengo una kill Tengo una kill fácil Párate duro, Vlad Dale, Skyler No tengo Skyler, boludo No tengo Skyler, boludo Pero avisa el papá del micro del juego Yo te mutié, gato Ya te escuchaba, pero me mutié Te mutié Por muerto, te mutié Un gato, si venía de Skyler, boludo Uy, amigo Por la calle Ahí tengo reconectando, mano ¿Qué estás en el piso? Ya tengo reconectado Ah, acá está Flash Ahí está playa, creo Mira atrás de ti, Hanko Mi chaldeco ¿Quién están en zona azul? No me maten, voy a ir a dukear Ahí está Flash, amigo Ese Flash estaba como loco, amigo Me metiendo a la Street Night Ay, hueón Qué asco No me deja tomar No me deja tomar las cosas, bro ¿Qué es, abuelo? Cuenta la leyenda que... No puedo tomar las cosas, hermano Uy, amigo, le pegué todo capete No, 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 paré No, si no puedo tomarla, no puedo Tengo que renchear Renchea otra vez, Lonely No, amigo Dale Ay, el Street Night Gat, el Street Night Ven No, que lo dejen Estoy yendo Amigo, yo no dije que no va a ir a mina Le voy a meter una mina acá No, amigo Ay No Ay, amigo Justin de este Ay No, el Justin, man No Le pegué 140 Está corriendo ¿Puedes entrar a la Street? Amigo, pero este Justin, qué molestoso Se buguea ¿Dónde está gato? Se fue y le pegué 100 en la altura de la cabeza Pero se fue Ahí está, mira Sí Tengo una maquinita Le rompí la cabeza Le rompí la cabeza Le rompí la cabeza No, gato Amigo, ¿tanta vía tiene? Le rompí la cabeza yo hace rato ¿Hace eso? Estoy vivo todavía, cierto? Amigo, ¿Dali? Sí, creo que sí Muerto No ¿A quién mataron a Flash? No, amigo No Dale, dame, dame esa Mi arma, Bull No, no, no No, no, no Dale, no te río No te río, yo de mi esposo es un pelotude Ay, pueblo de mierda Me sacó de nuevo Me sacó de nuevo Es que dice que los goles son Eso es lo malo de esta weá de emulador Más penta la weá ¿Sabes cuando se caga el novice? Y cuando lo saca él Cuando lo saca él Estás renojado Ah, bueno, pero ahora no Seguro más adelante Seguro más adelante Ahora no Bótala, weá A mono que f*** me está, weá ¿Por qué está acá, gato? Pero matalo, him Pero si... No tengo escales pa' curarme Chaco ¿Eh? Hazte en el otro No, gato No, gato Voy, voy, voy A ver, salenme Esperá, gato Voy para allá ¿Dónde está? No sé Pero no es respaldo Amigo, por ahí Por ahí, 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 por ahí Arriba de la casa, gato 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 ¿Pero le voy a botar? ¿Pero de derecha, pa? No, concha su madre No se me bugearon las paredes, bueno Osea, las cosas Que mierda No, boludo, en la zona no te vas a comer, el gato Te estás comiendo ya Ya reconecté, pero, nada Se cerró la hueá de mi Es que fue una arquerosa Dale, está He reiniciado como 20 veces, amigo Ay, amaré No, amaré Es tu PC, es tu lato Bueno, lo bueno es que a mi no me falta No, 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 no Por ahora No, 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 no Amigo, dale Dale, mira, parate duro, si te matan eres un botuchito Si no tengo un botiquín, boludo Dale, tengo un botiquín, amigo No, 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 no Tu tocó, tu tocó ese, te quitó el 50 No, 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 no No, 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 no ¿Túmbao? 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 ¡Vamos a rushar ese! ¡Vamos a rushar ese! ¡Vamos a rushar ese! Oye, ¿o será por la versión que estamos usando el MSI a lo mejor? ¡Oh, guato! ¿Quién tenía que pasar acá? Voy a cambiarme a la otra versión, Shaco ¿A cuál? A la otra chila, amigo ¿Eh? ¿A cuál versión? Me voy a cambiar a la versión nueva ¿Qué? ¿Vas a volver a instalar el emulador? Sí, voy a instalar el emulador de la versión nueva que hay del MSI Ah, bueno Toma botiquines Dos botiquines te dejo acá Mujerita ¡Ah, qué fuego de mierda! Me saco del nuevo ¿Pero en el blue está? ¿Se reconecta? No puede No puede Pero es que ahí la sensibilidad la tengo como la... La remala, vos Ahí me reconecta el tiro No, bueno, no sé No, no Ya, nada, el Shango me robó bien de Ibi Pero... Lo cae La Shango me con cero aquí, ¡Las porque Shango me robó! Oh, vamos a ver el daño después Mi remate ese, ¿eh? ¿Que? ¿No? No, si lo rematé a este Rastorn No lo remate Y aparte no lo tenes caer, le puedes procurar yo no No, no me te discusas Amigo, no, se me esta bugeando este Justin ¿Dónde? Allá ¿Te pusiste la cepita? No, ya está No, ya está No, guamitilla venenosa, dale Ay, venenosa Mi chaleco No, no tengo chaleco No No, amigo Me rompí un chaleco, pichona Ojo Le atrapó Ah, son dos Amigo, ¿qué es lo que hicimos rompiendo la pata? Es el flyker, guato Es el flyer Ay, amigo Me reventó ese Gato, me estoy curando A mí me estoy muerto Espera, ese flyer ¿Qué es el flyer? ¿Qué es el flyer? No, gato, pero me descarta acá Con los dos, boludo, dale, muerto Esperate, G No, gato Espera, 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 espera No, tenías ahí, gato No, gato, no Vamos a pelear esa pata, Diego Está recorre Corre, yo Gato, yo me voy Pero a la M No, me maté los otros ¿Qué es el flyer? ¿Qué es el flyer? ¿Qué es el flyer? Pero a mí me espaldearon de todos lados Me dejaron a 5 de vida, gato A mí también me espaldeó a mí Me reventó el pie, gato No tenía pie para correr, gato De verdad, gato, vio todo Bata, y yo la cumpla esa No, 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 no Todo espesuña, todo No, me vas a tumbar del lig Escrique Acá tengo uno, gato ¿Lo viste? No, gato Ya morí Cuérete bien, muerto Te lo reviví rápido Chico, la Dale, reviví, te revivo, yo Dale No, eso es un pelo No, gato, son dos Dale No No No, eso es un pelo No, ya no puedo más como gato Tú eres muy tonto, de verdad, boludo No podía ir Tú eres muy boludo, amigo Y me revivías Yo podía reviviar ya, corazón No hay corazón, boludo Agarra monedas ¿A dónde ibas a ir, gato? Dale Agarra monedas Por lo menos pa curarte No Dale 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 ¿Por qué eres muy manquito, blanco? Tú, ya morimos por muerto Que no sabes revivir, amigo Gato, pero el juego está bajando y... Y bueno, y no pude ¿De qué bajando de qué, gato? Bajando ahí, para revivir O sea, la cosita esa, para revivirte No se puede bajar si está ahí a la primera, boludo No, es que el mío estaba abajo Fíjate en el directo, gato No sé por qué te... No sé por qué te... No sé por qué te... Mentira, muerto Soy re lento Muerto de mierda, chaval Nah, me sacó la hueá, mano No, gato ahí, dios No, 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 no Ni como estaba esos dos, pero viste por curarte, nada Procurarte qué, amigo, te cojo Nah, chan, que son re... Nada, hace a mi par no me ayudaron ¿Qué fue el león? ¿Vas a seguir jugando? O te vas a...? No, voy a seguir me ha sacado el juego, bueno Oh, amigo, chan, que soy una rata Mi amigo, le voy a reír un encamin en toda la vida Día, yo no puedo querer porque en Crash me reventó el pie, gato ¡Deja de llorar, gato! ¡Dale! ¡Oh, qué arco! ¡Ese mejor te va a hacer PvP ahí en la montaña, gato! ¡Nunca sé así en un campo plano! ¡Para correr, por lo menos! ¡Dale, gente! ¡Quién la gana! ¡Máteno a estos dos! ¡Van a matarlo! ¡Incimo me lo mató el amigo del león! ¡Ah, ninfumi, ¿no?! ¡Y gato! ¡Ah, verdad! ¡Ojo! ¡Dale 1x1! ¡Dale 1x1! ¡Dale 1x1! ¡Veá! ¡Amigos, te reventó la cabeza! ¡Veá! ¡1x1, dile, león! ¿Es de PC, león, o de seguridad? No, es el MOBA ahí, ¿no? ¡Ah, no es el MOBA ahí, pues! ¡Pero es un crack, Simón! ¡No te va a ganar! ¿En serio? ¡Bue, déjale, aquamión! ¡Cualquiera le gana, gato! ¡Cualquiera le gana, gato! ¡No le hagas 7-0, a mí no importa! ¡Al pecho! ¡Lo mataron, mira! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Buena, lo mataron! ¡Al Blanc, amigo! ¡Al Blanc, amigo! ¡Ah! ¡Amigo, estás solo versus duo, ojo! ¡Ojo! ¡Quién, Blanc! ¡No hace chupa piso, eso! ¡Amigo, dale, Blanc! ¡Vaya a matar, no, no, no! ¡Vaya a matar, no, no! ¡Vaya a matar, no, no! ¡Vaya a matar, no! ¡Vaya a matar, no, no! ¡Vaya a matar, no, no! ¡Como, pero como si está! ¡Todo amarela! O sea, PvP de amarela ¡León eliminado! ¡Reciente eliminado! ¡Nah! ¡Qué asco! ¡Me eliminó! ¡La zona! ¡Recién! ¡No vi! ¡León eliminado, nomás! ¡No! ¡Amigo, este flash me! ¡Me agarró de la espalda y me quemó el pie el gato! ¡No fui a correr cuando me quemó el pie el gato! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De verdad, genito amarela! ¡No sé qué arma tiene que me pegó todo chaleco, boludo! ¡Me sorprendí a ver que era ese muerto lento todo derecha de mierda! ¡No, gato! ¡No! ¡Ya, este saludo! ¡Lola! ¡Ah! ¡Lola! ¡Que me meto todo pecho! ¡Ah, el bebé! ¡Todo pecho! Mira, mira! ¡Este es flash! ¡Este es flash! ¡Este es flash! ¡Es en el enlace! ¡Dice! ¡Vayan a seguirme! ¡Me recargo... ¡Siente amato! ¡Miré estos pasos pd&adestos! ¡Vire este! ¡Vire! ¡Vire, Vire! ¡Nooo! ¡Vire, Vire! ¡No! L'ho mato! gato lo mató en flash black, nooo ay amigo le es buena black, hacía el mote black nada pero dije en la cabeza, lo dije en la cabeza no vale, no vale, black hacía el mote muerto era en la cabeza black, hacía el mote hacía el mote, gane, gane te imaginas si la gane, solo versus uno dale black, amigo igual le dio toda madre y la gacha pero vale pegar rojo digo, no? y bueno él no sabe lo que es rojo flash ff ah amigo, black está bien listo ya me habla que me voy feliz el mote para flash ahí está, él lo mató con la vida nooo amigo mira, bueno el casco mira le dio el casco gato nooo, está haciendo el mote flash, te bajó el otro black, amigo metió todo rojo encima me vengo a flash, evita flash no, flash me espaldeaste cagón y me di todo pecho gato oh no, está haciendo la bandera black tóxico, te bajas tu like por pegar todo pata nooo, insano entre la ultima mano ya está, me hagas unas 3 esta es la ultima sala me tiene que verme hace 30 dice esa black es mi paucho a cero pa black, flash, vos solo no pones pared vos flash después te hago otro pp de flash pero ten que poner pared flash si no pones pared me estreso mucho de verdad de verdad no me gusta cuando leo no ponen pared como leo pues yo siempre me quedo cuando leo no ponen pared igual me hace paso leo igual me hace paso leo y bueno también sale todo por derecha viste pero dale vale, vale, vale si no leo no lo ponen pared si no lo ponen pared leo que leo que lo ponen pared yo lo ponen pared así full full ay amigo la verdad me vi esta es la ultima otra si la ultima mano mañana mañana a la misma hora va a haber sala ay mi chaleco black dale black dale una amarela ahi uy amigo lo tumbó flash f ah pero plástico no te va a matar este blanco 8 a 5 saca nooo amigo mira el blanco ay amigo plástico todo rojo todo amigo nooo amigo amigo pero vale pegar rojo blanco vale pegar un rojo si quiera gato dale el no sabe el no sabe lo que pegar rojo vamos a reportarlo amigo este no se trae algo en el pecho amigo no va a estar tuyo no te regales no están haciendo tindale están haciendo tindato dale a 3 y 1 nooo mira que cagones que son gano mili ojito con la mili bien ahí un dúo de chica la ganaron no dúo de más mire se dañe me hambre fue porque me robaste mucha no gato si y luego le traicionaron y porque no me reviste ratón sos una rata amigo porque viste que no quede que lo mataste a 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 Chicos, es hora de descansar Mañana los espero a la misma hora de siempre, ¿vale? A las 10 Hora Perú O 12 Hora Argentina ¿Ya chicos? Hasta el día de mañana Cuídense y los espero mañana Espero que estén ahí Dejando su like Gracias por el apoyo gente Somos 21 a estas horas Gracias chico, gracias, gracias Black Has visto todo cabeza Vemos el día de mañana Dice Ah dale Flash Entra el Discord No sé Mañana el torneo Janko Entra el Discord para hablar de eso Flash Dice PVP fuera de cámara Fuera de cámara Dale mano, normal Dale chicos, los espero el día de mañana Cuídense Flash FF Gracias a todos por el apoyo gente Si no sabes Bye chicos, bye 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 Black Dice Calientito Todo capa Gracias a todos por el apoyo gente Gracias a todos por el apoyo gente Gracias a todos por el apoyo gente